Provincia de Buenos Aires y para el corredor de la Ruta Nacional Número 9 Transmite NRI 753, la radio 92.3 FM El comienzo del día con toda la información y el pulso de la ciudad El primer programa de radio y televisión en simultáneo Presentan en exclusiva este programa Ramón Rosa y compañía, la firma serialista de La Responsabilidad Más de 50 años de servicio acompañando al hombre de campo con las mejores marcas Estudio contable Gigan Solimano Rivadavia 710, teléfono 423406 Osprera, obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Trabajando siempre por una cobertura social solidaria Miguel Porta 664, teléfono 430932 Class B La Añadez La Engadez La Añadez La Añadez Gracias por ver el video 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 Precios, nada. Porque ahí está para regular, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, por algo había encerrado todas las oficinas del ENACOM en el país. También, sí. Por algo. Igual había quedado la central, ¿no? Sí, un engaño de pichanga. Mándale un mail al ENACOM y a ver si te atiende. Hay una cuestión con respecto al tema de que está bajando la inflación. Me parece que hay hasta un engaño. Sí, pero hay un engaño hasta en el propio concepto. La inflación no está bajando, está subiendo menos. Está subiendo menos. Que no quiere decir que baje. Pero esto pasa porque no hay consumo. Claro. Sube un poco menos, pero no es que baja. Vamos a tener este mes otra vez un 13% de infusión. Sí, claro. Porque pasa que ellos comparan al 25% que en algún momento tuvieron, entonces se quebran cada vez que hay una baja. Sube menos. Pero la verdad es que la baja de la inflación que estamos teniendo, nosotros no nos afecta, no nos beneficia en nada. Porque siguen aumentando, todo sigue aumentando, más allá de la baja. Y además, cuando muchos dicen, ah, no hay plata y hacen esto, en realidad por ahí algunos que cobran un sueldo cada vez tienen menos margen para, por ahí hay cosas que hacían antes, ¿no? El ir a tomar algo, el comprarse una comida más o menos, o poder comer de una manera que antes lo hacía, de comprarse algún busito más, o no sé, todo lo que no son lujos ni nada. Son simplemente una familia que trabaja y quería darse ese lujo. Bueno, ahora todo eso que antes tenían un poco de margen más, no lo tienen, porque como lo hemos dicho en varias oportunidades, todos los aumentos van como asfixiando un poco más el salario de cada una de las familias. Sí, y empezás a achicar, empezás a achicar cosas que quizás, que tienen que ver con las actividades de entretenimiento, de relax, de cable a tierra. Hablamos recién de las actividades que realiza, por ejemplo, el hijo de Gabriel, los hijos de Jimena, bueno, los hijos de cada familia, que todos tienen distintas actividades. Las actividades que están realizando los chicos, ahora la mayoría van, la cuota arriba de los 10.000 pesos, la mayoría. Si vos tenés, en el caso de una familia que me contaba ayer, tres hijos y que a todos los mandaba dos o tres actividades, se le van casi 100.000 pesos solamente en eso. Entonces me dice, me da no sé qué cortarles esto, porque es lo que a ellos realmente les gusta hacer. Entonces ahí también tenés que empezar a cortar y como que muchos de esos no lo ven, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente así, totalmente así. ¿Qué más, Patricia? Bueno, se va a llevar a cabo una reunión entre el gobierno y la CGT. Bien. Es la primera reunión. Sí. Desde que asumió... Hay algunos que vienen advirtiendo ya que hay como una tendencia, de muchos años a esta parte, de los gremios, algunos de los gremios que integran la CGT, de poner un pie en cada plato. Ajá. Sí. ¿Viste? Y que siempre caen bien parados. Así que no sé en este caso cómo será la cosa. Bueno. Bueno, la cuestión es que el encuentro va a ser encabezado por el ministro del Interior, Guillermo Francos. No va a estar mi ley. Ajá. Sí va a estar desde el lado de la CGT. Van a asistir Daeri y Acuña. No Pablo Moyano. No va a estar Pablo Moyano. Y bueno, las negociaciones también por el tema de la ley Omnibus. Pero seguramente va a estar centrado en lo que es la reforma laboral que intenta implementar el nuevo gobierno y las negociaciones que van a ser las partes, digamos. Bueno, como decía recién Gabriel, en realidad la CGT está dividida. Los dialoguistas, no tan dialoguistas, los más cercanos al gobierno, que viene ya de la época de Macri, donde había un sector más opositor y otro sector que iba negociando, digamos. Sí, cambiaron un poco los nombres, porque en el momento de Macri, los que estaban cercanos a Macri eran Venegas y Moyano. Y Moyano en ese momento. Bueno, Venegas no está, y la gente que estaba con Venegas ya no está más con la derecha. Y, bueno, algunos. Y en el caso de Moyano, viste que Moyano es mollanista. Sí, Moyano, el hijo, Pablo Moyano, está en el sector opositor. El padre está en el sector dialoguista. Sí, por eso, viste. Poner un pie en casa. Sí, el Hugo está dialogando. Exacto. Está cerca de los dialoguistas. Desde casa. Sí. No, perdón, es la segunda reunión. El 24 de enero habían tenido un encuentro. Y esto se da en medio de una amenaza de paro que había mencionado la CGT. No, dijiste amenaza y dije otra vez. No, no, no amenaza de paro. Y además, esto también se da porque hubo como una especie de acuerdo o de decir, bueno, van a seguir con el tema de la financiación de las cajas de los gremios. Sí, claro, obvio. Porque, bueno. Ese es el punto. Ese es el punto principal. Si vos me seguís manejando, sigo teniendo yo la dependencia para manejar la caja, a partir de ahí podemos conciliar. Ese es el punto. Ese es el punto principal. Ese es el punto. Por eso te digo que habrá que ver después si algunos gremios que integran la CGT siguen fieles a su tradición de entrevistas y le dan el paquete con todos los trabajadores y dicen, hace lo que quieras, o cumplen con su rol como defensores. Pero ya de alguna manera se han desprendido un poco porque la CTA ha hecho paros y por fuera de la CGT, digamos. Por otro lado, fíjate que el gremio de camioneros consiguió un aumento que entienden está bien, que es lo que ellos deben cobrar por todo el trabajo que realizan. Y sin embargo acá el gobierno que dice que no va a interceder en las paritarias no homologa ese aumento. Entonces, ¿quién va a regular esos aumentos que van a tener los trabajadores de los distintos gremios? Ahí está el gran problema si esos gremios que están acercándose al gobierno van a también acordar los aumentos que van a estar pidiendo para sus trabajadores. Totalmente. Claro. Cuatro y media de la tarde en Casa Rosada es la reunión. Bueno, muy bien. Por ahí viene otro de los temas de la mañana. Hoy, Página 12, entre otros temas, pone en tapa lo que ayer fue comentario, fue en taller esto en realidad, en el programa de Fantino, lo que ayer fue el comentario de casi todo el país, que es la utilización de un falso voto de Jumbo como referencia de la baja de precios, tanto por parte del ministro como por parte del presidente de la nación. Muchos sostienen que se equivocaron y que, ah, qué estúpidos que son. Y, bueno, otros dicen, en realidad lo hicieron a propósito, nos tienen a todos hablando de esto. Sí, es capaz. Desde hace dos días. Para los que no lo vieron, porque hay canales donde no lo pasaron, en medio de la nota de Fantino, Fantino le pasa en un falso vivo un timeline de Twitter de este bot, que en realidad se llama Jumbo Bot, que supuestamente era una línea oficial de comunicación que tenía la empresa Jumbo supermercadista para dar a conocer novedades de sus precios. Y ahí hablabas de una baja de los precios. Además decía como un trabajo social, como viviendo más o menos los precios. Bueno, y Milei lo toma como referencia. Y empieza a hablar sobre la baja de los precios, qué sé yo, y en vivo, el mismo tipo que estaba manejando la cuenta, le dice que en realidad los datos eran falsos, que era una cuenta falsa. Además le exige en un momento a Fantino, poné la placa, pero tanto problema que no la encuentran además. Y bueno, estaban buscando hasta que finalmente, pero vos te guías por eso. Sí, ahí está. Entonces mirá cómo están los precios, cómo están los números, se reía. Y bueno, celebraba eso, ¿no? Pero no solamente fue noticia a nivel nacional, sino también en algunos países, el diario El País, por ejemplo, hizo referencia que era una cuenta falsa, digamos. La tomaron como un dato de fake news, como que no existía. Bueno, hubo un cuestionamiento de esto también, ¿no? La información que sigue el presidente de la elección. Es parte de la lógica del presidente. Pasa que termina siendo un tema menor porque prácticamente nadie lo tomó. Dentro del espectro de medios que cubren la actividad del presidente, prácticamente nadie lo mencionó. Y hay un porcentaje muy importante de la población, sobre todo de aquellos que lo votan en el rey, que o no se enteraron, o no les importa, o lo toman como algo menor. Exacto, ahí está. Algunos lo toman como algo menor. Dice, hay problemas más graves. Ah, sí. En otros gobiernos se han hecho cosas más graves. Esto que un presidente se guía por esto, dice, ¿a quién le está perjudicando? Dijo alguien allá. Que están falseando los datos. Y claro. Primero que están falseando los datos. No lo piensan de esa manera. Hay dos posibilidades. O están falseando los datos, o no tienen idea de en qué país viven. También. O es a propósito para que estemos hablando... Que eso es peor. Que pasen otras cosas peores que las que están pasando. Claro, bueno. No sabés que es peor. Porque que falsean los datos ya lo sabemos. Y es más común, digamos. Sí. Sí, pero es grave, digamos. Sí, obviamente. En el caso de Caputo yo no creo que pueda falsear los datos. Que pueda no saber qué es lo que está pasando. En el caso de Caputo. Sí, claro que sí. No, claro. Mi ley no sabe ni cuántos perros vivos tienen. Entonces es probable que no tenga idea de cuánto salen los precios de los productos. Sí. No, no es probable. Seguro que no tenga más tal idea. No sabe cuánto sale la leche, el pan. Ni idea tiene. Este... Así que bueno. Pero si a ustedes no les parece preocupante que un presidente de la Nación... No que no... Que no sepa dónde está parado. Ya es... Claro. Alarmante. Pero bueno. ¿Se acuerdan cuando Macri en algún momento también había... No tenía en claro cuánto cobraba un jubilado, por ejemplo? Bueno. Lo mataron a Macri. Lo criticó muchísimo, pero lo criticaron un montón, como han hecho con todos los presidentes, que por ahí algo se... Y llama la atención que Milay sigue teniendo esa cobertura con errores gravísimos que comete, muy pero muy graves, que por ahí yo creo que mucha gente no toma dimensión todavía. Teniendo en cuenta la figura, el rol, el compromiso que tiene y la responsabilidad por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, yo entiendo que ha cambiado mucho, parece en poco tiempo, pero incluso desde el gobierno de Macri hasta ahora, desde que asumió Macri hace 8 o 9 años atrás, ahora es como que hubiera pasado una eternidad. Sí. Y esa eternidad tiene que ver con el cambio generacional, tiene que ver con el avance de las redes sociales, tiene que ver con un montón de cosas que han transformado en naturales lo que antes no lo era. Fuimos naturalizando la ignorancia, fuimos naturalizando la mentira, fuimos naturalizando un montón de cosas que antes no lo eran. Claro. Que eran un escándalo. Sí, ahora no. Y bueno, hoy tenemos una sublimación de la ignorancia, parece que ser ignorante fuera la moda. Sí. Y es tremendo lo que... Y bueno, no, porque aparte las personas que estaban hartas de la corrupción, ahora aparentemente no hay corrupción. Claro. Sí, no hay nada. Bueno, por eso depende del lado que se mire, con qué vara medís lo que antes por ahí estaba mal, ahora está bien. O sea, gente que vos veías que cuestionaba ciertas cosas, ahora lo justifica, digamos, ¿no? Y da una respuesta para hacer quedar bien al presidente. En realidad ahí lo que hay que tener claro es que tiene una ideología, digamos, ¿no? Claramente. Y viste lo que se ha dado también entre los actores, con Guillermo Franchella, que ahora también se generó, digamos, hay una grieta, hay que decirlo otra vez, pero podemos utilizar otra palabra, ¿no? Entre los actores, entre los que están a favor, no sé si a favor o teniendo cierta esperanza, porque lo de Franchella tampoco fue una cosa así tan tajante. Viste que hay artistas que se cuidan de decir las cosas, de cómo las dicen, porque no se quieren meter en ningún quilombo. Y bueno, y ha sido atacado desde esa nota que le hizo no sé quién. Sí, una nota, pero además era una nota que iba por otro lado. Que iba por otro lado y que fue una pregunta así como ya despidiéndose de la nota. Sí. Y bueno, y habló de tener esperanza, de que hay que esperar un poco, bueno, y eso generó, digamos, el rechazo por parte de sus colegas, ¿no? De artistas que están del otro lado, digamos, ¿no? Sí, también hay mucha sobreactuación, ¿no? Sí, son actores. Hay mucha sobreactuación de todos lados. Son actores. Porque también Franchella tiene todo el derecho del mundo desde su lugar, de opinar lo que se le da. Claro, exacto, exactamente. Además siempre estuvo en el mismo lugar también. Sí, lógico. Como Brandoni, por ejemplo. Sí. ¿Sabés cuál es la... bueno, pero Brandoni... Brandoni es otra cosa. Brandoni tuvo así como un proceso de gorilización muy furibundo en los últimos años. Sí, es más marcado y siempre estuvo en ese lugar, ¿no? Y además Brandoni es una persona política, es actor y es una persona política. Claro, siempre fue antiperonista, eso ha sido coherente en ese sentido, pero era un antiperonista más democrático. Hoy el problema de Brandoni es que se pasó de arroz, que como que se les zafó la chaveta. Sí, como les pasó a muchos. Les pasó a muchos radicales. Ayer justamente estaban hablando de esto, ¿no? Sí. Que vos decías, bueno, porque están hablando de esto del tratamiento de la ley Omnibus y demás. Bueno, tienen esperanza en que el radicalismo, o en el caso del DNU, que puedan rechazarlo, se opongan a esto teniendo en cuenta la posición del radicalismo. Pero en realidad también hacían referencia a esto, que muchos radicales se han ido muchísimo más a la extrema derecha, por eso por ahí no está asegurado el voto de algunos de ellos, ¿no? Con lo que, si vos decís, el radical no puede acompañar esto que se está diciendo ahí. Sin embargo... De acuerdo a sus principios, a sus bases partidarias y demás. Sin embargo, muchos en estos últimos años, en este último tiempo en realidad, se han ido muchísimo más para el lado, digamos, que en algún momento era impensado, que puede llegar a tener esa posición. Fueron escalando gradualmente, primero con el PRO, con Macri, con la unión con el PRO. Sí, que hasta ahí era un proceso lógico. Ponerle aceptable incluso, ¿no? Y ahora se fue todo al diablo. Muy desbordado. Bueno, hablando de gobiernos anteriores, inhibieron los bienes de Alberto Fernández, estapa de Clarino y la justicia investiga al expresidente por la causa de los seguros. Bueno, menos mal que llega esto cuando se jubiló, veo que ya lo jubilaron. Sí, exacto. No tiene muchos bienes Alberto Fernández, hasta donde sé, de hecho vivía en la casa de Albístur, así que... Sí, pero debe tener un departamento. Me imagino que sí. Un auto. Algo debe tener, la verdad es que no sé cuánto. Una finca, un campo. Pero no se sabía de mucho que tuviera, capaz que ahora descubrimos que tenía un montón de cosas que no sabemos si las tenía. Claro, creo que él había dejado, cuando asume, digamos, todos sus bienes, que era un departamento, había dicho una B, no sé qué acto. Y sí, la declaración jurada, ¿no? Claro, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer todos los presidentes. Claro. Y ahora le dieron, sí. Bueno, decisión del juez Ercolín y la investigación inicial había sido del propio diario Clarín. Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que había operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales. Y aparece ahí la inhibición. Alberto Fernández y también para el broker. Claro. Tenga cuidado con su broker, Patricia. Y amigo íntimo del expresidente Héctor Martínez Sosa. Hace algunos días, creo que fue Victoria Donda, que sabía, digo que todos sabíamos que Alberto Fernández era un inútil, pero no que era un corrupto. Claro. Así que bueno, vamos descubriendo cosas. Se van descubriendo cosas. Mira vos, tenía sus chanchullos ahí, Alberto. Vamos descubriendo cosas. Bueno, ¿algo más que haya quedado por ahí? No, y algo más que sí, vamos a contar brevemente, es que un nuevo viaje va a ser el presidente de la nación. Ya, anoche salió. Anoche salió, acompañado de su hermana. Bueno, va a recibir el... va a ser reconocido como embajador internacional de la luz. Embajador internacional de la luz. Lo entrega de Denor. Lo entrega de Denor, sí. No la cooperativa nuestra, porque si no le van a hacer problemas al presidente. No la cooperativa. No, eso va a ser en Miami. En Miami, Miami. Y va a ser en una reunión donde va a estar reunida la comunidad judía. Es la comunidad judía, hay que aclarar esto, porque alguien ayer pensaba que era alguien del gobierno de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con esto. La comunidad judía es una parte de la comunidad judía. Claro, una parte. La secta. Sí, esta no es la mejor opción del judaísmo. Es la secta a la que pertenece a Mireille. Claro, exacto. Tiene varias denuncias y personas detenidas y demás. Exacto. Así que está en Miami. Sí. En Miami va a recibir ese reconocimiento. Fue con cariño. Y después, es una agenda bastante nutrida, porque salió hoy, el sábado tiene previsto ir a Texas. A Texas. A Texas. A Texas. Sí. Sí, va a estar visitando la fábrica de Max. Ah, qué lindo. De Elon. Le va a dar un abrazo. Sí, se va a reunir con él incluso. Qué lindo. Así que ahí vaya a saber qué es lo que sale de esa reunión. Qué lindo que la gente se quiera. Va a visitar la fábrica de Tesla. Bueno, y ese mismo sábado va a volar desde Miami hacia Copenhague. Ajá. Sí. El lunes va a mantener un encuentro con el primer ministro de Dinamarca, Mitt Fredricksen. Ah, porque le compraron los aviones que le... los aviones esos que tiró... Norteamérica tiró unos aviones ahí en Dinamarca y le dijo, o sea, hace lo que quiera. Y los dinamarqueses le dijeron, no, esto no nos sirve ni para... ¿A quién se le podemos encajar esto? Y los ya que le dijeron, para, a ver... Ah, ahí ganó las elecciones en Argentina a uno que vos le metés cualquier buzón y nos encajaron los aviones a nosotros que Dinamarca no quería. Y además, la novedad es que Milley va a formar parte de una especie de vuelo como copiloto. Muy menem eso. Sí. Este, y se tuvo que hacer un chequeo médico antes de... De hacer el vuelo. De hacer el vuelo. Bueno, pero esos aviones... ¿Eso es psicológico? No, 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 un chequeo físico. Ah, ayer hablaban esto, ¿no? No tenemos para comprar repelente, pero sí tenemos para comprar aviones que encima hay que arreglarlos aparentemente. Claro. Porque hay que acondicionarlos, hay que... Bueno, no son los aviones, como decías, no son nuevos y están muy... Y además tienen bastante problemas esos aviones. Entonces, encima hay que repararlos. Por lo tanto, hay que desembolsar cierto dinero para acondicionarlo, que no sé para qué lo vamos a usar. Bueno, quienes conocen de esto son aviones para la Fuerza Aérea. Quienes conocen de esto sostienen que había una licitación ya en pleno proceso para la compra de aviones chinos. Que cuando llegué a mi ley, dijo, chino, no, pero los chinos, dio de baja todo ese proceso y le termina comprando, en vez de aviones chinos nuevos, porque había que renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea, en vez de comprar aviones chinos nuevos, le va a comprar aviones usados de segunda mano a Dinamarca, que son norteamericanos de descarte. Claro. Son 24 aviones. Claro. Pero bueno, a todos hay que hacerles algo, aparentemente. Hay que ponerlos en condiciones, en realidad. Sí, claro, claro. Y cuando un país descarta un avión que tiene actividad... Algo que a veces se te termina saliendo más caro que si hubieses comprado uno nuevo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, hace un poco lo que se debatía. Y además la otra cosa, ¿no? ¿Qué hipótesis de conflicto? A ver que hay que renovar la flota de aviones, está bien, es lógico, pero ¿qué hipótesis de conflicto tenemos nosotros como para priorizar el gasto en defensa hoy, antes que el gasto en comida? Claro, por eso decía, si era tan necesario... O en repelente, como decía... Claro, si era tan necesario ahora comprarlo, si eso podía llevar a darse más adelante, teniendo en cuenta la situación en la que estábamos, en el contexto que estamos viviendo, donde necesitamos repelente, por ejemplo, y no tenemos... Con el presidente que tenemos, podemos armar una guerra de un día para otro. Sí, ¿no? Con cualquier país. Espirales no se encuentran, digo, espirales, repelentes, acá mismo en San Pedro. Bueno, llegaron la primera importación de repelentes. ¿De México? Sí. Es una donación eso. Es una donación a Cáritas. Sí, porque es una donación. Sí, pero Cáritas, ¿qué onda? Y Cáritas lo va a distribuir en todo país. ¿En dónde? Porque no le tienen mucha confianza al gobierno, entonces lo dieron a Cáritas. Sí. ¿Y a dónde lo van a entregar? No sé. ¿A las iglesias? Acá hasta ahora no debe ser en la iglesia. Y no, capaz a las distintas sedes de Cáritas. Claro. Y acá tenemos, por ejemplo, recibirán acá y a las iglesias, no sé cómo será la entrega. Bueno, va a ir a un sector también, entonces. Claro. Y al sector más necesitado, sí. Claro, va a ir a un sector. Sí, claro. Bueno, no sé. Igual hay una cosa que entender también. Efectivamente hay un presupuesto asignado a defensa que no es el mismo que el que sirve para comprar repelentes. Eso también, antes que nos lo digan, lo vamos a decir. Pero en un gobierno que dice que financiar una película pone en peligro el hambre de los chicos del Chaco, bueno, ya que todo tiene que ver con todo, también podemos mezclar el presupuesto de los aviones con el de los mosquitos. Sí, siempre se mezcló todo, ahora capaz que tampoco no se acepta. Pero es cierto también, más allá que hay, que cada área tiene su presupuesto para gastar lo que quiera, digamos, esto de las prioridades en el momento que está atravesando el país, eso es más o menos lo que está planteando. Va a llevar a los chicos chaqueños a pasear por avión. Con aviones. Claro. El avión es el avión. El avión es el avión. Busquenle el lado del entretenimiento. Como en la isla de la fantasía. Claro. El avión es el avión, tatúo ahí. Claro. Grosso, tatúo. Bueno, listo, terminamos acá. Terminamos. ¿Les parece con los títulos? Bueno, no sé si le quedó algo, Betty, de los nacionales. ¿Nada? Bueno. Un par de mensajes para cumplir con los tempraneros y nos vamos a la primera pausa, después ya entramos en lo local. 889, nos estaba saludando como todos los días, muchas gracias. 349, el canal pagué 22.000 pesos, nos dice. Con cable y todo, creo que se fue a eso. Sí. Ahora, igual yo estoy con una promoción, pago un poco menos, pero sí. Va, no me fijé. Pagaba menos. 685, en tala, llovizna, frío, feo, el cable se fue a 18.000, mes a mes aumenta, nada cambió, el servicio a veces no anda, ni descuento nunca hubo, no sé. Cuando dice cable... Yo supongo que debe ser cable internet. Claro, porque viste que además tienen el combo, internet, el cable y en algunos casos también la telefonía. La telefonía. Claro, pero hay mucha gente que sigue teniendo el cable básico, que eso lo tele. Pero vos podés tener el paquete de cable básico con o con el teléfono en el caso de, bueno, vamos a nombrar, en el caso de Flow personal y... Claro, pero por eso. Te arman un paquete que vos quieras. Podés tener solamente cable, podés tener cable internet, que la mayoría tiene así, con el servicio básico o con HD o con Flow. Tenés distintas alternativas. Y si no, podés meter todo eso en un paquete con personal, con la línea de teléfono. Y después tenés también, la otra compañía que tenemos acá de cable, también tiene un paquete... Exactamente, de internet y telefonía. Sí, cable, lo mismo. Bueno, todos esos servicios pueden ahora aumentar de acuerdo a lo que la empresa tenga ganas. Bueno, yo pagué 19, tengo que pagar 19. 19, bueno, por eso está todo más o menos igual. Bueno, 517 nos pregunta, otra vez nos preguntan si es cierto que el correo cierra junto a Sara Terramayo y San Nicolás. No tenemos información oficial, estaremos esperando que llegue. Lo único que se sabía de eso es que habían despedido a algunos trabajadores. Es lo único. Ahora, de ahí al cierre, no sé si, por lo menos hasta ahora no hay una información concreta, digamos. No hay información concreta. No hay información concreta. Sabemos que algunos amigos que trabajan ahí nos están escuchando, que nos avisen si saben algo. Entiendo que hasta ahora no hay nada oficial. Nos dice acá, parece que fuera un gobierno viejo. La corrupción es de este gobierno también, no nos fijamos en el anterior, son todos iguales. Sí, en algunas cosas son todos iguales. En algunas cosas son todos iguales. Y en otras tienen particularidades que nunca habíamos tenido, ¿no? 6, 7, 8, lo de Alberto Fernández es todo chamullo. Primero salen los medios y luego se mueven las causas. Bueno, ha sido así. Lo que se llama el lofer es eso, ¿no? Embargo de Bienes tiene un departamento grande en Avenida Libertador y dos autos comunes. Todos payasadas para que la gilada esté entretenida. Alberto se equivocó en no meter preso a Macri Caputo. Solo eso porque la pandemia, su gobierno, porque en pandemia su gobierno fue el mejor de América. Después de la pandemia y con la deuda de Macri no tenía mucho margen, más allá de que nunca fue peronista. Es como Salazar y con Carrasco. Es como el chiste de la viuda de un radical que tiene 80 años y es virgen. No se nace con un amigo radical. Hubo un estudio que salió la semana pasada, creo, respecto del comportamiento que tuvieron los distintos países en el tratamiento de la pandemia. Y bueno, Argentina fue uno de los mejores países que, digamos, pudo manejarla en cuanto a la compra de... Primero, las medidas que tomó y fundamentalmente la vacunación, que fue uno de los países que mejor llevó. Por eso, si bien, obviamente, lamentablemente tuvimos muchas personas que fallecieron como consecuencia del COVID, pero también se evitó que muchos más tuvieron el mismo final. Y además, como se fue preparando en poco tiempo, los hospitales y demás, hicieron incluso hospitales modulares, cuando en ese momento recordemos que teníamos una Secretaría de Salud a nivel nacional. Por lo tanto, también hubo que poner y acondicionar muchísimos hospitales para poder contener tanta demanda y evitó lo que pasó en Italia, en España. Recordemos que fueron momentos muy difíciles. Sí, pero igual la gente se queda con el vacunatorio VIP y se queda con la fotito del cumpleaños de la esposa de Alberto Fernández. Se queda con eso. Por eso hay que ser y parecer. Pero un grupo se queda. Se queda con eso. Se queda con eso y no con otro. Lo otro que también estuvo mal eso, ¿no? Pero por supuesto. Estuvo mal lo del vacunatorio VIP, estuvo mal lo de Alberto Fernández, pero en realidad, si bien hubo un vacunatorio VIP, nadie quedó sin vacunarse de aquellos que quisieran hacerlo, digamos, ¿no? Pero es cierto, siempre se queda con algo de eso, ¿no? 4-6-3 nos dice que para los mosquitos hay que prender bosta de vaca, vieja receta del campo. Sí, sí. ¿Qué digo que...? Es que muchos están haciendo el maple de los huevos. Ah. Es largo, un humo tremendo, pero están prendiendo el maple de los huevos que lo hizo una amiga, después tenés que esperar que todo el humo se vaya. Sí, y no en un lugar cerrado. Y no en un lugar cerrado. Pero en Buenos Aires, como saben que esto está sirviendo para lugares abiertos, por ejemplo, estaban vendiendo el maple a 500 pesos. Claro, sí, sí. Están vendiendo el maple a 500 pesos. Sí, después te agarran enfermedad respiratoria. Sí, sí, después uno piensa si no nos merecemos lo que nos pasa. Sí, nos merecemos a Milley, a los marcianos, a todos. Totalmente. 8-3-9, que digo que es Milley, compra aviones de rezago de la guerra de Vietnam. Dice que va a ser un vuelo. Digo, no tendremos suerte. No, ya no sé. 1-1-1, buen día, en casa. Llega Red, cable compact de fútbol e internet, 32.000 pesos vino. Carísimo. 7-3-2, buen día. Ustedes no saben lo feo que es despertar y escuchar hablar de un ser despreciable, de un incestuoso maniático. No lo nombro, pero no le den más importancia porque esa lacra se hace más grande y más se ríe de los argentinos. Nos dice Fabián. No lo quiere, me parece. No sé de quién está hablando. No sé de quién está hablando. No lo quiere, encima. 7-4-6, buen día. Hoy a las 4.30, el muchacho que... Bueno, por calle Pavón, entre Rivadavia, Salta, Almafuerte y otras. En las calles, andaba molestando. Ah, pero ese es mi barrio. Que molesta a la gente, a los vecinos. Nos dice una persona que anda con unos perros. Ah, porque no fue a una casa. Lo conozco al muchacho, me lo crucé ayer un par de veces. Está, es una persona que tiene un problema. Sí. Un problema y bueno. Sí, pero es cierto que a las 4 de la mañana te andan por ahí. Yo lo he visto caminando, incluso ha pasado por mi casa con los animales. No molestando, digamos. Pero bueno, aparentemente a la madrugada estaba un poco complicado. Sí, ya sé quién es. Es un chico joven. Bueno, sería bueno que se le pudiera dar una contención también. Sí, obvio, más vale. Una intervención médica. Es cierto. Es cierto. Bueno, y lo último. Esto se lo dejo para que lo reflexionen ahora en la tanda. 873 nos dice, buen día. ¿Alguien sabe qué se puede hacer con las plumas de los pollos? No puedo comer otra cosa porque no me alcanza. Ah, no, yo no lo que le puedo recomendar. Bueno, después si quiere leo. Ahora en la receta, vayan preparando una receta con plumas de pollo. Yo no sé. Que en un ratito lo ponemos al aire. Bueno, 7.47, seguimos, dale. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. Equipo de Radio. Comienzo de Espacio Publicitario. Frumento, asesores de seguros. Paseo obligado. Obligado 192, local 4. Teléfonos 03329-437540 y 1554-3037. Ivo.frumento.com. Frumento, asesores de seguros. Cantina náutica. Una cocina única. Y las mesas con mejor vista de la ciudad. Desayunos y meriendas en un lugar incomparable. Almuerzos y cenas a la carta. Enterate de todas nuestras novedades llamando al 425-202. Agasajá o agasajate. Comiendo en el club. En Cantina náutica. Por supuesto. Juan de Garay 10. Club Náutico San Pedro. Acceso libre. Limpilux. La mejor calidad en artículos de limpieza sueltos. También todas las marcas. Productos de perfumería, bazar, saumerios y líneas a firus. Si llevas tus bidones, tenés esta super promo. Cinco litros de detergente. Cinco litros de lavandina. Cinco litros de desodorante de ambiente. Cinco de suavizante y cinco de jabón líquido. Limpilux. Once de septiembre, mil trescientos setenta y cinco. Abierto de lunes a sábados. De nueve a veinte a treinta horas. Teléfono cuarenta y siete. Cero cinco cero uno. En estos momentos en que el gobierno pisotea nuestros derechos, necesitas de un gremio que te defienda. Que luche a tu lado. Que reivindique tus derechos. Afiliate. ATE no responde al gobierno ni a la patronal. Siempre junto al trabajador estatal, nacional, provincial y municipal. ATE lucha. ATE gana. ATE crece. ADC Coaching. Escuela de conductores y luz verde. Una forma segura y profesional de capacitarte en conducción de vehículos. En la ciudad, vehículos doble comando. Con seguro de autoescuela. Cámara a bordo para verificar tu desempeño y el nuestro. Clases adaptadas a tus tiempos de aprendizaje. Para principiantes. Avanzados. Temor al tránsito. Estacionamiento. Ruta. Formamos conductores seguros y conscientes. Consultá capacitaciones especiales. WhatsApp 1139 55 31 30. Instagram. ADC Guion Bajo Coaching. Teléfono 3329 42 50 55. Avenida Sarmiento 1830. San Pedro. Si estás por contratar un sistema de alarmas, consultá con tu vecino. Él seguro ya tiene instalado un sistema de San Pedro Alarmas. San Pedro Alarmas. Alarmas monitoreadas. Desde hace 22 años, protegemos hogares, comercios, establecimientos rurales e instituciones. Líderes en alarmas monitoreadas. Especialista en sistemas de detección perimetral. San Pedro Alarmas. Una empresa local, atendida por sus propios dueños. Seguridad electrónica para la vida. Tenga la tranquilidad de saber quién lo cuida. San Pedro Alarmas. La verdad en seguridad. Mitre 1016. Teléfono 03329 422 860. O WhatsApp. 3329 55 55 55. Con el respaldo que nuestros afiliados merecen y propuestas renovadas en formación y capacitación, seguimos trabajando todos los días desde el Sindicato de Empleados de Comercio. En nuestra Casa de la Cultura han comenzado cursos y talleres a través de nuestro Centro de Formación Laboral 402. Está abierta la inscripción para limpieza institucional. Herramientas de marketing y venta digital. Apoyo en seguridad e higiene industrial. Además, en el Sindicato ponemos a disposición de las familias apoyo escolar de nivel primario y secundario. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas en la sede central de Pellegrini 472 para brindarte toda la información. Sindicato de Empleados de Comercio. Secretario General Marcelo Mosteiro. Sede central y oficinas Pellegrini 472. Casa de la Cultura. Mitre 455. Contacto 3329. 63-23-22. Romero Maderas. Empresa familiar con más de 40 años en el rubro. Ofreciendo todo tipo de maderas. Machimbres, DEC, fenólicos, meolos, postes tratados y cortes a medida. Depósito en Santa Lucía. Entregas en San Pedro. WhatsApp 3329-5484-64. Facebook Romero Maderas. Correo Romero Maderas 2020 arroba gmail.com. Norte Bonaerense. Seriedad y profesionalismo al momento de informarte. Enterate de todo lo que pasa en San Pedro, Arrecifes, Varadero, Capitán Sarmiento, Campana, Carmen de Areco, Colón, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate. ¿Querés estar siempre informado? Visita www.nortebonaerense.com.ar Norte Bonaerense. Fin de espacio publicitario. Te levantas, escuchas, ves. Equipo de radio. Aún dice los resultados de los sorteos de las quinielas y loterías. Agencia El Asombro. Agencia El Asombro. Bueno, vamos con los resultados de las quinielas, Betty, si le parece. Bueno, cómo no, cómo no. A ver qué pasó anoche en los sorteos nocturnos, comenzando con la quiniela de la ciudad a la cabeza, el 2516, que es el anillo. Parece que hay casamiento, compromiso o algo de eso. Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. La historia le tiene que ser Gabriel. El señor de los anillos. Sí. Segundo premio, 8.260, tercero, 2.889, cuarto, 2.690, quinto, 11, sexto, 61, séptimo, 880, octavo, 1.525, noveno, 8.115 y décimo, 6.711. Vamos ahora a la quiniela de la provincia de Buenos Aires, el 7.083, el 7.083, el 83 en la jerga de los sueños es el mal tiempo. Ah, bueno, justo. Está lloviendo ahora, San Pedro. Está lloviznando, sí. Está lloviznando, sí. Octavo, 8.140, noveno, 7.835 y décimo, 3.538. Y para finalizar, la quiniela uruguaya, ¿sí? Que a la cabeza salió el 9, con dos ceros adelante, mire, con los huevos adelante y el 9. Exacto. Ojo. El pascua, ella viene con lo de pascua porque comió uno y le faltó comer el otro. Sí. El 9 es el arroyo. El arroyo. No sé, el anillo se puede haber caído en un arroyo en pleno temporal. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no sé después qué... Hay que utilizar la imaginación. Muy bien, muy bien. Puede desatar en cualquier cosa eso. Sí, aparece Frodo. Aparece Frodo, sí. ¿Por qué no? Sí, 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 sí. ¿A levantar el anillo? Mi precioso también. Sí. Obvio. Por Dios. Precioso. Exactamente, que se mete, es un clavado para... Totalmente. Este, para encontrar, porque él es el que quiere el anillo. Exactamente. Sí, sí. Pero un clavado en el arroyo, pobre, final. Sí, pero el arroyo tiene una parte onda. Onda, sí, sí. Ah, porque si no, vamos a hablar de un final trágico. No, porque si no se termina el personaje. Claro. Y tiene que durar hasta el final. Tres películas. Sí, por lo menos. ¿No vamos a hacer la continuación? ¿De qué? ¿Del Señor de los Anillos? Sí, sí, la serie. La serie. O... Ya hay una serie, sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Listo, chicos. Pasemos a otra cosa. Aplició los resultados de los sorteos de las quinielas y loterías. Agencia El Asombro. 11 de septiembre, 2207. Horario de atención de 8 a 20.45 horas. Te levantas, escuchas, ves, equipo de radio. Si hay infierno para mí y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad, viene un disparo, una canción, se hace grafite en mí. Un grafite en mi interior, me dice que de mañana es hoy. Y... Me siento mucho mejor sabiendo que de mañana es hoy. Otra vez Si hay un cielo para mí Y hay un cielo para vos Que nada nos separe Por favor Todo el tiempo que perdí No lo voy a repetir No quiero ser igual a lo que fue No miro más Televisión No hay nada para ver Salgo a pasear Por la ciudad Y en un disparo Una canción se hace grafite en mí Segundos para las 8 de la mañana En la República Argentina Vamos a entrar en las noticias De esta hora con Patricia Pacini Que hace media hora que está preparando Todo el servicio informativo Sí, me dio calor Exactamente Sí, ahora empezó a hacer calor Porque estamos así Están pidiendo que hablemos de las amenazas Que hay, que no hay Después estamos haciendo todo Un preparativo de todo lo que sabemos de ayer Sí, obvio Igual hoy no hay amenazas Ya eso es noticia Por lo menos hasta ahora Bueno, puede ser con todo el trabajo que se hizo ayer Que después por ahí le vamos a contar después de las noticias Pero por supuesto Bueno, las 8 noticias ahora Con Patricia Pacini Enseguida seguimos Te levantás Escuchás Ves Equipo de Radio Presenta las noticias Frear Una empresa local Que crece y hace crecer A nuestra comunidad La Radio presenta Noticias Noticias ¡Gracias! 14 grados, la temperatura actual, la hora 8, un minuto. Nacionales. El gobierno presentó los proyectos de la nueva ley ómnibus y la ley medidas fiscales. El gobierno insiste con su ley ómnibus y su objetivo de restablecer el impuesto a las ganancias, por lo que ayer envió a gobernadores y legisladores la nueva versión de la iniciativa que junto con el proyecto de ley de medidas fiscales. Se trata de dos iniciativas que el gobierno espera que se discutan en el Congreso, por lo que se descarta que por el debate y la discusión en el recinto puedan sufrir algunas modificaciones. Reforma laboral y evitar otro paro. Los objetivos del gobierno para la primera reunión con la CGT. El día exacto en que mi ley cumple cuatro meses de gestión, se llevará a cabo la primera reunión entre la administración y la cúpula de la Confederación General del Trabajo. El encuentro será encabezado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y se aceleró tras un potencial nuevo paro general. Al mismo tiempo buscarán apuntalar ejes clave de la ley de bases, en especial los apartados referidos a la posible reforma laboral que el gobierno primero intentó establecer por decreto, pero que luego fue frenado por la justicia. Rusia suspendió por segundo día consecutivo el lanzamiento del cohete pesado Angara A5. Rusia suspendió hoy, en el último momento y por segundo día consecutivo, el lanzamiento del cohete pesado desde el cosmódromo Bostochín, en el lejano oriente ruso. Al igual que el martes se dio la orden de cancelar el lanzamiento, así lo anunció la maniobra el locutor de la agencia espacial rusa. El lanzamiento debía tener lugar a las 12 horas local, tras lo cual el módulo propulsor Orión, con la carga de prueba, se desacoplaría del tercer escalón de la Angara a los 12 minutos. Al menos 5 muertos y más de 30 heridos por un incendio en un edificio residencial de Hong Kong. Un voraz incendio se desató en las primeras horas de la mañana de hoy, en el edificio residencial del concurrido distrito de Kowloon, en Hong Kong, dejando un saldo de al menos 5 muertos, 2 mujeres y 3 hombres, y más de 30 heridos. El siniestro, que comenzó alrededor de las 8 horas local, en una construcción situada en la intersección de las calles Jordán y Natán, fue reportado a la policía tras escucharse explosiones y observarse una densa humareda cubriendo el edificio. Carlos Cassini asumió formalmente en el consorcio. En el muelle cabecera del puerto tuvo lugar ayer el acto de asunción del abogado como nuevo presidente. Estuvieron presentes el subsecretario bonaerense Juan Cruz Lucero y el intendente municipal Cecilio Salazar. Participaron de la ceremonia funcionarios, concejales, empresarios, trabajadores y autoridades de organismos. Durante su discurso, Cassini destacó el trabajo del personal, habló sobre las obras en marcha y destacó la posibilidad de ampliar la oferta de servicios del puerto. Continúa la campaña contra la rabia. La vacunación para perros y gatos a cargo del departamento Canino se establecerá este miércoles en el barrio La Tosquera. De 9 a 10.30 el equipo del área recorrerá el barrio y luego de 10.30 a 12.30 se trasladará en la sede de Envión. Este miércoles en el MEX se proyectan las películas Godzilla y Kong El Nuevo Imperio a las 20.30 y 23.30 Kung Fu Panda a las 18.00 La Primera Profecía a las 20.50 y 23.10 Artur de Kinn a las 18.15 14 grados, la temperatura actual, ahora 8, 6 minutos. La noticia en la radio Siempre está Acercó la información Prear, pretensados argentinos Sociedad Anónima Desde su planta de Río Tala Haciendo realidad El sueño de crecer día a día Construyendo para todo el país La noticia en la radio Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things a week will be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars Música 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 I feel the love, and I feel it burn Down this river every turn Hope is off, well let it work Make that money, watch it burn Oh, but I'm not that old Young, but I'm not that old And I don't think the world has sold I'm just doing what we told And I Feel something so wrong I'm doing the right Thing 8 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Cuando pasan cosas así, medio sistemáticamente, en una ciudad tan chica como San Pedro, el día que no pasa, tenés como abstinencia. Entonces, como que está todo el mundo preguntando, pero no hay amenaza, pero no hay amenaza. Parece como que hubiera ganas de que... No van a decir nada. No, no decimos nada porque no pasa nada, no noticia, no es nuestra característica. Pero bueno, sí hay una investigación que pasó, como lo adelantábamos ayer, que iba a pasar a la Justicia Federal desde la Fiscalía de la doctora Viviani. Pasó a la Fiscalía Federal a cargo del doctor Dilelo porque se trata de un delito federal que es intimidación pública, como ya lo veníamos adelantando, el 2.10 del Código Penal. Bueno, ¿qué novedades hay, Betín? Bueno, ayer estuvieron, digamos, desde cerca de las 9 de la mañana hasta las 19.15 horas trabajando el grupo de brigadistas antiexplosivos porque tenía que recorrer no solamente todas las escuelas que se vieron afectadas, sino que además, como lo decíamos ayer, los bancos, la biblioteca. La amenaza fue destinada al Consejo Escolar, pero tuvieron que evacuar todo el edificio, en la parte del registro civil, pero concretamente iba destinada al Consejo Escolar. Entre ellos también estaba la Biblioteca Popular. Bueno, toda esa tarea se terminó de hacer a las 19.15 horas y ahí es cuando se resolvió, desde la Jefatura Distrital, teniendo en cuenta que todo estaba en condiciones, que no había ningún inconveniente, iniciar las clases en el día de hoy. En el medio de eso, bueno, comienza a trabajar, como lo decía recién Gabriel, la Justicia Federal, si bien venía haciéndolo trabajando la Policía de la Provincia y la doctora del Valle Viviani, ya ellos entendían que era un delito que iban a tener que trabajar, por lo tanto, el fiscal Dilelo, que en realidad acá está subrogado Juan Seslao Insúa, el que va a hacer el trabajo aquí en San Pedro, venían trabajando en forma conjunta, que después vamos a ver si podemos charlar con él, si es que puede hacerse un ratito de tiempo, dijo que tenía mucho trabajo, pero iba a tratar de charlar con nosotros. Ahí, en una de las escuelas, secuestran una de las computadoras, que, bueno, van a analizar, entienden que puede haber muchos elementos, tienen todos los elementos de los mails que han enviado y que nos decía, ahora lo que están haciendo es la etapa de recolección de pruebas, las que tienen y las que van a ir recolectando, estuvieron reunidos ayer con la parte de educación, encabezada por Lorena López, parte de la policía que estuvo investigando, que hay detalles que por ahí seguramente nosotros no sabemos ni lo van a decir. No, lógico, por supuesto. Obviamente, para no entorpecer la investigación, el trabajo que han realizado los peritos en explosivos, ayer que hubo una reunión también, todo esto está a cargo del área específica que es de ciberdelitos, que es la UFESI, que es la Unidad Federal de Ciberdelitos, y que entienden, por ahí puede resolverse pronto o a veces va a demorar más tiempo, depende de cómo venga el sistema y demás, ¿no? También se habla de un sospechoso que hay, esto sale de la parte de la justicia, pero bueno, eso a mí no me lo dijeron, sé que hay algún otro compañero que maneja esta información, que habría un sospechoso, sospechoso porque no tiene la certeza que fuera esta persona, pero bueno, vamos a ver si eso después se confirma. Lo cierto es que ya pasó la justicia federal, que ya se está investigando, que quieren hacerlo rápidamente, porque entendieron que han revolucionado, esto se pasó de broma. Y además, a ver, que esto lo decíamos, si fue verdaderamente un chiste, si hay algún grupo, si es una sola persona o son dos, si es local, si es alguien que lo está haciendo desde otro lugar, si es alguien que está desequilibrado, digo esto porque textualmente fue la palabra que me... Que utilizaron. Que utilizaron cuando me decían, digamos, sobre cómo están manejando la... El perfil de esta persona, ¿no? O de las personas. Tienen que evaluarlo, claro, de cómo está la investigación, si es algún grupo organizado que hace este tipo de cosas, no descartan absolutamente nada, aunque algunos dicen, eh, tanto no, desde lo más importante que parece ser, hasta alguien que puede estar organizado para hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro. Así se maneja la justicia en este caso. Porque aparte hay que ver si esto es nuevo, digamos, dentro de lo que es una amenaza a una escuela, o si es algo nuevo, son elementos nuevos, me parece que van dentro de lo que ha sido una amenaza de bomba acá en San Pedro o en otra ciudad. Lo que es nuevo es el mecanismo. Exacto, claro. Nunca se había utilizado como mecanismo un correo electrónico. Exactamente. Que en términos de, vamos a decirlo de esta manera, en términos de jerga común de los delincuentes, es como ir a robar y tocar timbre. Sí, una cosa así. Porque dejaste los dedos marcar por todos lados. Claro, claro. Pero bueno, qué sé yo, salvo que estemos ante un genio de la informática, la verdad es que no parece que fuera muy complejo poder encontrar de quién se trata. El mecanismo y la ampliación de la amenaza, digamos. Sí, pero el tema es que al ser reiterado, siempre desde un mismo mail, tenés más posibilidades de hacer el camino inverso, de seguir la ruta informática y poder determinar desde qué computadora o computadoras se enviaron las amenazas. No para quien conoce, obviamente no lo voy a hacer yo, que no tengo ni idea, pero para quien conoce no es tan complejo. Sobre todo cuando es reiterado y sistemático. Por lo tanto, bueno, una de las pruebas elementales que se han secuestrado en estas últimas horas es la computadora a la que se recibieron las amenazas. A partir de ahí se hace el seguimiento. Que esa está en la escuela normal, la computadora. Bueno, secuestraron esa computadora. Por eso él decía, hay algunos casos que son bastante pronto, lo pueden esclarecer, y otros dependiendo de cómo se ha manejado la información, ahora que hay tantos hackers y demás, pero no creen que estén detrás de algo así, en este caso en particular. Además, como decías, también viene siempre del mismo mail, siempre de la misma casilla. Uno puede entender, uno notaba como que hay cierto optimismo para poder llegar rápidamente, digamos, ¿no? Pero que tenga todo el... Hay que ver después con quién es el responsable de todo esto, ¿no? Pero la idea es que esto se pueda resolver pronto para llevar tranquilidad, fundamentalmente, porque entienden que, más allá de que puede ser un chiste también, textual, todo lo que me decía, que fui anotando, generó una revolución importante. Claro. Y preocupación, porque ayer, por ejemplo, en todas las escuelas y los más chicos, el único tema del que se hablaba era este para los chicos, ¿no? Sí, sí. Y las conjeturas, digamos. Y las conjeturas. Ellos también... Había otros que aprovechaban y hacían chistes y empezaban a enviar algunos mensajitos que nada tenían que ver. Sí, sí. Y con nombres, digamos. Y con nombres, dando nombres de chicos que... Bueno, entonces... Esto, cuando pase, y si se confirma que efectivamente fue una situación propia de adolescentes o lo que sea, habrá que poner la mirada muy enfáticamente en qué fue lo que pasó para generar un contexto en el que esto ocurra. Porque un chiste es un chiste, aislado puede ser, ya cuando toma este cariz, si efectivamente estamos hablando, como la primera de las hipótesis indica, que se trató de alguna situación originada, no sabemos en qué contexto, dentro del ámbito de los pibes, tendremos que ver exactamente qué fue lo que pasó para que ese chico llegara al punto en el que tiene a toda una ciudad en vilo y hasta qué punto esto queda acá y no termina en una situación más grave dentro de algún tiempo. Tengamos cuidado con este tipo de cosas porque yo no me olvido más es que algunas situaciones, no quiero mezclar peras con manzanas, pero algunas situaciones de extrema violencia que se vivieron en este país empezaron con un grupo de marginales mandando mails, amenazando, publicando cosas por internet y después terminó un tipo con un chumbo en la cabeza de una persona. Y no nos olvidemos que este tipo de cosas empezaron a tener una escalada de violencia a partir de la pandemia para acá. Por eso me parece que más allá de lo que después termine dando la investigación, descarten, si eso sí, descarten, se lo digo a vecinos de San Pedro y fundamentalmente a algunos integrantes de la comunidad educativa que la verdad es que yo no puedo creer que estén abonando esa hipótesis, descarten que haya una guerrilla de militantes montoneros o de la Cámpora. Sí, ayer nos llegaba ese enfoque. Un disparate. Bueno, descarten eso porque la justicia no está trabajando sobre esa cuestión, no hay nada que oriente a pensar que haya nada que tenga que ver momentáneamente con lo político, al menos no orgánicamente de ninguna manera y si fuera así estaría sucediendo en todo el país. Esto es algo propio de San Pedro que se está investigando en el contexto de San Pedro por ahora. Exacto. No se descarta que la persona o las personas tengan alguna ideología. la ideología política y toda esa cuestión. Exacto, exacto. Pero bueno, ayer alguien me preguntaba esto, me decía, vos sabés que están comentando esto, ¿sabés de algo? Digo, no, no, descarté. ¿Eso qué fue? ¿Alguien que lo dijo en voz alta y lo revivieron como loro? Mirá, me tocó dos situaciones puntuales, una la conté ayer cuando estaba esperando para hacer una nota con Barra y Bar en la parroquia del Socorro, pasó una persona y empezó a gritar que eran los de la Cámpora. Esto es lo de la Cámpora, hay que cortar el cote, no sé qué. Bueno, y al día siguiente me entero, bueno, aparte del comentario del comentario de Bar o el comentario de los comercios, que también había gente que te lo decía cuando ibas a comprar algo, en el ámbito intrascolar, no vamos a dar demasiados detalles, hay gente que empezó a decir esto yo ya lo viví con los montoneros y con no sé qué y empezaron así los montoneros y bueno. Terminen con esas estupideces, primero que son propias de gente que la verdad que no está muy bien. que quedó anclada en los 70 pero no es la hipótesis que está investigando la policía, más allá de que no descartan nada, siempre te dicen no descartamos nada, no hay ni de lejos la hipótesis. Claro, sí, sí. Es más, bueno, se dijeron tantas cosas ayer, incluso que esto estaba organizado por un grupo de docentes para no trabajar, bueno, que quieren aumento y después no hacer nada, en realidad acá no tiene nada que ver con eso, puede ser algún problema personal de esta persona con alguien en particular o para generar caos y acá lo que llamó la atención hablando de que por primera vez se hizo una amenaza de estas características, en principio porque se utilizó un mail y segundo porque no solamente fue a la escuela en la que por ahí podría concurrir esta persona, sino que fue escalando, digamos, las amenazas fueron escalando a tal punto después de generar un caos con que las amenazas estaban puestas en los bancos, con que estaba puesta en el correo, con que estaba puesta en la biblioteca, bueno, en fin, entonces eso fue llamando la atención. Es más, pensaban las autoridades ayer cuando hablamos ya tarde que iba a terminar, digamos, que iba a ser solamente ese día porque parece como que probablemente tenga más información que como que estaba un poco más acorralado, que podría asustarse y dice, nos llamó la atención que no se asustó esta persona, ¿no? Y escaló más. Y siguió más. Y siguió más. Yo lo que deseo y espero es que esto tenga una definición y un resultado. Sí, claro. Que la investigación llegue a término y que se encuentre el responsable porque si no... O las especulaciones. No, 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 porque si no después esto no quita que esto se repita, que tenga otro formato, que tenga una metaborfosis. Por eso la justicia está trabajando y quiere obviamente esclarecer, en realidad es casi imprescindible y es el objetivo como todo, como debe ser, de dar con el responsable, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Creo que todos queremos que se sepan, ¿no? Sí, totalmente. Hay una cuestión. Tenemos en Argentina peritos informáticos que son, hay que ver si son los que trabajan en este caso, ¿no? Pero digo, tenemos peritos informáticos que son capaces y de hecho en causas de amenazas al presidente de la Nación en 24 horas el tipo estaba detenido. Por lo tanto, si quieren, si quieren, esto en el transcurso del día de hoy tiene que estar ya resuelto. Pero habrá que ver exactamente cuáles son los mecanismos, qué nivel de prioridad le dan a este caso los peritos, porque tampoco hay tantos en la Argentina, los peritos de mayor relevancia. Veremos, veremos qué pasa con eso. Pero sí es cierto que esto debe resolverse rápidamente y en eso entiendo que la justicia tiene esa conciencia, tiene que resolverse rápidamente porque estamos en una aldea. San Pedro es una aldea, no dejó de serlo nunca y no estamos a nada de que empieza a pasar esto que ustedes estaban comentando que ya empieza a pasar entre los pibes, que fue este, fue el otro, que se dio el escrache en las redes sociales y después no lo sacás nunca más y eso termina o con un pibe deprimido con alguna consecuencia grave o con un bullying masivo a uno de los pibes que capaz que no tiene nada que ver. Cuidado con eso porque puede llegar a derivar en consecuencias que todavía no tenemos nociones de cuáles pueden llegar. Exactamente, porque a veces no hay justamente noción de lo que puede afectarle a un adolescente esas acusaciones falsas. Sí, que ya partiendo de la base si hace lo que hace ya tiene un problema. Bueno. Sí, o sea. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Reitero, hay un área especializada en lo que es la justicia federal de ciberdelitos que ya estaban en contacto ayer para empezar a trabajar. Hay una computadora, probablemente haya más elementos secuestrados que todavía nosotros no tenemos como información. Sí sabíamos que hay algunos elementos que ya lo había hecho la doctora Viviani, hay que decirlo, nos decían ayer, ya había ella tenido algunas actuaciones, algunas intervenciones antes que tomaran la causa que fue a las 13 horas precisamente que tomó la causa la justicia federal aunque ya venían de alguna manera trabajando en conjunto sabiendo que en cualquier momento se la iban a trasladar. Claro. Por esto que vos decías que es un delito federal y esto de intimidación pública tiene una pena de hasta 6 años de prisión para el autor o la autora porque no sabemos si es... Sí, de 2 a 6. Claro, de 2 a 6. Hasta 6 años depende de la realidad que entiendan que haya tenido el caso. Si es menor... Si es menor... Exactamente, también iba a acotar eso que ayer lo decíamos, si es menor, bueno, no, obviamente no va a pasar. No, probablemente tenga alguna... Sí. Otra clase de... No va preso ni nada. Otra clase de intervención o de seguimiento, Sí, Totalmente. Bueno, esto es lo que hasta ahora pasó, vamos a ver si podemos ampliar información en el transcurso de la mañana sobre la investigación que ahora se está desarrollando hasta ahora sin ningún tipo de amenaza concreta, ¿no? Y veremos cuáles son las novedades. 8.24 en la Argentina, seguimos. Información construida en grupo. Equipo de radio. Comienzo de espacio publicitario. Inmobiliaria Churruarín necesita por pedidos concretos para la venta chacras con casa de entre 3 y 20 hectáreas. Resolución inmediata. También consulte por casas, lotes y locales. Para más información o comunicarse al 313-29-53-2100 Inmobiliaria Churruarín Mitre 531 San Pedro. Riesgo cero es seguridad en serio. Sistema de alarmas confiables de la más alta calidad y tecnología. Monitoreamos tu alarma desde nuestra propia estación. Si tu alarma se dispara, enviamos nuestros móviles. Cámaras de seguridad de alta resolución con dos años de garantía. Riesgo cero. Mucho más queridos. Únicos. Llámanos al 421-113 o en Pellegrini 599. Riesgo cero. Seguridad privada. Empresa habilitada por el Ministerio de Seguridad. Personal altamente capacitado. Seguimos creciendo. Una empresa de San Pedro para toda la provincia. Para los días más lindos del año. Pampero. Entre lo clásico para todos los días y sorpresas coloridas para toda la familia. Pampero. Te viste como te gusta y como les gusta con Pampero Infantil. Como siempre, indumentaria de trabajo para uso intensivo, calzados, accesorios y mucho más. Ah, y un buen regalo también puede ser Pampero. Pampero. San Pedro. Mitri Caseros. Promos con tarjetas de todos los bancos. MP Cerrajería. De Marco e Ítalo Penduso. Llaves codificadas. Copias en el acto. Cerrajería de obra y del hogar. Cerrajería automotriz. Reparación y recarga de aire acondicionado. Diagnósticos computarizados. Venta de cerraduras. Controles de portones. Reparación de telemandos y carcasas de todas las marcas y modelos. Pellegrini 2450. 3-3-2-9-5-3-80-33. 3-3-2-9-59-77-89. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es, Hola Doctor. El servicio de videoconsultas médicas de Ospat. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea. Las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo. ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7? ¿Tenés ganas de hacer algo? ¿Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta? ¿Tenés ganas de no hacer nada? ¿Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa? ¿Tenés todo para vivir un día a día mejor? ¿Tenés Galicia? ¿Tenés Galicia? ESEN? ESEN. Jessica Mora te ofrece un servicio personalizado para que elijas la mejor opción para tu cocina y bolsillo. Piezas y productos ESEN de excelente calidad. También vos podés vender productos ESEN. Pagos con tarjeta, planes de pagos y canjes. Seguinos en Instagram Y conocer recetas y funciones Contacto al 3329-621580 ESEN Productos para toda la vida Nos unieron el acuerdo y el acero Nos une la Virgen, el Parque San Martín, la Costanera y el Teatro Nuestra historia marca nuestro futuro Hace más de 160 años llegamos a un consenso que aún hoy mantenemos No dejamos que ese acuerdo se convierta en recuerdo Creemos en el diálogo como punto de partida para crecer como ciudad y como personas Porque cuando nos ponemos de acuerdo fomentamos un futuro inclusivo Una ciudad sin barreras que invita al país a conocerla Ser nicoleño es entender que estar cerca acerca lo importante Y que las distancias no se miden, se sienten San Nicolás de los Arroyos Generando acuerdos desde 1852 Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos Fin de espacio publicitario Lo que necesitas escuchar y lo que quieres ver Equipo de Radio En el departmental de acá, come aquí al departamento de la Universidad de San Nicolás de los Arroyos Creemos en el departamento de la Universidad de San Nicolás de los Arroyos Esta vez es en serio, no estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego me quema por dentro Esta vez es en serio, no estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Muy bien los chicos con la selección musical Sí, siempre Porque esta es una canción que tiene que ver con lo que nos está pasando Sí Tantas veces decía que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Epa No está hablando de gimnasia de Grima de la Plata Está hablando de que te amenazo, te amenazo, te amenazo, te amenazo Y capaz que un día La amenaza llega Lo tomamos en joda Sí Epa, para reflexionar ¿Caperucita? Después le cuento Bueno Se abrió un olifán Bueno Escuche, acá tenemos Saturas El desayuno, claro En el día de hoy Mire, para esta mañana que en algunas partes ha llovido Ha lloviznado en la ciudad de San Pedro Y aparentemente vamos a tener un día gris Por lo menos en la mañana Exactamente Bueno, facturas, bien dulce para los que necesitamos el azúcar, veo bien temprano Sí, claro Tenemos membrillo, tenemos crema, tenemos batata Yo de este lado veo una tortita negra Ok Una de membrillo que le gusta a Patricia Y una azucarada con dulce de leche en el medio Sí, acá no, Betty, usted sabe que acá nos agarramos mal con el dulce de membrillo Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé Así de bueno Bueno, no hablemos No sé Mejor no hablemos de eso Mejor no hablar de ciertas cosas, señoras y señores El desayuno de la delicia presentado como siempre por nuestros amigos Que están en 13630, 3 de febrero y Humanes o comunicándose al teléfono 422-201 Le ponemos un poco de música esta mañana Exactamente, nos vamos a México Qué lindo México México Que nos ha mandado tantos repelentes Exactamente, sí, exactamente A México porque un día como hoy, un 10 de abril del año 1919 Asesinan a Emiliano Zapata Salazar No, te la puedo vivir Exactamente Pero claro Sí Emiliano que era amigo enemigo de Pancho De Pancho Villa Pero claro, uno en el norte, otro en el sur Exactamente, lidiaban ahí los ejércitos Terrible, terrible ¿Usted es zapatista o villista? A mí, yo me siento más identificada con Zapata Zapatista, yo también Yo también Sí, sí, sí Pero ayudó mucho a nuestra generación el subcomandante Marcos Comenca Comandante Marcos Sí, ayudó mucho Sí, totalmente Bueno, el caudillo del sur, como se lo llamaba Nació, voy a deletrear porque Anenecuilco Anenecuilco La última vez que estuve ahí estaba, mire Está lindo el lugar Sí, en el estado de Morelos Claro Ahí en México Un 8 de agosto de 1879 No sé, ¿ustedes han leído algo de Emiliano Zapata? Sí, ¿no? Sí, tuve una época así que me había medio fanatizado Muy interesante su vida del revolucionario Terrible En defensa de los derechos de la tierra A favor de los campesinos Él quería un gobierno que distribuyera la riqueza Claro, bueno Sí, a diferencia de Villa, que Villa era más mercenario, digamos Claro Este... Que, bueno, pasó... Digamos, fue más espectacular lo de Villa porque invadió Estados Unidos Claro, fue más allá Fue más napoleónico Claro, un poco más fantasma Lo de Zapata Lo de Zapata era más político Más político, sí, sí Más político El hombre tuvo 10 esposas Bueno, tampoco perdió el tiempo No, no Y además falleció joven, tenía 39 años 10 en 39 años 10 en 39 años Y la revolución genera así esa cosa de... Sí, sí De pasión, ¿no? Obvio Y mexicano Amor y pasión Con varios hijos también Pero bueno Es como el... ¿No sabe cuántos son? No sé No me hagas esa pregunta de cuántos... No me hagas esa pregunta Yo no quería tocar el tema Bueno, parecido, ¿no? Bueno, parecido, ¿no? Justo hay una... Me falta uno No sé si estaban todos reconocidos No sabemos No tengo idea No tengo idea Pero bueno En el año 1906 Como para dar un hecho histórico Bueno, encabezó la rebelión Contra los azucareros Claro ¿No? Los hacendados El patriarcado La gente de poder, digamos Este... La oligarquía La oligarquía Que quería todo para ellos Qué feo eso Este... Yo me imagino ¿Qué diría Emiliano Zapata De Milley, por ejemplo? Oh, Dios mío ¿No? Estaría renegando mal Dios mío No sé si renegando estaría Bueno, Emiliano Zapata Primero tendría que empezar Por el país Con México actual Tendría que resolverlo Sí Con el actual Y con el que vino Después de que él se murió Pero escúcheme Una pregunta clave La diferencia Igual México Con la Argentina Yo le voy a preguntar algo Que me enseñó más cool A preguntar así Emiliano Zapata ¿Era de la Cámpora? Se lo dejo para que lo piense Vaya a saber Si viviera ahora Emiliano Zapata ¿Dónde estaría? ¿Era kirchnerista? ¿Era kirchnerista? ¿Era zurdo? ¿Era zurdito? Sí, zurdito Más zurdito Más para el lado del Piénselo Sí, mirá Zapata Lo hubiera agarrado a Cristina En la cuelga de las patas Sí, sí Olvídese Claro, ahora ¿Quién pueda decir algo En contra de Emiliano? ¿O sos camporista? ¿O sos kirchnerista? ¿O sos peronista? Sí, sí, claro Sí, sí, para que se queden tranquilos Y mirá a Zapata Si se encuentra con Máximo Kirchner Lo cuelga de las patas Sí, sí, sí No, no, no Está para otro Era otra cosa Nada que ver Otra cosa Bueno, era Estamos hablando del 1900 1900, claro Sí, obvio Cuando estaba todo por hacer, digamos Sí, sí Y él organizó la Junta de Defensa Donde allí Hizo otra revolución A favor de los campesinos, ¿no? Para defenderlos de sus tierras Y de que tuvieran lo Lo de él Que fuera de ellos La tierra que trabajaban Así que bueno Con cierta nostalgia, ¿no? Sí De esta gente Que ha dejado una huella Realmente Claro que la esa de la gente Y que México Lo adora Emiliano Zapata Es un referente Muy importante Lo adora Un sector de la población Un sector de la población Y artistas también Que le han hecho canciones Exacto Mire, yo le preguntaba a Nico Si este tema lo habíamos puesto En una oportunidad Porque tenía duda En otro contexto Quizás lo hayamos escuchado Pero Ha hecho una buena introducción histórica Y además Sí, claro Mucha expectativa Expectativa Bueno He elegido La canción de Lila Down Ah, bien Es un tema Relativamente nuevo Sí Que este Que se llama Zapata se queda Vamos, todavía Sí Combativa Lila Down Combativa Divina Lila Estamos todos con Lila León Gieco hizo una canción En su momento El señor Durito Claro El señor Durito Era un personaje De las historias Sí Porque El subcomandante Marcos Tenía elipsis ¿No? Sí En sus historias Cuando escribía cosas Y tenía un personaje Que era el señor Durito Que le hablaba de Zapata No sé Ah, claro No lo conozco el tema Está impresionante ¿Cómo se llama el tema? El señor Durito El señor Durito El señor Durito Era un escarabajo Ah, mire usted Que le hablaba de Zapata Bueno, acá en San Pedro Hay varios referentes ¿Varios Durito? Seguidores de Los comandantes Marcos Sí, sí, sí Bueno Así que si le parece Los invito a disfrutar Este tema musical Y este video Que es muy colorido La música de Lila es ¿De Lila Lemoyne? Sí Hace todo bien esta mujer Ah, sí Hace todo bien Este, bueno Y también Una ferviente defensora También de Zapata Vamos Son las tres de la mañana Dicen que pena un santeto Vajito y oigo que dicen Camínale despacito Ay, mamá Camínale despacito Mis sueños me dicen No vayas Mis piernas me dicen Tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba Me muevo poco a poquito Ay, mamá Me muevo poco a poquito Será tu Zapata El que escucho aquí Con tu luz perpetua En tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así En mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos polvo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja en sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Epa, mi señor del rayo Pasa, pasa Resulta el norte Y el norte Y el norte Balcón Celso, piña Y toto, la mompocina Son las tres de la mañana Dicen que te da un santito Bajito, bajito Bajito yo digo que dice Camínale despacito Ay, mamá Camínale despacito Mi sueño me dice No vayas Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta Caramba Me muevo poco a poquito Ay, mamá Me muevo poco a poquito Será tu zapata El que escucho a ti Con tu luz perpetua Que en tus ojos vi En mi mente se oye Que me dice así Que en mi mente se oye Que me dice así Por la sombra de la ceiba Se escucha un disparo Y cayó un barrio negro Por la calle de mi lado Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú conmigo Levantamos conmigo Ay, 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 ay Cuando sueño contigo Se dibuja el sereno Por todo mi camino Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Ay, si no bailas No gozas Si no gozas No come Están presentando este programa Ramón Rosa y compañía La firma serialista De la responsabilidad Más de 50 años de servicio Acompañando al hombre de campo Con las mejores marcas Estudio contable Estudio contable Gigan Solimano Rivadavia 710 Teléfono 423406 Osprera Obra social del personal rural Y estibadores de la República Argentina Trabajando siempre Por una cobertura social Solidaria Miguel Porta 664 Teléfono 430932 Comienzo de espacio publicitario Valenciana llegó a San Pedro En nuestro showroom Ubicado en Pelegrina 600 Encontrarás mobiliario Para todos los ambientes De tu hogar Nos caracterizamos Por ofrecerle a nuestros clientes Diseño Calidad Confort Y atención personalizada Te esperamos De lunes a sábados De 9 a 13 Y de 16 a 20 horas En Rubí Tenemos ropa para vestir A toda la familia Seguinos en redes Y enterate De todas las novedades En Instagram Indumentaria-Rubí.sp Y en Face IndumentariaRubí Todas las tarjetas Cuenta DNI Y lunes y martes 10% de descuento Por pago en efectivo Los domingos Abrimos por la mañana Y por la tarde Indumentaria Rubí Ropa Unisex Oliveira César 18 CP Service Todos los repuestos Para heladera Aire acondicionado Y lavarropas Refrigerantes En todas sus presentaciones Y reemplazos Abierto De lunes a viernes De 8.30 a 12.30 Y de 16 a 20 Sábados De 8.30 a 12.30 Aceptamos tarjetas De débito y crédito Pelegrini 2127 Celular 555360 Y 531186 Servicio Técnico Asesoramiento CP Service Servicios Empresariales SRL Servicios de Recursos Humanos Maximiza el rendimiento De tu compañía Administración y tercerización De personal Empleados eventuales Servicio de limpieza En empresas Oficinas y comercios Capacitación y selección De personal Asesoramiento empresarial Reducción de costos fiscos Servicios Empresariales SRL www.serviciosempresariales RRHH.com Joaquín B. González 585 3329 511098 Info Arroba Servicios Empresariales RRHH.com Vía Bariloche Viajes y Turismo De San Pedro Al resto del país Te ofrece salidas A diferentes ciudades turísticas Para que planifiques Tu viaje Mucho más fácil Pasaje estudiantil Todos los días Desde San Pedro Y Varadero Con salidas a Rosario Buenos Aires La Plata San Nicolás Paraná y Santa Fe Saliendo desde San Pedro Córdoba Salta Villa Carlos Paz Las Termas Y mucho más Además Encomiendas y mudanzas A todo el país Con vía cargo Vía Bariloche Terminal de Omnibus San Pedro Local 3 Lunes a viernes De 9 a 12 Y de 14 a 19 Teléfonos 3-3-2-9-57-78-87 Los fines de semana 3-3-2-9-69-77-62 Y vía cargo 3-3-2-9-60-63-77 Parrilla Restaurante La Querencia 11 de septiembre 55 Abierto viernes y sábados Mediodía y noche Y domingos al mediodía Parrillada Pacú y dorado A la parrilla O a la pizza Milanesas de Surubí Todo el año Viernes y sábados Cena Show Para eventos Reserva al 59-83-93 Parrilla Restaurante La Querencia 11 de septiembre 55 Llegó a Musimundo La Semana del TV Ingresá a musimundo.com O acércate a cualquiera De nuestras sucursales Y llévate el televisor Que querés En hasta 12 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Sí Hasta 12 cuotas Sin interés Musimundo Parte de tu mundo En La Jabonera Comprá lo que quieras A precios mayoristas En sus dos sucursales Todo en artículos de limpieza Perfumería y cosmética De las mejores marcas A precios bajísimos También Perfumes importados Visita su nuevo local Más amplio Y con más variedad Increíbles descuentos Por pago contado Pasa por La Jabonera En sus dos direcciones Mitre 1575 Y 3 de febrero 570 Teléfonos 439-221 Y 332 439-4694 439-4696 Fin Teleespacio publicitario Lo que necesitas escuchar Y lo que querés ver Equipo de Radio Después de todo Pude encontrar Después de tanto Pude cambiar No es nada fácil Cerca Si lo miras Vivir callado Sin consultar Y encerrado No quiero estar Me siento solo Ciego Busco el amor Voy a seguir Por admitir La verdad Ya pregunté Y alguien Si quiso ayudar Gracias y más Nadie me me dejaca Solo quiero respirar 8 y 49 8 y 49 Nos dice 732 Sos una genia Patricia Vos sabés Cómo despejarnos La cabeza Por lo menos Por tres minutos De este ser Despreciable Dios querido tres minutos de felicidad tres minutos de felicidad hola, está cumpliendo años Pateco Pérez, más conocido como espátula lo saludan sus compañeros de trabajo y gran amigo y gran amigo el pin Monsalvo, un saludo en su cumple entonces para Pateco Pérez ¿por qué le dirán la espátula? no tengo idea, porque le dicen espátula, debe ser el esterbañil el bañil lo rasca para hacer algo siempre pero le mandamos un saludo grande en su cumpleaños, ¿qué más tenés Betty? Sí, acá Olga, que nos está escuchando le mandamos un saludo muy grande también opina sobre esto que venimos abordando que tiene que ver con las amenazas dice, esto no puede quedar así ese chico o chica que cometió esto creó una situación caótica en la ciudad, acá deben poner las autoridades, además considero que su familia también tiene que hacerse cargo bueno, todos los años pasa esto pero esta vez fue por más la situación llevar a la familia a él o a ella a limpiar, por ejemplo, si no puede hacer algo porque es menor, dice limpiar el hospital o a la comisaría pues el desmadre que originó declaró zona liberada a nuestra ciudad y vieron que para los chicos todo pasa a ser moda tendencia dice, gracias bueno, dice que esperaba que lea el mensajito así que bueno, nos saluda por el programa también perfecto, muy bien saludos entonces 8 y 51 en este momento ¿qué temperatura tenemos, Patricia? bueno, tenemos una temperatura de 15 grados no esperemos que la temperatura vaya aumentando como estos días porque con el fresquete que se vino y con este día gris la temperatura va a estar ahí como media baja igualmente se espera una máxima entre 19 y 20 para el día de hoy todo dependerá de si sale o no el sol que esto podría suceder después del mediodía claro, bien mientras tanto vamos a tener una mañana bastante nubladita con cielo cubierto bien, algo que quería comentar respecto del dengue en San Pedro habíamos hablado en algún momento con el doctor Alberro estamos consultando para ver si hay nuevos casos que está pasando con esta enfermedad en San Pedro ellos registrados hasta el momento tienen entre 40 y 50 lo que entienden que hay un número similar que tiene la ciudad que por ahí no ha llegado a hacerse el control o el test que ha dado o sea que supone más o menos 80 casos en total ha tenido San Pedro no hay internaciones hasta el momento está tranquilo pero obviamente ellos están atentos obviamente para que esto no pueda desmadrarse como está pasando un poco en la capital federal claro, sí es la preocupación que existe así que hasta el momento ellos oficialmente nos habían pasado otro número la otra vez que eran 50 bueno habla de 40 casos confirmados un número similar de casos sospechosos no confirma así que estiman más o menos 80 en total desde que se inició el contagio de esta enfermedad del dengue perfecto Patricia quédese tranquila que ya puede blanquear hasta 100 mil dólares de esos que tiene usted ahí en los paraísos fiscales en las Eicheles en donde usted va habitualmente de vacaciones y lleva la merluza por supuesto merluza bueno el gobierno dio a conocer la versión final del proyecto de ley escucha la nombre de medidas fiscales paliativas irrelevantes ah mira esta ley está redactado con chat GPT mejor conocido como ley fiscal en el proyecto se destaca en primera instancia la creación del régimen de regularización de activos a través del cual se podrán blanquear hasta 100 mil dólares sin ninguna penalidad e incluso por encima de esa cifra la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones bienvenido Pablo Escobar Gaviria a la Argentina Chapo Guzmán a la Argentina y todos los otros que estarán seguramente lavando plata acá en lo inminente nos reímos pero es gravísimo bueno es grave es gravísimo estamos abriendo las puertas así a que nos transformemos en Ecuador mañana vamos a hacer esto van a venir los narcotraficantes de toda América a blanquear plata acá en Argentina si no te preguntan de donde la sacaste y no te ponen límites para el blanqueo puede venir cualquiera por eso digo están pasando tantas cosas que son graves pero que bueno que hay tantas otras cosas que pasan que no no alcanzamos a tomar dimensión de todas otras situaciones satélites que están pasando también que bueno es un perjuicio realmente para el país totalmente totalmente bueno esto también como novedad de esta hora que seguramente se ampliará con el paso de los minutos ¿no? sí yo si quiere como está un poquito fresca la mañana hoy al mediodía le recomiendo que coman pastas Patricio yo tengo que subir un compromiso de una promesa que hice pero bueno pasta fresca toda su empresa familiar que trabaja desde el año 1978 ahí pueden encontrar ñoquis ravioles sorrentinos tallarines lasañas tapas para empanadas además salsa preparada para llevar si no tienen ganas de pelar alguna cebolla de preparar alguna salsa y los 29 de cada mes pueden encontrar ñoquis riquísimos de papas espinacas o calabaza pasta fresca toso está en Hipólito y el teléfono es 427169 427169 854 en la república argentina se pueden comunicar a qué número Patricia al 1552 9056 perfecto dentro de las novedades que en estas últimas horas se han conocido por parte de vialidad nacional se está convocando esto no suele ser habitual pero nos ha llegado esta vez la convocatoria a una consulta ciudadana para actualizar la tarifa de peaje en el acceso a la ciudad de Buenos Aires o sea van a aumentar otra vez el peaje esto es como digamos las consultas ciudadanas que se hacen para aumentar la luz la luz y el gas claro bueno la convocatoria de autopistas del sol y concesionarios del oeste se realizó para que aquellos que estén interesados se puedan presentar en estas consultas para acercar a la ciudadanía las actualizaciones previstas que serán en torno al 100% es decir va a aumentar al doble el peaje pero no hubo un aumento ya sí pero va a haber otro otro más sí otro más 17 de abril es la fecha límite para la consulta ciudadana independiente de lo que se encuentra en marcha para los tramos 1 al 10 de corredores viales que es el acceso Richeri y después también el acceso norte que es el que agarramos acá nosotros para poder entrar a la capital bueno cada vez se hace más difícil viajar también tanta gente que necesita viajar a la ciudad de Buenos Aires los mismos estudiantes también que se ha encarecido el costo del pasaje en todo porque antes vos tenías opción o el colectivo la combi bueno el tren también pero igual el tren sigue siendo una buena opción pero para ir en tren tenés que sacar con bastante anticipación se complica el sistema claro y mucha gente que tiene que ir por alguna cuestión de controles de salud que tienen que ir mucho a hacerse estudios a Buenos Aires el otro día hablaba con una mujer que me dice ya ahora no voy a poder casi porque pagar el pasaje y los que van en auto también tenés lo que sale la nafta los peajes que tenés que pagar mira yo que hace 10 días fui a Buenos Aires creo que fueron son 3 peajes que hay que pasar en ese momento estaba 200 pesos ahora está mucho más y depende 1200 y de vuelta depende que peaje hay algunos que están mucho más caros hay algunos que están para ir a Capital para entrar a Capital exactamente bueno parte de lo que estará pasando en los próximos días esto sumado a todo lo otro a lo del aumento de las medicinas prepagas el aumento de el cable celular que ayer dijo Lilita Carrió que es el peor ataque a la clase media en toda la historia de la República Argentina clase media que ha sido el habitual habitáculo en donde reside Lilita Carrió porque Lilita Carrió es una referente de la clase media argentina para bien y para mal y ayer en declaraciones que formuló en dos medios coincidió en esto de señalar que el gobierno está formulando un ataque directo a la clase media argentina probablemente lo que esté buscando es la disolución de la clase media como tal la clase media es un fenómeno que no se da en todos los lugares del mundo en muchos países sobre todo en Latinoamérica no tenés clase media tenés clase alta o clase baja que ese es el conflicto histórico que se ha generado en muchos países latinoamericanos en Perú en Colombia en Chile en muchos lugares no existe la clase media no hay clase media incluso nuestra clase media también ha tenido así como vaivenes hay una clase media o sea se podría dividir en dos partes una clase media acomodada digamos con un poder adquisitivo un poco más holgado y después la otra clase que se le llamó en su momento clase trabajadora que es la que llegas y no sabes si llegas a fin de mes la dividen en tres a la clase media argentina ¿son tres? media alta media y media baja encima está dividida en tres pero la verdad bueno Lilita Carrió en algún momento había anticipado esto antes de las elecciones ¿no? lo que venía con las políticas de mi ley ella lo había anticipado y es cierto lo que decía Gabriel ayer apareció con esto porque además ella está cobrando una jubilación creo que no recuerdo cuánto dijo que cobraba pero una jubilación normal y dijo que ya no estaba pudiendo afrontar mucho de los gastos que tenía en cuanto a medicaciones también que ya está tomando digamos o sea que ella misma reconoció que se le está haciendo muy dificultoso poder afrontar todos los gastos que tiene como nos pasa a todos ¿no? al fin de mes claro no está pudiendo pagar bueno en Instagram promociona una marca de ropa se la ve luciendo indumentaria y vestimenta promocionando una marca de ropa que no recuerdo en ese momento bueno veremos qué pasa con eso pero lo sumo a esto porque digamos todas estas noticias que estamos teniendo en estos últimos días afectan fundamentalmente a lo que en algún momento se conoció en la Argentina como la clase media exacto que por ahí ese sinceramiento del que hablaba Macri en algún momento consistirá en eso en que la clase trabajadora pasará a ser una clase pobre y habrá una clase media inexistente para dar lugar a la clase alta que llegará a un 10 o un 15% de la población y el otro 85 o 90% pasará a ser una clase baja con mejores o peores ingresos pero una clase baja probablemente el sinceramiento del que se habló durante tantos años consista en eso en que la clase trabajadora sea en realidad una clase baja y deje de ser una clase media que tenga acceso a otras cosas ya lo es me parece tal vez sea eso algo que me parece que hoy no comentamos al comienzo que tiene que ver con lo nacional pero que me parece es una bajada de línea digamos de las propias declaraciones que ha hecho el presidente de la nación cuando muchos toman la misma postura a la hora de los despidos que hay cierta alegría en algunos casos el presidente de la nación en esta nota que brindó a Fantino también en algún momento se alegró y dijo que habló del diario Perfil digamos que dice que va a la quiebra y en algún momento hasta celebró si esto cerraba sin tener en cuenta que ahí hay 600 trabajadores que tiene el diario Perfil bueno Fontevecchia salió rápidamente a responderle a decirle que ningún gobierno porque hablaba de la pauta publicitaria ni el gobierno militar ni el gobierno de Menem ni el gobierno de Néstor Kirchner donde él ahí cuenta que no recibía pauta del Estado pudo derribarlo no lo va a hacer en esta oportunidad pero los que salieron rápidamente fueron los propios trabajadores porque si esto ocurriera si fuera así mucha gente se queda sin trabajo que tienen familias digamos pero lo que digo es que esto viene del presidente de la nación casi celebrando de que un medio de comunicación como tantas otras cosas que pasan pueda cerrar ¿no? Sí, totalmente y lo peor del caso es que eso no genera espanto en nadie No y estamos hablando de la libertad permanentemente Es el tema 9 y 1 Minuto Noticias ahora con Patricia Pacini enseguida seguimos con más Ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos Equipo de Radio Presenta las noticias Frear una empresa local que crece y hace crecer a nuestra comunidad La Radio presenta Noticias 15 grados la temperatura actual ahora 9 2 Minutos Nacionales El gobierno derogó el DNU que controlaba los precios del cable internet y celular tal como se hizo con el sistema de las prepagas el gobierno de Javier Milay derogó una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de las tarifas de internet líneas de telefonía celular y servicio de TV por cable por lo que ahora las empresas podrán establecerlas libremente así quedó plasmado en un decreto que fue publicado hoy en el boletín oficial antes de viajar a Dinamarca Milay removió al embajador argentino en Copenhague el presidente removió a un diplomático radical de extensa carrera que se encontraba al frente de la embajada argentina en Dinamarca país que visitará el libertario en los próximos días se trata de Conrado Solari Irigoyen hijo del renombrado dirigente de la UCR Hipólito Solari Irigoyen según se informó el diplomático se desempeñaba como embajador en Dinamarca de manera ininterrumpida desde el año 2016 la remoción del embajador se da antes del viaje a Dinamarca donde estará unas 48 horas entre el próximo lunes y martes para celebrar un acuerdo para la adjudicación de aviones casa F-16 Internacionales Estados Unidos le entregó a Ucrania armas y municiones incautadas a Irán Estados Unidos ha entregado a Ucrania armas ligeras y munición incautadas cuando eran transferidas por las fuerzas iraníes a los rebeldes sutiés en Yemen la transferencia se produjo la semana pasada en un momento en que Ucrania sufre una importante escasez de munición y los legisladores republicanos estadounidenses bloquean nuevas ayudas pero no abordan la necesidad de Kiev de artículos clave como munición de artillería y de defensa antiaérea utilizan la inteligencia artificial para estudiar la calidad del agua la tecnología permite la toma de decisiones en materia medioambiental es por eso que en la carrera tecnológica y de innovación que traen aparejados los desafíos ambientales grupos de investigadores y agencias gubernamentales están recurriendo a la inteligencia artificial para poder aplicarla a distintas áreas de utilidad como la ciencia en las últimas semanas el centro vasco de investigación sobre el cambio climático dio a conocer que vienen trabajando con la herramienta tecnológica llamada Aries Locales Diego Lafalse se reunió con Bullrich el concejal del bloque juntos por el cambio pro mantuvo el lunes un encuentro con la ministra de seguridad de la nación durante la reunión analizaron la preocupación por la posibilidad de que el narcotráfico migre de Rosario a nuestra zona Lafalse es el referente regional del espacio que lidera la titular del PRO a nivel nacional está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2024 la dirección de adultos mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad ha habilitado la inscripción para la categoría adultos mayores de los Juegos Bonaerenses quienes estén interesados en participar pueden inscribirse de lunes a viernes de 9 a 12 en la dirección de adultos mayores que está ubicada en Salta 185 este miércoles en el MEC se proyectan las películas Godzilla y Kong en Nuevo Imperio a las 20.30 y 23.30 Kung Fu Panda a las 18 la primera profecía a las 20.50 y 23.10 y Arthur de King a las 18.15 15 grados la temperatura actual la hora 9 7 minutos la noticia en la radio siempre está acercó la información PREAR pretensados argentinos sociedad anónima desde su planta de río tala haciendo realidad el sueño de crecer día a día construyendo para todo el país ¡Gracias! 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 9 de la mañana 9 minutos en la República Argentina ayer asumió formalmente el doctor Carlos Cassini como nuevo presidente del consorcio de gestión del puerto de San Pedro ya habíamos hablado con él viene trabajando desde el mes de enero y bueno ayer el acto se realizó en medio de todo el caos que se había generado por las amenazas de bomba nuestro móvil estaba trabajando allí en vivo y por eso no pudimos compartir esa actividad que tuvo algunas novedades Betty sí la novedad es que se lo vio el propio intendente Cecilio Salazar cuando todavía está en uso de su licencia había solicitado 8 días le corresponden 21 pero dijo que lo tenía que hacer casi por formalidad porque como que no tenía muchas ganas de tomarse ese descanso porque si no o le descuentan los días o tiene una sanción creo de esa obligación que tienen que tomarse esas vacaciones bueno ahí estuvo hablando estaba cerca del subsecretario de puertos que vino que es Lucero y bueno el acto se desarrolló estaban todos ahí en lo que es la oficina del consorcio de gestión y se trasladaron todos al puerto donde se desarrolló el acto en un momento que hacía muchísimo calor ahí y estaban todos hablando un poco ahí la gente que estaba de lo que estaba pasando con esto de las amenazas de bomba si si estábamos todos abocados a eso entonces como que estaban todos un poco con ese tema porque bueno estaba también el propio Baraybar estaba el intendente interino Alfredo Carrasco bueno había varios funcionarios que seguían hablando de esta situación y también decían esto que bueno ojalá esto se terminara exacto bueno arrancamos entonces por Salazar a ver que decía en su discurso el intendente municipal en su reaparición pública exactamente compañera compañero buenos días gracias por estar hoy acompañándonos en este acto tan importante para todos nosotros saben que estoy de vacaciones pero bueno bueno para que no se olviden de mí Alfredito estoy presente espero no hacer menos extenso que Carlito que ya vi que no se salía humo de la pelada así que hay varios peladitos acá no voy acá en primera fila el compañero de la FEMP no la verdad que para mí es importante estar hoy en este acto se lo comuniqué Alfredo nos pusimos de acuerdo y bueno porque se trata nada más y nada menos que de de algo muy poder repetir importante para todo el sector desde los trabajadores obviamente por todos pero para todo lo que significa la ciudad un cambio de autoridades hoy la verdad que es sumamente importante para mí y para el equipo realmente como dijo Carlos en algún momento este decidimos ¿no? hacer un cambio de autoridades la verdad que casi siempre no hemos destacado por algunos cambios que hemos tenido que hacer tanto acá como en el ejecutivo municipal ha sido todo en paz así como corresponde y eso significa que los compañeros son orgánicos y disciplinados realmente todas y todos los compañeros que nos han acompañado hasta acá ¿no? nunca hemos tenido problemas así obviamente algunos se van dolidos pero realmente hemos creo que hemos sabido llevarnos bien con todas las compañeras y todos los compañeros en este caso realmente le quiero agradecer como dijo Carlos también a Eliseo el trabajo que ha hecho que ha sido muchísimo la verdad es que nos quedaron él lo sabe obviamente nos quedaron algunos temas importantes pendientes obviamente unos trabajos en lo que es la infraestructura del puerto y demás que obviamente lo gestionamos en ese momento y que por distintas cuestiones que nos vienen ahora traigo al tema pero sí que quedaron inconclusas y es una materia pendiente que tenemos nosotros yo fundamentalmente como intendente también el equipo y ahora obviamente se lo vamos a trasladar a Carlos al doctor Cassini y obviamente a todos los miembros del consorcio de gestión que han sido elegidos y han sido designados por sus respectivos gremios en este caso y empresas para estar desarrollando esta tarea tan importante que va a venir de quien más viene un tema del dragado inmediatamente hay un poco día más y una reunión tenemos que estar al día con eso para ofrecerles dentro de lo que tenemos de nuestra estructura que tenemos portuaria hoy tenemos que ofrecerle el mejor servicio posible a aquellos operadores que quieran trabajar acá serán bienvenidos todos y con Carlos el compromiso es seguir trabajando obviamente todo lo que podamos para poder lograr concretar esas obras que no es fácil no es fácil obviamente mitigar en estas circunstancias tan difíciles por las que estamos atravesando nosotros entendemos siempre hemos entendido claramente que se trata de la participación de la participación pública y privada obviamente es así las famosas PPP nosotros lo tenemos claro eso pero no es solamente en el ámbito privado que se va a resolver esto la política tiene que estar siempre presente porque de eso se trata esto es fundamental la designación de Carlos ha sido una decisión política claramente y él lo tiene clarísimo eso y ya tiene claro lo que yo le he dicho a él como tiene que obviamente de aquí en nada va a estar bajo su responsabilidad la conducción de lo que significa el puerto para nosotros y la concreción de esas obras que recién les decía obras importantes para el puerto este puerto todos sabemos que es el más chiquito de esta vida navegable pero para nosotros es muy importante tener un puerto una ciudad como San Pedro es tremendamente importante por eso que le estamos dando la relevancia hemos gestionado muchísimo por el antiguo gobierno y obviamente sabemos que ahora desde el orden nacional va a ser difícil concretar alguna obra pero seguramente desde la provincia que en definitiva de eso se trata de nuestro gobernador de nuestro adulto Costa de Juan Cruz que realmente aprovecho la oportunidad de agradecerle a Juan Cruz porque ha estado hoy presente pero hace un montón de tiempo que viene acompañándonos no es la primera vez que Juan Cruz está acá con nosotros y la verdad que ha sido creo que récord la resolución de Carlos en el anterior con el liceo sabe que creo que demoramos cuatro meses el liceo y la verdad que esta vez apenas fue dos veces conociendo cómo se maneja la burocracia obviamente en todo el nivel también en lo que es la provincia ha sido realmente muy importante que rápidamente se entendiera la provincia como lo entendió el donador como lo entendió el ministro Augusto Costa y obviamente con el apoyo de Juan Cruz hemos logrado que en dos meses saliera esa resolución así que fíjese que importante y vamos a seguir trabajando cuando nuestro puerto necesita inversiones claramente y sabemos que va a ser muy difícil el orden nacional y el orden provincial conseguir esa inversión entonces ahí es donde entra a jugar lo que yo digo esto es la participación pública-privada y nosotros tenemos que abrirnos a esa participación ¿no? que venga aquel privado que tenga interés en invertir en nuestro puerto será bienvenido ¿no? sea quien sea tiene que ser bienvenido acá y seguramente Carlos lo sabe porque eso es lo que yo le he transmitido en estos tiempos tenemos que abrirnos y tenemos que lograr definitivamente que aquellas obras que podamos llevar tanto del orden privado como también provincial que por ahí la verdad que sé perfectamente bien que nuestro ordenador siempre tiene la intención de hacer de seguir con la obra pública sabemos la situación que se está atravesando es decir esto es así la situación en el orden nacional sabemos que han decidido tomar como nuestra provincia como el enemigo número uno lamentablemente ¿no? y obviamente sufrimos nosotros también como como municipio estas estas cuestiones de los ajustes que se hacen así que naturalmente estamos dispuestos a hacer sacrificios tenemos un buen equipo de trabajo tenemos un gran equipo de trabajo en el ejecutivo municipal tenemos un consocio funcionando tenemos un buen presidente que espero que pueda llevar adelante las tareas que en su momento quedaron inconclusas realmente apuesto mucho a eso y sé que vamos a trabajar en conjunto acabo de tener todo el apoyo del ejecutivo municipal mi persona obviamente y del equipo para trabajar esto para trabajar esto naturalmente también las empresas que participan dentro del consocio que han decimado a sus representantes también serán según sus custodios de que esto funcione realmente queremos que esto funcione queremos cambiar la historia la triste historia que hemos vivido en nuestro puerto que hace muchos años que ha venido perdiendo puestos de trabajo que ha venido perdiendo que ha sufrido en su infraestructura sabemos que la infraestructura de puerto está compleja y complicada y que realmente sería muy importante que hace inversiones lamentablemente pues lo repetimos y quedó realmente como una tarea inconclusa y como una materia pendiente no haber logrado esa gran obra que teníamos cerquita que tuvimos muy cerquita que lamentablemente por distintas circunstancias no se pudo llevar a cabo así que muchísimas gracias Carlos te deseo realmente todos los éxitos que 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 podés llevar adelante todo el esfuerzo te pido el esfuerzo que sea necesario acá el tema es 24-7 todos los días como hago yo como hace el equipo este y tenés un buen equipo de gente que te dejó el deseo que está realmente ocasionada y que se da responsabilidad tuya seguir en ese camino de todo éxito va a ser el éxito de todos nosotros pero fundamentalmente va a ser el éxito de la ciudad muchas gracias que tengan buen día que Dios los bendiga el intendente Salazar en lo que fue su reaparición pública como lo contaba Betty en medio de su licencia por vacaciones de todos modos decidió participar de este acto que tuvo lugar ayer en el puerto de la ciudad de San Pedro para la asunción formal de Carlos Cassini que también habló Betty así es también habló más que nada reconoció la labor que viene que llevó adelante hasta su asunción de de Licio Almada y también dijo de la necesidad de bueno de tratar de seducir a muchas empresas para que puedan trabajar a través del puerto de San Pedro ¿no? Lo escuchamos bueno buenos días a todos en primer lugar muchas gracias por venir quiero agradecer empezar agradeciendo a los gremios presentes sé ya he conversado mucho con ustedes sé de la angustia lo mal que le está pasando la comunidad portuaria por eso le agradezco que hayan venido a escuchar este inicio de gestión agradecerles a las autoridades a Yanina Barrufaldi este el prefecto de San Pedro con el cual trabajamos muchísimo espero seguir trabajando bien muy importante para el desempeño del puerto y en fin a todas las autoridades a los trabajadores del consorcio que la verdad me apoyan todos los días hemos armado un equipo muy muy importante muy sólido que día a día me ayudan a llevar esta gestión ya hace casi tres meses que estoy tratando de conducir esto el decreto llegó recientemente pero bueno hace tiempo que ya estamos conviviendo quiero agradecer también a Eliseo Almada el presidente que se fue con mi llegada quiero agradecerle porque por varias cosas primero destacar la gestión que han hecho es una gestión muy prolija hoy en el puerto tenemos un calado óptimo como pocas veces se ha visto tenemos el trabajo de la anfidraga que en este momento está trabajando en la dársena de cabotaje y en el muelle número 2 y ha logrado un calado que nunca se había o hacía muchísimos años que no se obtenía que convierte en operativo una gran parte del puerto y esperemos aprovecharlo y eso debo destacarlo es toda gestión anterior a la mía correspondiente a Eliseo Almada las cuentas muy en orden así que esa gestión yo quiero destacarla y quiero que todos reconozcan o sepan que la gestión de Eliseo ha sido impecable espero continuarla por supuesto Eliseo ha trabajado codo a codo con Juan Cruz Lucero subsecretario de asuntos portuarios con el señor intendente así espero seguir haciéndolo Eliseo también desde el primer día que yo asumí se puso junto a mí a trabajar y a pasarme toda su experiencia hasta el día de hoy trabaja codo a codo conmigo por eso también quiero agradecerle personalmente ese gesto que pocas veces se tiene y que a mí me ha ayudado muchísimo también estamos trabajando muy bien con el municipio local a través de obviamente Cecilio Alfredo Carrasco hemos armado un equipo también tendiente a buscar lo que el puerto de San Pedro necesita hoy el puerto de San Pedro necesita indefectiblemente carga necesitamos darle movimiento necesitamos que la comunidad portuaria sanpedrina los gremios y los trabajadores puedan conseguir algo que en una época supo existir este un trabajo continuo en lo posible los 12 meses del año con este puesto como les digo permanente no esporádicos como se está dando actualmente que no alcanza y con puestos de trabajo de calidad también sueldos de calidad puestos de calidad y quiero que la comunidad portuaria sepa que apuntamos como primer punto de la agenda de eso esto ya está en una agenda de trabajo junto con el intendente y con el subsecretario de asuntos portuarios y vamos a buscar por todos lados la posibilidad de atraer las cargas al puerto de San Pedro en lo que a mí me toca quiero decirles claramente que mi gestión la podré ver como un éxito si veo eso si no lo veo no va a hacer falta que me digan que no conseguí o que fracasé yo mismo me voy a dar cuenta mi objetivo es darle movimiento al puerto los 365 días del año con distintas cargas por supuesto la carga que actualmente tenemos de los buques de ultramar pero haciendo hincapié en una carga intensiva general que se puede dar tanto en este muelle de cabecera como en el muelle número 2 y la dársena que están siendo dragados eso quiero destacarlo porque quiero que todos sepan que ese es el objetivo primordial todo lo demás no digo que no sea importante pero si no conseguimos eso para el puerto de San Pedro yo personalmente lo verí como un fracaso personal y lo digo para que me lo puedan recriminar si no es así yo mismo lo voy a saber por supuesto quiero agradecer tremendamente la gestión de Juan Cruz Lucero desde el primer día se ha puesto a disposición me ha brindado todo lo que tenía a su alcance hemos armado una agenda de trabajo que esta semana mismo continúa en la ciudad de La Plata con ese mismo objetivo ha tenido una predisposición espectacular desde el primer día y por supuesto profesional porque enseguida generó una agenda de trabajo que creo que va a dar sus frutos por supuesto agradecerle al señor ministro Costa y al gobernador Kicillof por avalar esta designación en este cargo que me toca y bueno principalmente por eso quería dejarlo para lo último agradecerle al señor intendente municipal que es en definitiva la persona que confió en mí en primer lugar para proponer mi nombre en este puesto así que agradecerles a todos agradecerles a ustedes especialmente y volver a decirles que todo mi empeño va a estar sin duda en conseguir las cargas que necesitamos para el puerto de San Pedro y para eso los necesito a todos ya he hablado con todos estoy en contacto con los gremios ellos me van a ayudar en lo que pueden en la búsqueda de las empresas que quieran venir invertir y cargar en el puerto de San Pedro así que muchas gracias por estar acá nuevamente Carlos Cassini quien asumió formalmente como presidente del consorcio de gestión del puerto de San Pedro en el acto que se realizó ayer que también contó con la presencia de Juan Cruz Lucero subsecretario de puertos de la provincia de Buenos Aires y te parece venturo escuchamos si así es y una cosita iba a venir Catopodis por eso el intendente decidió estar presente pero bueno horas antes creo que la noche anterior le avisa que no iba a estar presente porque la idea era hablar sobre el tema de la ruta 1001 o algo más que le volvió a mandar fotos al gobernador de la provincia y además bueno era hablar eso bueno no no pudo hacerlo se acordó que tenía que hacer otra cosa cuando vio la ruta fui a las fotos de la ruta y se estaba riendo claro yo ya digo en Quequén vos sabes que en Quequén hay una tengo urgente así que tiene un compromiso que no pudo le pidió disculpa pero se comunicó para decirle que no iba de igual modo él decidió ir está muy bien está muy bien bueno 927 escuchamos entonces a Juan Cruz Lucero subsecretario de Portos para cerrar la cobertura de ayer en el acto de asunción de Cassini bueno buenos días a todos a todas gracias Cecilio como siempre por recibirnos acá en San Pedro la verdad que para nosotros es un día la verdad que especial porque iniciamos formalmente lo que es la transición de las autoridades del puerto de del puerto de San Pedro la verdad que como como hizo Carlos como hizo Cecilio agradecerte el ISEO el compromiso de todos estos años la gestión la verdad que tuvimos tuvimos buenos años la verdad en lo que tiene que ver con la gestión sobre todo recordando de donde veníamos veníamos en el auto y me acordaba la primera reunión que tuvimos con vos con Cecilio donde el primer recuerdo del puerto público de San Pedro tenía que ver con la intención del gobierno anterior de hacer un puerto recreativo de privatizarlo donde la producción estaba por fuera donde los trabajadores quedaban por fuera y la verdad que después de cuatro años de gestión pudimos darle carga al puerto pudimos darle actividad al puerto pudimos hacer obras en el puerto por supuesto con el acompañamiento del gobierno nacional también con inversión pública de la provincia de Buenos Aires y como decía Carlos es el desafío que se nos viene tenemos que seguir generando carga porque necesitamos que los trabajadores y trabajadoras de San Pedro de la región puedan tener la posibilidad de tener salidas laborales sabemos que el puerto tiene un impacto enorme en lo que tiene que ver con la producción con lo que tiene que ver con el trabajo y ese es nuestro objetivo Carlos lo sabe bien el viernes nos encontramos en La Plata para para seguir trabajando en esta línea también quiero celebrar que que está en proceso de finalización la obra del dragado del muelle 2 de la dar cena 2 que también es una obra que iniciamos con con el ISEO que tiene para nosotros un rol fundamental porque para recibir carga tenemos que estar preparados y en ese sentido obtener la dar cena 2 habilitada poder recibir barcasas nos permite incorporarnos a la vía navegable y ser una opción más ahora tenemos que salir a vender el puerto tenemos que salir a construir y en esto quiero ser muy claro el dragado se hizo con una draga del gobierno provincial en un acuerdo con el ministerio de infraestructura que le avisamos al ministro Abreca Topoy no pudo venir pero la verdad es que para nosotros es muy importante porque también refleja la inversión pública y en un momento donde lo estatal donde la presencia del Estado no solamente está puesto en jaque en discusión sino que además es hostigado completamente y nosotros venimos acá en nombre del gobernador en nombre de nuestro ministro Augusto Costa que por supuesto les mandan el saludo a todos y todas a defender lo público a defender el puerto público de San Pedro a defender los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires y a entender que el Estado presente es lo que permite obras de infraestructura lo que permite el desarrollo y por supuesto que no es en detrimento del sector privado pero el Estado es fundamental nosotros tenemos que defender los puertos públicos tenemos que defender el rol del Estado y sobre todas las cuestiones el rol del Estado en pos del desarrollo de la generación de derechos de la generación de empleo a eso vino el gobernador a eso nos instruye el gobernador y el ministro y por eso estamos acá así que sin más muchas gracias a todos y a todas gracias Carlos éxito de nuestra etapa Cecilio lo mismo a lo de siempre saludos a todos y todas bueno ahí estaba el funcionario que envió el gobierno de la provincia de Buenos Aires el titular del área de puertos de la provincia que ha venido varias veces ya a San Pedro oficializando la puesta en marcha de la nueva etapa de Carlos Cassini como presidente del consorcio de gestión del puerto de San Pedro 9 y 31 en la República Argentina antes de la próxima nota seguramente vamos a tener algún contacto con el móvil en un minutito nada más para poder actualizar alguna información eso en un minuto son las 9 y 31 seguimos de esta manera lo que necesitas escuchar y lo que quieres ver equipo de radio yo podría haberlo hecho mejor vos podías acercarte a mí yo intuía que esto mi amor se rompía y esto siempre así la verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin vos buscando el polvo de Dios yo bebía para irme aquí cada vez que pienso en vos fue amor, fue amor todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír 9 y 32 vamos al móvil allí está nuestro compañero Ignacio Sierra con un accidente que se registró hace unos minutos Nacho, adelante te escuchamos hola chicos buenos días ¿cómo están? ¿qué tal? buenos días buen día bueno, sí nos encontramos en calle Sarmiento y Honorio Puyredón acá hace unos minutos se produjo un accidente donde interviene el auto que vemos en pantallas es un Volkswagen Gold Country me parece a ver si alcanzo a ver bien acá y una moto 110 que era conducida por una menor de edad una chica de 17 años que fue trasladada ya con lesiones leves pero bueno en estos casos siempre se hace un traslado preventivo para hacer algún estudio y descartar alguna lesión con alguna consecuencia mayor ¿no? sí, por supuesto esta es una esquina a la que no hemos ido muy frecuentemente por accidentes ¿no? no, no suceden suceden por ahí algunos no con tanta importancia volvimos en la otra esquina ¿se acuerdan? sí en el interior exactamente sí Nacho contanos un poco más ahí lo vemos saludos a Rieta que está ahí que me manda mucho aparentemente el auto venía por redor ¿no? y la moto por la avenida sí, sí exactamente sí la moto iba circulando por la avenida el auto asoma la trompa y bueno por alcance es raro porque no hay por ejemplo sol que a veces es un factor que interrumpe la visión pero bueno en este caso no hay sol no hay nada que haya hecho que la conductora en este caso no haya visto la moto quizás es una cuestión de velocidad una moto que generalmente este tipo de avenidas la transitan muy rápido y hay mucho tránsito en casi todo el día hay mucha velocidad por la avenida muy fuerte muy fuerte sí bueno la avenida Sarmiento y la avenida 3 de febrero vehículos tanto motos como autos como autopista se desarrollan una velocidad importante una cosa no está cortado el tránsito tengan cuidado porque ahí se por lo que veo se ha hecho como un embotellamiento sobre todo de los que vienen por Cuirredón cuidado ahí porque no está cortado por Cuirredón Gabriel pero por la avenida sí por la avenida Sarmiento por la mano que va para dónde por la mano que va desde la ruta 1001 hacia los semáforos hacia el centro hacia la otra avenida hacia la intersección de 3 de febrero y Sarmiento ese tramo está cortado que es por donde se dirigía la moto correcto ahí en Colón se cortó el tránsito y cómo está la joven decías Nacho la joven aparentemente no tenía lesiones de consideración pero bueno sufrió algunos raspones y demás la trasladaron justo cuando llegábamos la estaban llevando este no no tiene lesiones aparentemente de gravedad pero bueno sabemos que en estos casos siempre se llevan y se trata de de hacer estudios para prevenir cualquier tipo de lesiones futuras ¿no? exactamente como golpes en la cabeza aparte bueno pudimos contratar que no tenía no llevaba casco claro exactamente sí bueno un hecho preocupante reitero tengan cuidado los que van entrando por Pueyrredón a esa zona porque por ahí ojalá que no pero digo en el en el embotellamiento capaz que en alguna frenada se produce algún otro accidente tengan cuidado porque están los dos vehículos siniestrados en el mismo cruce ¿no? de Sarmiento y Pueyrredón por Sarmiento no van a venir porque están justamente interrumpiendo el paso de vehículos están esperando me imagino que la llegada de Peritos pero si vienen todos por Pueyrredón alcanzan a ver creo a la distancia que están los vehículos ahí pero por las dudas tengan cuidado lo más complejo que decís Gabriel es algún auto que una vez que pase la altura del auto que está detenido que quiera doblar y se encuentre con la moto que se encuentra en la calle porque no la ve exactamente eso es lo más lo más complejo y bueno resulta raro que estando personal de inspección y policía no hayan cortado todavía el tránsito sobre Honorio Pueyrredón y otra cosa que llama la atención es que vemos ya bastante seguido ayer vimos que estaban interviniendo en cuanto a las amenazas que estaban cortando la calle Uruguay el personal de la grúa municipal que en este momento está oficiando de 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 la parte de tránsito ¿no? está cortando con la grúa que está atravesada en la calle la avenida Sarmiento y debe ser para no para liberar los otros móviles ¿no? porque la grúa tiene como una tarea muy específica que en general no es de patrullaje ni de control no lo he visto haciendo cortes así cada vez que ocurre un accidente digamos ahora deben estar cortos de móviles o de personal ¿no? no, llama la atención bueno lo vimos ayer realizando esta misma tarea la grúa cortando una arteria este tránsito ayer era por las amenazas ahora es por un accidente pero igual creo que tiene que ver también con que están realizando tareas de acarreo en varios puntos de la ciudad con autos que están abandonados o mal estacionados está activa muy activa en estos últimos días la grúa quizás que por eso que se vea más en la calle y quizás estando cerca de la zona puedo intervenir más rápido que algún otro vehículo municipal está perfecto se entiende bueno accidente de tránsito en Sarmiento y General Porredón avenida Sarmiento y Honorio Porredón y Honorio Porredón Honorio Porredón ahí va por eso digo que es Honorio Porredón claro y Honorio Porredón General acuérdense que saca el acento sí, ya sé la del banco bueno cuestión pero no, no dimos cuenta ninguno no, no, no yo siempre me confundo no sé cuál es una y cuál es otra bueno y Honorio Porredón entonces cortada Sarmiento a la altura de Colón entre Colón entre Colón y 3 de febrero ahí va perfecto gracias Nacho volvemos en cualquier momento hasta luego bueno chicos hasta luego Ignacio Sierra en el móvil de la radio en Sarmiento y Honorio Porredón exacto verdad ahí estamos bueno pero hay mucha confusión siempre con estas calles hay confusión como Bernardo de Yrigoyen e Hipólito Yrigoyen también exacto que diría Honorio si se levantara de la tumba oh mire tantas cosas diría tantas cosas 9.39 en la Argentina estamos hasta las 10 esto es Equipo de Radio seguimos lo que necesitas escuchar y lo que quieres ver Equipo de Radio Comienzo de Espacio Publicitario Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Marolio una de las marcas más elegidas por los argentinos en Montesino Construcciones construimos piletas de material pensadas para vos medidas personalizadas con playa húmeda solarium esla cascada y luces LED soñá tu pileta y pedila Montesino Construcciones buscanos en Facebook o llamanos al 31329 631871 Montesino Construcciones piletas soñadas clientes felices ¿conocés San Pedro? a sólo 164 kilómetros de Buenos Aires disfruta de todo lo que puede ofrecerte el río Paraná edificaciones emblemáticas y un casco histórico único Barrancas con vistas increíbles y toda la historia de vuelta de obligado todo lo que podés hacer en San Pedro lo encontrás en www.recorriendo sanpedro.com.ar seguinos en redes Rodel el lugar ideal para comprar revestimientos guardas venecitas griferías sanitarios y en PVC lo último en revestimientos pisos flotantes y aberturas todo en primeras marcas alternativas en Rodel acompañamos a nuestros clientes en construcción y reformas de obras con alternativas tradicionales y nuevas propuestas de edificación todas las tarjetas de débito y crédito pisos y revestimientos Rodel avenida Sarmiento 1985 celular 3329 67 63 33 buscanos en redes rodel.sp rr refrigeración venta e instalación de aire acondicionado en obras casas edificios empresas y fábricas proyectos BRB inverter para casas y edificios sustentables que ahorran hasta un 40% de energía si hablamos de refrigeración rr refrigeración caseros y rómulo naón teléfono 64 34 21 64 34 21 ¿Sabías que ahora podés comprar sin límites por internet? Pedí tu tarjeta prepaga de Fertil desde la aplicación Fertil Suma te la dan al toque y además de pagar por internet te sirve para comprar en comercios de todo el país la cargas a tu gusto con dinero disponible en la app o con un en las avenidas más importantes de San Pedro y en Río Tala encontrás la ferretería del barrio el primer autoservicio del norte monerense todo en artículos de ferretería electricidad agua bolonería pesca basar y artículos escolares más de 5.000 productos en exhibición entregas programadas a domicilio pagoso con QR cuenta DNI y transferencia bancaria la ferretería del barrio todos los días incluidos feriados de 8 a 20 y domingos de 9 a 12 30 horas nos cerramos al mediodía nos encontrás en avenida Sarmiento 2174 avenida 3 de febrero 2278 avenida 11 de septiembre 2535 y en Camelino y Rivalavia Río Tala ¿Querés vender o alquilar tu propiedad? En Inmobiliaria Rondal tenemos todo para ayudarte campos chacras casas duplex quintas y lotes Rondal Inmobiliaria y tu Zengó 475 celular 3329 36207 y 4686 57 buscanos en Facebook Inmobiliaria Juan Rondal Gran Paraná Gran Paraná Outdoor todo para tus actividades al aire libre showroom con 250 metros cuadrados donde vas a encontrar lo que necesites sombrillas gasebos bolsas de dormir mesas plegables carpas cañas riles y accesorios para el pescador deportivo indumentaria y calzado para hombres mujeres y chicos único representante exclusivo montaña y salmin running además la mayor variedad de rifles en nitro pistones y escopetas disuasivas sharks Gran Paraná Outdoor todo lo que buscas en un solo lugar 13638 teléfono 436042 fin teleespacio publicitario ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos equipo de radio yo la vi sin querer buscaba alguna mujer que fuera el viento fuera el viento en mi sien y la vi que va a ser una hermosa lucifer robó mi tiempo mi pensamiento y mi fe y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí y que más tarde gris te diría qué decir si te olvidaste si te olvidaste de mí si no fui mejor postor fue aquel maldito temor si yo pedía vos te alejabas de mí y quebró mi corazón como se quiebra un carbón entendido si yo te volviera a ver y si esto siempre te voy a querer insisto aunque el tiempo diga no insisto nunca morirás que amor chau y Música Y quebró mi corazón Cuando se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver Te insisto Siempre te voy a querer Te insisto Una hermosa luz y fe Te insisto Un demonio hecho mujer Te insisto Aunque el tiempo dirá no Insisto Nunca morirás de amor 11 minutos para las 10 de la mañana En la República Argentina Temperatura en este momento Patricia Passini 15 grados Estamos ahí estancadísimos chicos Sí, sí, estamos estancadísimos Hoy es un día que estamos estancadísimos Escúcheme Y llegaremos a una máxima de cuánto Una máxima que habla Porque habla la máxima, ¿usted sabía? Sí, obvio Entre 19 y 20 Bien Pero si tenemos un día así nubladito No llegaremos Salvo que a la tarde Como dicen Pueda cambiar Salir el sol Y el sol caliente un poquito Ahí esa es la posibilidad De que aumente un poquito La temperatura El sol siempre está Exacto Sí, aunque no lo veamos Si no lo veamos El sol siempre está Mensajes que nos llegan A 15 52 90 56 424 Nos dice Buen día con respecto Al dengue La única esperanza que tenemos Es que el frío mate los mosquitos Pague 4 mil pesos Una caja de espirales No podemos comprar la vacuna No hay reactivos Y ellos no fugían Y dicen Que hay 50 casos Debe haber 150 Nos dice 424 Acá en San Pedro Se va calentando A medida que habla Claro, no Lo que decía Es que hay 50 casos Más o menos confirmados Y estiman que una cantidad De similar Hay, o sea, serían 100 Claro Que no detectados Claro Que por ahí han pasado La enfermedad Y no se hicieron No se llegaron al Porque en algunos casos Los dolores son muy fuertes Y en otros casos Más muy parecido al COVID Que en algunos Tienen algo muy fuerte Y otros no tanto Leve y quizás Exactamente Y nos van a hacer la consulta Eso es lo que nos decía La otra vez el doctor Albarro 839 Para ir a Buenos Aires Tenés 3 peajes En 2 podés pagar El otro Es la autopista Ilia Que es con telepase Que si no tenés la oblea Te la mandan a cobrar con multa Porque se trata De una autopista inteligente Nos dice acá 839 773 Hola Muy feliz y bendecido Nuevo día A vivir Gabriel y compañía Hoy me dirijo a ustedes Para ver si por su intermedio Hacemos llegar al señor Ríos Si nos haría el gran favor De mandarnos un camión Desobstructor A las provincias Y Matías Brennan Porque tenemos Todos los patios Llenos de agua servida Y hay Muchos Bichos Y si Imagínate Y si Eso atrae todo Todo tipo de animal De tamaños diferentes Claro ¿Verdad? Sí Y toda una fauna Una fauna, sí Igual hay que respetar la ecología Hay que respetar la ecología Y la cadena Sí, sí Agroalimentaria Sí Sí Pero hay que tener cuidado con eso Parece estar el escarabajo Parece estar la araña Claro Todos cumplen un rol Sí En la cadena Sí Yo ayer Le quité la vida a una araña Un arácnido Que estaba en mi habitación Que lo tuve bastante tiempo Porque me agarraba los mosquitos Claro Y finalmente lo mataste Sí Hasta que Hasta que salió Y dije bueno Acá terminó O sea lo esclavizaste Sí Y después lo terminaste matando Exactamente Bueno hay gente que no puede ver una araña Porque es aracnafobia Tiene fobia Claro Este pobrecita Bueno Pasó a mejor vida Bueno Acá Para que justo se Por supuesto Este se tildó Como No podía ser de otra manera Pero acá nos pasa El amigo de 678 Que nos hablaba hoy temprano De las facturas de cable Y de teléfono Nos pasa El historial de facturas Que este Como fue aumentando Claro En la aplicación Tiene la misma empresa que yo Y nos manda Enero 18 mil De este año Enero de este año Claro Febrero 24 mil Sí Cable solamente Marzo 28 mil No cable y teléfono Supongo que debe ser Marzo 28 mil Abril 36 mil No es muchísimo Claro No No sé si es cable y teléfono Porque acá Pará Acá manda otro Manda dos Supongo que Primero las del cable De la casa Ese cable de la casa Y luego las tres líneas De teléfono Claro Tres líneas de teléfono Primero pagaba 64 en enero Las tres líneas Febrero 76 Marzo 91 Abril 104 No Qué tremendo Claro Fijate ahí Gabriel Esto solamente En telefonía Y eso tiene que gastar Esa suma de dinero Solamente en esos Más de 100 mil pesos Digo Por más que hayan cambiado El DNU La liberación de precios Viene de antes Sí, viene de antes Obviamente Pero eso es lo que te decía Y a mí me pasó Ahora se oficializó Nada más Claro Ahora se oficializó No sé en el caso Acá del oyente Porque tiene Por lo que veo Tiene el mismo servicio que yo A mí me pasó Que yo en diciembre Ya había tenido Un aumento grande Y ahí fui a decir Bueno, me baja Claro, no puedo pagarlo Y me dan la promoción Me lo bajan a la mitad Claro A mí me lo bajan a la mitad Que estoy pagando menos Que esto yo Sacando la cuenta por línea Estoy pagando menos Pero aún bajándome a la mitad Me hicieron lo mismo Claro O sea, enero, febrero, marzo, abril Sigue aumentando Sí, 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 aumenta Aunque entrés en la promoción Hay aumentos todos los meses Seguís pagando un poco menos Claro Pero Ya te aumentan 2 mil pesos 3 mil casi No, claro Me aumentaron casi cerca de 3 mil De un mes para otro No te queda O sea, estable El monto Y lo más lindo Que dicen que la promoción Es por 6 meses Sí Antes por ahí era un año 6 meses Y antes de los 6 meses Al mes Al mes siguiente Ya te lo van aumentando Digamos Te aumentan el mes O en los 2 meses Ya te aumentan Digamos O sea que no Dura poco la promoción Es cierto Dura poco Lo que dura mucho Lo que dura mucho Es la receta que va a hacer hoy Jimena Calvet Ah, a ver Este Y que nos invita primero A pasar por Abuela Emperatriz Para llevarnos todo lo que necesitamos Exactamente 3 de febrero 2065 Teléfono 1555 8958 Porque es una receta de larga duración ¿Verdad? De Jimena Calvet Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No dura nada en la mesa Ah, bueno Así cualquiera gasta Disculpe Es de esas comidas Que las apoyás en la mesa Y a los 2 minutos ¡Pum! ¿Por qué? Porque es rica Porque todo el mundo Claro Quiere comer Enseguida quiere comer todo Claro Es de esas comidas adictivas Que empezás Y un poquito Y un poquito Y un poquito Y ya está Se te acabó Así que bueno Hoy les traigo unos bocadillos de cerdo Con papas fritas Como corresponde Sí Y algún dip de palta Para aprovechar la volteada Por supuesto Tengo que llevarme la caja hoy Jimena Claro Y la caja se devuelve Yo ya le aviso al aire Para que todo Igual puedo compartir ¿Eh? Porque es mucho Bueno, aproveche Véndalo Compartir Vamos a usar Le cuento Pulpa de cerdo Carne Maicena Huevos Un rebozador sin tac Ahí en Abuela Emperatriz Hay varias marcas Pueden elegir el que más les guste Y para una La La salsita De palta Vamos a usar Palta Queso crema Cebolla Limón y mayonesa ¿Bien? Qué rico Vamos a agarrar Nuestra carne La vamos a cortar En trocitos Bocaditos Así medios irregulares En cubitos Lo que quieran Del tamaño Del finger food Para que la puedan comer Con la mano Escuchame una cosa Jimena Carvet ¿Qué? Si habrás comido No voy a decir que Y ahora venís con el finger food Dale En serio Es agarrar la comida con la mano Es agarrar la comida con la mano Vayamos ampliando nuestros horizontes Dale Es meter la mano en la fuente Finger food El tamaño Para comer con la mano La gente no entiende Jimena Por eso les explico Hay que traducir Y les explico Para que vayan aprendiendo junto a mí Casar el chancho con los dedos Claro Una cosa así Y hoy realmente es casar el chancho con los dedos Literalmente Sí Bueno ¿En dónde estábamos? Cortábamos la carne La pasamos así como está Por maicena Tuki, tuki, tuki Maicena, maicena Que viene en maicenada En maicenada Fíjese la Termino nuevo Una vez ahí Vamos a los huevos Que están batidos Con un poquito de sal Y un poquito de pimienta Y si quieren Les pueden poner perejil Al que le gusta Pone ajo Lo que quieran Patricia le dice la huevada Claro Mire Vamos a tomar este término de Patricia Entonces Del cerdo a la maicena De la maicena a la huevada De la huevada al rebozador Claro ¿Es más fácil Si ponemos el rebozador En una bolsa De nylon Limpita Y ponemos Todos los pedacitos De carne adentro Cerramos con la mano Y hacemos Y batimos un poquito Claro Sacudimos un poquito Y después ya sacamos Todos los bocaditos Rebozados de una Claro Y nos ahorramos Toda esa cosa Del sinchastre Yo no sé si el chef Acá esto Permite que se pueda hacer Porque la verdad Que están haciendo Cualquier cosa Es buenísimo No, es bueno Te resume todo Es más Fue un dato Que me lo enseñó Una persona Que se dedicaba A la gastronomía Ah bueno Entonces Para hacer rabas Yo lo pasé A otras cosas Bien Bien Estos bocaditos Van al aceite Bien caliente Se fríen Una vez que está La carne cocida Lo sacamos Ponemos Pasamos por papel secante Y lo servimos Para hacer la cremita De palta Vamos a agarrar Una palta Le agregamos Una cucharada De queso crema Una cebollita chiquita Picada Bien, bien, bien Bien finito Ponemos muchos Meroneso Limón Mayonesa Sal Pimienta Mezclamos todo Tenemos nuestra salsita Y las papas fritas Disculpenme Pero no les voy a enseñar A hacer papas fritas No tienen mucha ciencia Pero hay algunos Que tienen Todo un trabajo Para hacer la papas fritas Que algunos Las dejan secar bien Otros le ponen sal Antes de freírlas Hay algunos Que tienen sus trucos No, yo La verdad que Las pelo Las corto Las tiro en aceite Y las hago Pero con el aceite Bien caliente O el aceite Sí, bien caliente Algunos dicen que no No, yo lo pongo Más frío el aceite Para que se vaya Confitando mientras tanto Y queden un poquito Más fricantes Mucho aceite Dicen La batata Sí, por ejemplo La batata Se empieza a cocinar Con el aceite frío Con el aceite frío Claro Le estamos dando Una serie de tips A Stringini Para que aprenda Aprende Aprende Entre el finger food Y la batata Este frita Vamos Pero fantástico La batata frita Es lo más Es lo más Bueno, muchas gracias Jimena Bueno, déjeme mostrarle A ver Ahí lo tenemos Ah, muy bien Muy bien Qué rico Con las papas fritas Y todo Qué rico Perfecto Perfecto, me encantó Me encantó Muchas gracias Jimena Muchas gracias Jimena Calvetti Toda la receta Que nos ha preparado Y gracias a la gente De Abuela Emperatriz Que está en 3 de febrero 2065 Y su teléfono Es el 1555 8958 La noticia de cierre Está a cargo De Patricia Passini Bueno Una noticia de cierre Que está vinculada A un video De una chica Estadounidense Que está Como turista En Buenos Aires Yo creo que contamos Contamos todos En TikTok Todo No nos da vergüenza Nada Absolutamente Hay como Así como un desnudo De todos los sentimientos Sí, yo también Sí Yo también Yo tengo No estoy hablando Cuenta de TikTok Literalmente Pero No estás así Despojado Despojado De todo prejuicio Me doy vuelta Y cuento mi vida Exactamente Sin Sin pensar En las consecuencias Que eso puede tener No, no, no Porque hay que ser libre Yo me lo dejo Mi ley a mí La chica explica Por qué Está enamorada De los hombres argentinos Mirá Parece que Les gusta a todos Sí Le gustan todos Le gustan todos Pero tiene Algo particular Una cosa particular Ajá El motivo particular Por el cual ella Este Le atrae Le atrae A los tipos argentinos Los que se ha cruzado ¿No? Claro Y Y está como No sé si buscando o qué Que alguien se aproxime Está en pleno Desarrollo En pleno búsqueda Vamos a escuchar el video Si se puede No lo escuché Pero está en inglés Está en inglés Y digo si es yankee A ver Ah, sí Está en inglés Así que contame No, el subtítulo No se alcanza A ver No, no, no Claro Bueno, pensé que podía estar hablando en castellano también Sí, si está viviendo en Buenos Aires Claro Bueno, la cosa es que el motivo que a ella la vuelve loca Es el perfume ¿El perfume? El perfume El perfume De los chicos que ha cruzado Bueno, tuvo la casualidad No se subió al rock a las 5 de la tarde Bueno, chicos La mujer debe andar por lugares así Medio coquetos Sí, debe andar por la recoleta Recoleta, claro Claro No sé si ha ido al Habla del No el perfume natural Del hombre No Me imagino que no No puedo empezar a contarles Cuántas veces tuve que detenerme De perseguir a hombres por la calle Bueno, eso ya No sé Estamos hablando quizás de otra cosa, ¿no? Una chica que Que tiene que un problemita Exactamente Exactamente No sé qué pasa en Estados Unidos Que los chicos no se ponen perfume Mirá que hay millones de personas en Estados Unidos Pero claro Bueno, dice que ella no hace distinción de edad Puede ser alguien de 18, de 80 Alto, bajo, gordo, delgado, feo, hermoso Con pelo, sin pelo O sea Porque hoy tuvimos un particular fetiche Con el temita este del pelo Estoy ofendido Discúlpenme con mis compañeras acá Sí Pero bueno, pero puede ser algunas cosas Que puede mejorar su situación Teñosamente, sí El pelado este Bueno, no, pero El pelado este No sabe que no soy de decir así Pero bueno Bueno, la chica dice que En los momentos en que quizás Se encuentra caminando por la calle Mirando vidrieras Y hay alguien que pasa Con una rica aroma Sí De perfume Es como que Se transforma Le gusta Le gusta mucho Y que Hay algo en la colonia Que usan los hombres En esta ciudad Que me está volviendo loca No sé qué clase de perfumes Chicos ahora Se utiliza para hombres Debe ser que le gustan los perfumes Porque no todos tendrán los mismos Supongo Bueno Y después bromea Quiero correr tras ellos Olerlos Rogarles que me digan El nombre de la marca De los que llevan Porque es el olor Más increíblemente seductor Bueno Acá dicen que es el off Es el perfume del momento Este Claro Este Si se llegan a cruzar Con esta chica ¿De dónde es ella orionda? Porque hay lugares Donde por ahí no se usa mucho El perfume Es de Estados Unidos No sé De qué lugar viene la chica Pero Este Que bueno Que ha hecho este TikTok Que llamó la atención Que se viralizó Y que bueno De alguna manera Pero claro Cuenta De su Su momento En que De alguna manera Pide ayuda No sé de qué clase ayuda Pero bueno Para llevarse a algún argentino Y seguir Seguiendo yendo bien ¿Por qué no? No está promocionando perfumes acá Ah, vole Ya te veo Y no está promocionando No está promocionando perfumes Porque no dice ninguna marca No, no, es cierto Uno podría pensar eso Puede ser la próxima etapa Ah, que este tenga un segundo capítulo Ah, puede ser Que descubrió cuál era Ojo Ojo Esto puede ser realmente Una buena promoción Publicidad Este De algún perfume De algún perfume Por ahí tenemos el próximo capítulo Y se devela qué perfume Qué perfume es Un Old Spice Claro Claro, un Old Spice Sí, sí, también Old Spice Moderno No sé ¿Cuáles son los perfumes De ahora, de hombres? Paco El Colbert, ¿se acuerda? Colbert Noir No, chicos Estoy hablando En la actualidad ¿Qué perfume es la onda? Ahora Emilion Está Emilion 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 Zapata Emilions One million One million One million Ajá Está también Bueno, Carolina Herrera Para hombres Que es muy lindo Ajá El de Antonio Bandera Que no sé si es bueno Pero No, tiene Que era un lindo perfume One million One million No, me sale un millón acá Perfume A ver cuánto sale esto One million En Mercado Libre Ah, pero Pero son originales 200 mil pesos sale esto Sí, sí, sí Son muy caros los perfumes Bueno, depende también De la cantidad Después hay muchos Acá me confirman Que en el chino Venden una imitación Bueno, y hay que ir a las imitaciones Algunos, ¿no? Te dura cinco minutos Pero bueno Mezclado con off ¿Usted tiene algún original O va por las marcas? Sí, sí Me regalan a veces Sí, claro, sí Pero no de estas Sí, pero viste que el tema No lo permitiría tampoco El tema del perfume Es muy personal también Sí, sí Es muy personal Sí, sí En general el perfume Bueno que tengo Me lo regalan Ah, bien Cuando lo tengo que comprar yo Recurro a algún Mecanismo alternativo ¿Algún librito? No, no, no No, no De ninguna manera Bueno, pero hay buenos perfumes Siempre hay estanterías En la farmacia O en los chinos Que tienen alguna marca La promoción No, por más Llevate el perfume Y un repelente La marca de la salada Exacto Obvio No, y hay algunos Que son copia Que son buenos Por eso Eso es lo que te estoy diciendo No, no, los originales Que he tenido Me los regalaron Bueno, acá estoy viendo Por ejemplo De los perfumes de hombres Que son muy ricos Digamos Que aparentemente Le atraen a la chica Se encuentra el Azaro Sport Sí 86 mil El Fabio Azaro Claro 86 mil 390 pesos Sale Podés comprarlo En 12 cuotas De 7 mil 199 Perfecto Bueno Después está El Carl Lagerfeld El del diseñador Bueno, muchos diseñadores Sacan sus perfumes Versace También Marx Exactamente Calvin Klein Calvin Klein también Hay muchos El Ralph Lauren Sí Y podíamos seguir así Toda la mañana Exactamente Y acá está Carolina Herrera Que hizo mención Betty Ahí está 141 mil pesos Bueno, perfecto Dicho esto Yo creo Bueno, pero Podés recibir A la chica Hay de mucho más caro Hay más caros En algún momento En un shopping Viste que vos pasás Y te hacen probar perfumes Para ir Dice este El que usa Marcelo Tinelli Por ejemplo Creo que en ese momento Estaba cerca de 300 mil pesos Y te estoy hablando De hace bastante tiempo Así que no sé Cuánto Cuánto valdrá ahora Ese perfume Así que si Si usan unos de estos Quizás la chica Pueda seguirlo Exacto Y te lleva Y te presenta Claro Y después no sé Cómo termina la historia Si tiene este perfume Debe tener Un resto económico Exacto Vos decís que es por eso Y puede ser Tal vez Los dejo reflexionando Bueno Muchas gracias a todos Betty Rodríguez Nos encontramos en Somos Noticias Hace un ratito Exactamente A las 12.30 Exacto Sigan con nosotros Ya viene Ojo al Dato Con Iván Con Patricia Y con todo el equipo Chao Presentaron Este programa Ramón Rosa Y compañía La firma serialista De la responsabilidad Más de 50 años De servicio Acompañando al hombre De campo Con las mejores marcas Estudio contable Gigan Solimano Rivadavia 710 Teléfono 42 3406 Osprera Obra social Del personal rural Y estibadores Y estibadores De la República Argentina Trabajando siempre Por una cobertura social Solidaria Miguel Porta 664 Teléfono 430932 El minuto Y la einem El minuto El minuto La часть El trabajo en tu auto o en tu hogar Escucha cuán dato que va a comenzar No hay otro informativo en la ciudad Que como cuán dato me pueda informar Si quieres no es difícil de encontrar Pon el a noventa y dos de tu dial De lunes a viernes a las diez Pini Pato por la radio que siempre está Y el dial está caliente Se siente y se siente La gente corre al sintonizar Con la info preparada Música seleccionada Todo listo para comenzar Ojo al dato, ya va a comenzar Ojo al dato, ya va a comenzar Música 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 No voy a parar Yo no tengo dudas Música No voy a bajar Música Deja lo que suba Por eso no quiero parar Ya no tengo dudas Música No voy a bajar Música 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ah, claro, sí, nombrar, sí, sí, es una cosa toda que tenía que ver con lo místico y con, bueno, con una creencia también, ¿no? Claro. ¡Oh, oh, 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 oh! Tenemos 15 grados ahora, este... Todavía no llega a los 15, mirá. Bueno, yo sí, yo tengo 15 acá. 15, bueno, 14, 9, 15. Estoy bien adelantada. Pero estamos ahí, no... la temperatura se ha quedado casi estática desde hace varias horas. La máxima, dicen, podría llegar a los 20 grados. Esto depende de cómo se desarrolla el día, porque más allá de que ahora tenemos un día gris, con cielo cubierto, con probabilidad incluso de alguna lloviznita, hay chances de sol a la tarde, de que salga el sol en algún momento, y eso es lo que va a permitir llegar a los 19, 20 grados, que dicen podría suceder después del mediodía. Ajá. Bueno, puede salir el sol hoy, así que atenti, no todo está perdido. Todos los días sale el sol. Exacto. Mañana, ya que estamos, le adelanto, mañana jueves, se presenta un día muy parecido ya, con 13 grados de mínima, 19 de máxima, sí, ya mañana quizás con un abriguito, porque bueno, ya va a estar instalado el fresquete. Y también mañana, con un día que va a tener una parte de cielo cubierto, generalmente a la mañana, y a la tarde, bueno, también es posible que tengamos un poco de sol. Pero a partir del viernes, sí, a partir del viernes la cosa va a estar empeorándose, sí, porque empieza... ¿A partir de cuándo, perdón? Del viernes. ¿El viernes? Porque empieza, digamos, la seguidilla de varios días inestables y lluviosos y tormentosos, sí, que va a abarcar el viernes, sábado, domingo, lunes y posiblemente martes. Entonces, ¿sí? Son cinco días que vamos a tener, así como verdes, porque vamos a terminar verdes. Ese color, vio que... Estoy verde. Ese color, este, muy propio de la cantidad de días de lluvia. Y con temperaturas, digamos, que van a ser más bajas, no tan tan bajas, pero seguramente vamos a tener ya temperaturas otoñales. Y después, pero esperemos que vengan días un poco más lindos, ¿no? Un poco más agradable. Porque esto de que llueva está bien... Un ratito. Un día, ponele que llueva todo el día, pero ya tener cinco días de lluvia... Es como mucho. Es como un montón, tío. Bueno, nada, así que se viene la lluvia el fin de semana. Sí, termina el viernes, 13 de mínima y 17 de máxima nada más. Claro. Cero amplitud térmica. Cero amplitud térmica, una máxima fría, ¿sí? En la que tendremos que sacar los ponchos. Y los abrigos. Posta. Así que hasta el miércoles, entonces, se extiende mínimo la lluvia. Hasta el martes tengo yo aquí. Hasta el martes. Ah, ok, hasta el martes. Bueno. El martes el porcentaje es menor a lo que es el sábado, domingo y lunes. El domingo es agua, pero agua... El domingo es... Sí, si se cumple este pronóstico... Tremendo. Ojo. Fuera de joda, ¿eh? Si se cumple este pronóstico con el tema de la cantidad de agua que puede llegar a caer. Sí, hay que ver si se activa alguna alerta meteorológica. Claro, por eso. Por eso. O si es solo lluvia, solo agua. Hay proyecciones de entre el 70 y el 90% durante todo el día. Sí. Desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la noche no baja el 70% de probabilidad. O sea, va a llover todo el día. Hay que ver la cantidad de agua que cae, ¿no? Exactamente. Y el... Digo teniendo en cuenta lo que pasó las últimas veces que llovía. Sí, que tuvimos ese temporal también que duró varios días, ¿no? Exacto, exacto. Esto del domingo, digamos, sería la peorcita de las partes. La peor parte. Y el lunes... El sábado también, pero... No, y el lunes no baja. Hay una chance de alguna mejora en el día. El lunes, hasta el martes a las 5 de la mañana las probabilidades se mantienen encima del 70%. Sí. O sea, dos días de lluvia seguro. Domingo y lunes seguro. Seguro, seguro, seguro. Mirá vos. Y el sábado después del mediodía. Acá estoy viendo, por ejemplo... No, a la mañana también. El lunes, más allá de que llueve todo el día, es poco los milímetros. Son pocos. ¿El lunes? El lunes. O sea... En total unos 6 milímetros en todo el día. Ah, poca lluvia. 6, poca lluvia. Porque va a ser... No tengo los milímetros, tengo las probabilidades. Lo que tengo acá es lluvia débil. Ok. ¿Sí? Ahí está. O sea, lluvia débil que puede incluso molestar más que... mojar demasiado. Pero bueno. Y la del domingo también es una lluvia débil. ¿Sí? O sea que... Veremos igualmente mañana. Porque ya el domingo y lunes ya es como que va a estar instalada el mal tiempo. Hay que ver el inicio. Si trae alguna alerta meteorológica. Y después se estabiliza. O bien va a ser sin alerta, digamos. Habrá que estar atentos a esa cuestión. Bueno, estaremos, estaremos, Patricia Pacini, durante el fin de semana. Así las cosas, País, y se las hemos contado. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Nos encontramos mañana. No se despedimos. Ah, todavía, ¿no? ¿Cómo? Pero por favor. Con todo lo que falta, Pini. Con todo lo... Uf, no sabe. Tenemos un programa hoy por delante así como muy intenso. Bueno, vamos al repaso de los principales títulos de la mañana, estimada Patricia Pacini. Yo sé que hay un montón de cosas de la macro más profundas y más graves que esto. Pero el bolsillo en algún momento va a decir basta y vamos a empezar a resignar. Finalmente se publicó en el boletín oficial la derogación, decreto mata decreto, digamos, la derogación del decreto de necesidad y urgencia con el que se establecían ciertos parámetros y límites a servicios que durante la pandemia fueron considerados esenciales como cable, internet y celular. Que en ese momento, obviamente, la necesidad llevaba a la... Bueno, cable para muchos era la única compañía en el encierro. Hay una generación que no se maneja con internet y que necesitaba el cable. La tele principalmente, ¿no? Claro, por eso. La televisión. Claro, el cable. Internet, obviamente, una necesidad obligada de conectividad, ¿sí? Para poder realizar primero tareas laborales desde casa, ¿sí? Porque muchas empresas no te pagan internet, tenés que pagártelo vos, ¿sí? Las herramientas de trabajo te las tenés que llevar vos. Y la telefonía celular permitió mucho la conectividad, aunque fue muy difícil sostenerla, pero permitió, por lo menos, mantenerse en contacto, principalmente dentro de las comunidades educativas, ¿sí? Muchos de los trabajos prácticos se enviaban y se respondían vía celular. Era un caos todo, pero el servicio debía sostenerse y no debía sufrir aumentos. Bueno, después se empezó a flexibilizar, se fueron otorgando ciertos aumentos. Lo que ahora ocurre a partir de la norma publicada en el boletín oficial hoy, que reemplaza aquel famoso decreto del año 2020, ¿sí? Es que se desregulan las tarifas, ¿sí? Las empresas a partir de ahora van a cobrarte lo que es... Claro, bueno, ¿vienen cobrando de alguna manera...? No, vienen cobrando con limitaciones. Sí, pero vienen aumentando todos los... Con limitaciones. Todos los meses. Imaginate, son los aumentos que se van autorizando. Sí. ¿Sí? Incluso en algunos casos por encima de lo que autorizaba el ENACOM, que ya es un organismo que prácticamente... Que deja de existir. Sí, y el ENACOM, a ver, yo entiendo que hay mucha gente que quizá no tiene la culpa, pero durante el gobierno de Alberto Fernández, el ENACOM, ¿sí? Fue la oficina más al pedo que tuvo el Estado. Entonces, las autoridades del ENACOM, del gobierno pasado, deberán ser responsables de esto. Son responsables de esto y deberán hacerse cargo. Porque si no, pues fingen demencia. No hizo un carajo el ENACOM. Sí, el ENACOM... Durante la gestión anterior. Que tiene... Mandaba comunicaditos, ¿no? Sí. Porque las empresas están excediendo. Pero para mandar comunicados lo mando yo sin cobrar un sueldo, maestro. Y con tanto personal. Porque el ENACOM tiene su sede central y después tiene en distintas provincias su sede. Y no estoy justificando despidos, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que las autoridades del ENACOM, ¿sí? De los últimos gobiernos, deberán hacerse responsables de las decisiones que tiene habilitadas este gobierno. Porque de haber funcionado como debía funcionar, no sería un organismo por el que nadie se calienta. ¿Sí? Las empresas hicieron lo que quisieron. El ENACOM nunca intervino. ¿Sí? Nunca intervino. Nunca tuvo peso. ¿Sí? Porque para mandar cartitas de documentos y eso las manda cualquiera de cualquier oficina. No necesitás un organismo para esto. ¿Sí? Nunca reguló ninguna comunicación de nada. Y a partir de ahí es que las empresas aumentaban incluso por encima de las posibilidades de aumento que otorgaba el gobierno. Y pasó lo que pasó. Bueno, ahora directamente ya no hay más regulación. Esto va a provocar probablemente un cimbronazo en las facturas de cable, internet y telefonía móvil principalmente. Sí, que ya la estamos padeciendo, digamos. Sí, pero es peor. O sea, ese es el tema. Sí, pero... Yo entiendo, estamos padeciendo los aumentos de alimentos, de telefonía, de internet. Pero entiendo, pero... Estamos padeciendo un ajuste general. Pero ahora... ¿Pero cuál va a ser el pretexto ahora? ¿Cómo? Y porque antes era el tema del dólar. No, no hay pretexto. Entiendo. Es lo que quieran cobrar. Son las regalías que quieran tener. Entiendo que son las regalías. Pero, o sea, tiene que haber una explicación, algo que diga, bueno, aumentamos porque... Precisamente la desregulación lo que genera es la obligación de ningún tipo de explicación. Cuando vos le vas a pedir al gobierno un aumento en las tarifas y para que te lo habilite tenés que ir y justificarlo ese aumento. Por eso era el quilombo. Claro. Ahora no. Si no hay nada que te lo regule, ¿sí? Si no hay nadie que venga y te diga, vos tenés que aumentar esto. No, bueno, pero yo necesito un 10% más de lo que vos me estás planteando. Bueno, ¿por qué? Explícamelo y yo te lo autorizo. Mientras no haya nadie que pida explicación. Es como pasa con... Bueno, pero también hay que ver porque hay gente que no va a poder pagarlo y se va a borrar de estos servicios, digamos. ¿Cómo pasa con la medicina prepaga? Claro. ¿Ustedes creen que las empresas de medicina prepaga se van a fundir? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque lo compensan con los que sí pueden pagar. Y sí. Ahora, la medicina prepaga, ¿qué tiene ahora? Una menor cartera de clientes, mucho más reducida porque mucha gente se ha borrado de la prepaga. Pero con los mismos ingresos. Porque lo que no le cobran al que se borró, se lo están cobrando al que se sostiene. O sea, lo compensan. No es que están perdiendo plata. Obviamente quizás no están ganando lo mismo que antes, pero tampoco se están desfinanciando. Y tienen menos respuesta que dar. Tienen mucha menos gente dentro de sus afiliados, mucha menos gente a la que responderle cuando hay algún reclamo. ¿Sí? Autorregula y que la ley de la oferta y la demanda, que es una cosa que aprendieron en la escuela y que parece que es lo único que quedó. Pero el mercado no se autorregula y no hay ninguna ley de oferta y demanda. O sea, las empresas cobran lo que quieren y llega un momento donde dicen, bueno, hasta acá. Y mientras tanto quedó mucha gente afuera. ¿Sí? Lo dijo Velocopita hace unos días en el programa de Alejandro Berkovich en C5N. Los servicios de prepaga son para un sector exclusivo de la población. Sí, siempre lo fueron. Los servicios de medicina prepaga son para un sector exclusivo de la población. O sea, vos que en este momento estás con la soga del cuello queriendo pagar la prepaga, no sos parte de esa gente a la que apunta Velocopita, que es el dueño de todo el circo de las prepagas. ¿Sí? Entonces, esos empresarios amigos que en un momento te dan la espalda, como le pasó a Macri, Macri creyó que los empresarios lo iban a ayudar y no lo ayudaron. Milei creyó que los empresarios lo iban a ayudar y no lo ayudan. ¿Sí? Porque ya tuvieron que reunirse con las alimentarias. A decirle, muchachos, se les fue la mano con los precios. Y las alimentarias le dijeron, pito catalán. ¿Cómo se dice? ¿Era pito catalán? Sí, sí, ahora con las prepagas. Las prepagas le dije, no, las regulamos para qué, pum. Ya no sé cuánto porcentaje de aumento llevan. No, no, hay otro ahora. Deben andar cerca del 100 ya. Sí. Bueno, en cuatro meses. Sí. O más. Yo no tengo medicina prepagada, así que no tengo ni idea del aumento real, pero uno se va informando en función de lo que se va haciendo público. Creo 160%. 160, bien. No, bien no, pero bueno. No, pero ese es el porcentaje. Es el porcentaje. Bueno, ahora salió Caputo y Milei a criticar a los dueños de la medicina prepaga. O sea, o tenemos un estado intervencionista o no lo tenemos. Y si la decisión es no tenerlo, ¿por qué criticar al empresario? Lo podemos criticar nosotros, que estamos ajustados. Pero el que toma la decisión de no regular al empresario, ¿cómo critica? Eso es incoherente. No lo entiendo. Mira, hay una cuenta de Twitter, ahora te voy a pasar la captura, uno de los que se denominan trolls, digamos, que se llama Dollar Termo, sería USD la sigla de Dollar Termo, que el usuario es termo, así. Termo. Sí, en función de termo de fanático, digamos, ¿no? Que publicó un tuit, parate que lo encuentre, acá está, no, este es el que, acá. Dice Termo, usuario NN de Twitter, ¿sí? El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido. Claudio Velocopit, que es el dueño de Swiss Medical. Este garca, dice, Termo es uno de los trolls del libertario, digamos. Claro, del oficialismo, digamos, ¿no? Sí, una de las famosas cuentas, así como el trampista o el peluca no sé cuánto. Los chicos que se eren en la foto el otro día. Algunos sí, algunos no, algunos no están en esa foto. Dice, vamos de nuevo, así no mezclo. El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido. Claudio Velocopit. Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Velocopit. ¿Sí? Este sorete, dice, juega con la salud de la gente. ¿Estamos? Hasta ahí es un NN. Vos decís, aplaudís lo que está diciendo. Está bien, es un NN que lo bardea al empresario. Ya hay una incoherencia porque este era el que pedía la regulación del mercado, uno de los tantos que pedía la regulación del mercado. Que en realidad, no sé si no era Romo este, pero bueno, creo que tenía. Creo que este era uno de los que yo estaba identificando. Bueno, pero la gente de Twitter lo tiene bien identificado, pero hay gente que no sabe quién es. Bueno, pero que no está en Twitter tampoco, salvo que te llegue la captura de pantalla o algo así. Ahora, esto quedaría en la anécdota si no fuera que esto, yo me lo encuentro en Twitter, no porque lo siga al troll. Al termo este. Sino porque yo lo sigo al presidente y me encuentro con un retuit del presidente. O sea, el presidente en las últimas horas trató de garca, sorete y alguna otra cosa más al dueño de Swiss Medical, que es el que está al frente de la medicina prepaga del país y es el que un poco marca la cancha respecto de los aumentos que están teniendo. El que fija de alguna manera el aumento. O sea, ¿cuál es el próximo tuit? Digo, cuando aumente, no sé, Fivertel o personal, Flow, no sé cómo se llama ahora, se vaya a 50 mil pesos el mes que viene, van a salir a pegarle a mañeto, digamos, y ya es la kirchnerización de la libertad avanza. A ver, no es de comunista regular el mercado, porque vos precisamente sos el referente del Estado, me le dice que el Estado tiene que desaparecer y después sale a putear al empresario. No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. O sea, o dejamos que el empresario haga lo que quiera y nos bancamos el chicotazo, o regulamos la actividad del sector privado en función de los intereses de toda la sociedad, que eso es lo que tiene que hacer la administración del Estado. Cuando la administración del Estado decide liberar absolutamente todo, bueno, sí, le está dando vida libre a los Velocopit y a los Mañeto y a los, este, se te ocurran para que hagan su negocio. Y lo que está haciendo el tipo es su negocio. Se saca de encima a un montón de gente a la que le tiene que cubrir tratamientos y paga poca plata, y se queda solo con los que quizá tienen que cubrirle menos y además pagan más. Y él dice, esto es para gente, es para un sector muy exclusivo de la población. Muy exclusivo. Listo, ya está. Esa es su lógica. Y la de regular el mercado es darle vida libre a estos tipos. Si vos le decís a Arcor, bueno, hace lo que quiera con los precios, ¿qué te piensas que va a hacer Arcor? ¿Los va a bajar? No, por supuesto. Pero bueno, cosa diferente es la de los servicios de Internet, de tele, digamos, en cuanto al alcance. Digamos que tienen estos servicios. Va por el mismo lugar. Va por el mismo lugar. Porque no es exclusivo de una clase social. Sí, sí, lo era. Y en algún momento dejó de ser igual que la prepaga. Pero está bien, pero ahora incluso te dan, no te dan la chance de que, bueno, yo no quiero Internet, yo quiero la tele nada más. Entonces, en algunos casos viene el paquete y vos no te podés despegar de una cosa. Está todo junto. Puede ser, desconozco. Entonces estás obligado sí o sí a tener el combo. ¿Entendés? O a no contratarlo. O a no contratarlo. Si la lógica es, tenés la libertad de no pagar. Claro, sí, bueno. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es lo otro? Nada, tener un mercado monopolizado que es imposible de competir. ¿Qué pasó acá en San Pedro? Ponemos la antenita. Con la famosa, hay un concepto que se llama la uberización de la economía en función de cómo opera Uber en el mundo. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires con Uber? Llegó Uber y se comió a todos los taxistas. Sí. Porque tenía una tarifa baja, buena frecuencia, bueno auto, yotó a la zanata. Bueno, cuando se comió a todos los taxistas, o sea, vos salís a la calle para encontrar un taxi y tenés que hacer, tenés que caminar y esperar y esperar. Eh, aumentó la tarifa. Y la llevó muy por encima de los taxis. Entonces el usuario porteño, que fue lo que evitaron en Rosario con una ordenanza, yo no sé si igualmente operan clandestinamente los Uber o no, pero en Rosario lo frenaron. El usuario de, el que necesitaba un vehículo, tenía que pagar muy caro el Uber o no encontraba taxi. Y terminó pagando muy caro el Uber. Por más que a alguno le genera, incluso tiene, algunos tienen mejor la referencia del Uber que del taxi, ponele. Aunque terminan siendo los mismos choferes, muchos taxistas dejaron, sacaron el amarillo y se metieron en la aplicación porque no les quedaba otra. Claro, no les quedaba otra. Cambiaron de dueño. Acá, ¿qué nos pasó? No me voy a entrar en detalle, pero acá vino una empresa, nos ofreció un paquete recontraeconómico, nos cambiamos mucho a esa otra empresa por ese paquete recontraeconómico, cuando armó una cartera de clientes, pum, el precio arriba, lo equiparó al otro, y así funciona. Y ya está. Y así funciona. Y ahora anda a decirle que te bajen. No, no. Pero igualmente uno es consciente de eso, igual, ¿eh? Porque vos en ese momento quizás aprovechaste la promoción y dijiste, bueno, voy por este lado. Pero se sabía que en algún momento iba... ¿Eso qué es? ¿Internet, Jimé? ¿Eso es internet? ¿Sí? Internet con cable, 33.800 una empresa acá que llegó acá. Ya tiene ahí para pagarlo, si quiere. Este mes. Sí. Hasta ayer no aparecía el monto, hoy apareció el decreto y apareció el precio nuevo. Porque no es que las empresas tenían el dato de que hoy se publicaba el decreto, no. Para nada. Bueno, sí, es esto. El tema es, yo, sacando a la gente que no lo votó a mi ley, ¿sí? O sea, yo entiendo que es mayormente la que nos escucha. Saquemos esto. La gente que no votó a mi ley va a estar en contra de esto. Eso ya lo sabemos. No hace falta discutir entre quienes no estamos de acuerdo con este tipo de desregulaciones. Ahora, digo, vamos al debate de fondo, ¿sí? Acá no es una cuestión de hubieran votado a tal, no me interesa, ¿sí? Vamos al debate de fondo. Yo lo que no entiendo es la incoherencia de algunos funcionarios del gobierno. ¿Sí? De liberarle los precios a la medicina prepaga y salir a putearlo al dueño de su inmedical después. Porque el próximo paso, repito, que sería lo más absurdo que nos podría llegar a pasar, que sería extraordinario, es que dentro de un mes esté mi ley puteándolo a mañeto porque Fivertel se fue a 50, 60 lucas y nadie lo puede pagar. ¿Sí? O al dueño de Claro Personal o... ¿Movistar sigue existiendo como Movistar? No sé, ya me perdí con la... No sé. De las telefonías celulares porque la tarifa mínima de teléfono, ¿qué puede pasar? Se te fue a 20 lucas, por ejemplo. Sí, sí, sí. El tema es que no sabés cuánto podés llegar a salir porque no hay regulación alguna. No. Y esto también es, en gran parte, responsabilidad del gobierno anterior, que más allá del decreto del 2020, el ENACOM nunca hizo cumplir y nunca sancionó como correspondía. Porque más allá de que las justicias también se hizo la boluda en este aspecto, ¿sí? Dejaron caer medidas judiciales, la Corte siempre falló en favor de las empresas, las primeras y segundas instancias de apelaciones también fallaban a favor de las empresas. Y vos podés sancionar, ¿sí? Incluso podés hasta retirar licencias, si querés. Pero como no tuvieron el coraje para hacerlo, y mandaban comunicaditos a los medios, era todo lo que hacía el ENACOM, terminan pasando esto. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero desde hoy hay libertad para los aumentos en cable, telefonía celular e internet. No sabemos cuánto vamos a terminar pagando. Y sí lo que sabemos es que para muchas familias va a ser muy difícil sostener los servicios. Sí, probablemente mantener internet en tu casa, una línea o dos o tres, porque además una familia no tiene una línea de telefonía celular en la casa. Una familia de clase media, ponele. Cada miembro de la familia tiene su teléfono. Sí. Sí, después de ahí... Y su abono y su abono. Ojo, hay familias que no tienen ni uno, hay familias que tienen uno, y hay familias que tienen dos, tres, cuatro teléfonos. Y no estamos hablando de flotas empresariales que tienen diez teléfonos dentro de la casa, estamos hablando de uno por persona. Sí, sí. Bueno, ponele que des de baja alcohol y te quedes solo con internet, que tampoco es tanta la diferencia, pero bueno, achicás un poquito ahí. Después se lo terminan cobrando, porque el próximo momento viene con la compensación porque dejaste de pagar por cable. Bueno, a mí me pasó eso, la empresa que me brindaba televisión, internet y telefonía fija. ¿Viste? Cuando voy, cuando empezó a aumentar, 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 fui a decirle que estaba pasando, porque estoy hablando del año pasado, porque aumentaba tanto, que todos los meses... Bueno, ¿y qué hicieron? Como yo no utilizaba la telefonía fija, porque ya la telefonía fija uno dejó de usarla, ya la había dejado de usar con Telecom, cuando tenían Telecom. Entonces me sacaron la línea fija y ahí me pudieron hacer la promoción, que me duró dos meses nada más, porque después empezó a aumentar otra vez, otra vez, otra vez. Y bueno, ahora no sé qué voy a sacar. Lo que pasa es que me parece que en la empresa que yo te digo, está ligada internet con la tele. No puede funcionar por separado. Ah, si tenés Flow, no, claro, necesitas internet, que esa es otra. Para tener la plataforma necesitas entrar, es como mirar YouTube. Claro. Claro, sí. Sí o sí se retroalimentan, digamos, los dos servicios en uno. Cuac. Y sí, bienvenida a la modernidad regulada. Ay, sí. Bueno, a ver, la lógica del gobierno es cuando entre Musk a la Argentina, que ya están a la venta los equipos, de hecho. Sí, se reúne ahora en esta gira que hace en Miami. Más allá de la reunión, que es para la foto y nada más. Digo, la posibilidad de permitirle a las empresas de Musk de proveer servicios en la Argentina se supone que vienen a competir con los locales, ¿no? Eso es un poco la cuestión. Y no descartemos que haya empresarios enojados con... ¿Y que Musk va a ser más barato? ¿Eh? ¿Max va a ser más barato? Elon Musk, sí. No, no sé si más barato, pero puede... Va a competir, pero... Ah, bueno, pero te puede ofrecer un servicio mejor a un menor precio. Vos me decís, ¿estás de acuerdo o no? No sé si estoy de acuerdo. Sí. Tampoco lo quiero glorificar, que es... Ojo con eso, porque el tipo lo único que le interesa a la Argentina es el litio. Sí. O sea, no le interesa a la Argentina si le va bien, si le va mal, si a Milley le va bien. Milley un día habló de entregar... No, no de entregar, no dijo entregar. Pero dijo de... Liberar el litio. Liberar los recursos naturales y a Musk se le prendió la amparita y dijo... ¡Eh, eh, eh! Yo soy argentino, siempre fui argentino, tengo las Malvinas tatuadas acá en el pecho. Sí, el tipo vio negocio. Vio negocio. Obviamente. Ya lo intentó en Bolivia con el golpe de Estado de Hugo Morales, al que él apoyó públicamente. Y están intentando que... Lleguen estos empresarios acá, y estos empresarios están intentando que ciertos funcionarios les habiliten ciertos negocios. ¿Sí? Bueno. Me dicen acá, avisarle al Pini que el padre del liberalismo, Adam Smith, decía que había que liberar el mercado, pero no confiaba en la ambición de los privados, y que fue el que creó la teoría. Tiene falla del inicio, mi rey. Dice, sí, claro. Pero, a ver... Eso es lo que se discute, precisamente. Sí, si vos decís, no, hace lo que vos quieras. Yo no conozco la bondad empresarial. O sea, el empresario hace negocio. Después, no, le podés ir a reclamar a un empresario, che, ¿por qué aumentaste tanto? Y porque yo quería ganar tanto. Digo, es sencillo, ¿eh? Como vos brindás un servicio. Sí, sí, no tiene contemplación. Claro. Vos brindás un servicio. Decís, bueno, yo, no sé, hago lo que sea. Cobro tanto por esto. ¿Y por qué tanto? Porque es lo que cobro. Porque en el verano me quiero ir a vacaciones de Miami. Y necesito juntar la plata. ¿Qué, pero lo consigo más barato allá? Bueno, andá a conseguirlo allá. Pero de allá, ¿y pero de allá es en menor calidad? Bueno, esto es lo que yo cobro. ¿Y si sos la única que lo produce, encima? Digo, porque acá en Argentina el problema que tenemos... ¿Por qué en Argentina necesitas que se regule el sector privado? Porque la mayoría de los sectores fuertes de la Argentina son monopólicos. U oligopólicos. ¿Sí? Las empresas que prestan servicios como telefonía, internet, son dos, tres. Siempre la competencia y muchas son socias entre ellas. ¿Sí? O tienen distintas razones sociales, pero los dueños terminan haciendo lo mismo cuando vas al fondo de la cuestión. No hay competencia en la Argentina. No hay libre competencia. Nadie invierte. Vos decís, bueno, ahora se puede competir libremente. Dale, buenísimo. Me voy a poner a producir polenta a ver si le puedo mejorar el precio a Arcor. ¿Con qué? ¿Con qué? No es que se puede competir libremente. Hay sectores en donde nadie entra a competir porque no tenés el respaldo para competir. No hay manera de competirle a ciertas empresas con los precios. No hay manera. Por eso se regula el mercado. ¿Sí? Y esta lógica de no, comunista. No, no, no. Comunista no. O sea, el que dice que el kirchnerismo era comunismo no leyó un libro de historia en su vida. ¿Sí? Porque lejos de... Y no pasa por ahí. ¿Sí? El peronismo tiene esta lógica de capitalismo con intervención estatal. No es comunista. O sea, es capitalista. Pero bueno, por lo menos ahí había algo de regulación respecto de... Es como un intermedio entre una cosa y la otra. Cuando vos liberás, liberás. ¿Sí? El tema es... A mí lo que me enoja no es que liberen porque ya mi ley había prometido que iba a hacer esto y lo está cumpliendo. Digo, no, en eso no hay nada que discutirle. El tipo dijo, yo vengo a hacer esto. Lo votó el 60% de la población, o más, y... No, el 56, el del ballotage. Y el tipo está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. ¿Sí? Después, bueno, podemos discutir que metió alguno de los amarillos adentro que supuestamente no iban a estar. Pero en la última etapa de la campaña, sí, el acuerdo fue con Patricia Bullrich, desembarcaron funcionarios del PRO. En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Mi ley está cumpliendo lo que iba a hacer. Lo que no banco es que salgan a pegarle a los empresarios a los que le liberaron los precios. Yo creo que, digo, esperaban un gesto de Velocopit diciendo, no, ya que mi ley me liberó los precios, lo voy a ayudar a sostener el gobierno. Y lo están hundiendo. Porque el empresariado, estos cuatro o cinco grandes empresarios de la República Argentina, el que maneja la comunicación, el que maneja la medicina, el que... Digo, los cuatro o cinco poderosos, poderosos en serio que hay en la República Argentina, no les interesa ningún gobierno. Apenas les permiten o les habilitan a hacer negocio, lo hacen. Lo hacen. Yo, insisto, entiendo que esperaban otro tipo de respuesta del sector privado al liberarle, al desregularlo, al darle beneficios. Bueno, la respuesta no llegó y habrá que ver ahora qué ocurre. La reunión con las alimentarias no salió bien y, de hecho, los precios siguen aumentando. Sí, porque Caputo se había enojado con los combos, ¿te acordás? El 2x1 y todo. Con los combos, te enojás. Bueno, Caputo en las últimas horas hizo un papelón... ¿Escuchaste la del bot de Jumbo? Bueno, para quien no escuchó, porque por ahí quizá alguien no... En Twitter había un supuesto bot, un bot es una cuenta automatizada, que iba cruzando información y publicándola respecto de cómo evolucionaban los precios en Jumbo, en la cadena Jumbo, en los supermercados. Y había publicado que habían notado una baja en los precios de un 5%. Imagínate, un 5% en una semana es el boom... Un montón. ¡Ay! Sería histórico para la Argentina. En una semana que los precios se desaceleraron un 5%. Y luego en una nota con Jornotan Viale, ¿los dice? No, porque estamos siguiendo el bot de Jumbo, palabra más, palabra menos, y se nota ya el impacto en los precios, bla, bla. Y creo que Millet hizo la misma en una nota con Fantino. Con Fantino, sí. Y el que maneja la nota del bot de Jumbo dijo, esta no es ninguna cuenta, es una cuenta falsa. Son datos falsas, sí, son datos falsos. Es un experimento social, y lo que estaba haciendo el tipo era ver quién pisaba el palito primero, el que estaba detrás de la cuenta. Y digo, ¿por qué el ministro de Economía cita a una cuenta de Twitter a la que no conoce y no sabe quién maneja, y no cita los datos que manejan internamente en el ministerio? Oficiales, claro. Porque los datos que manejan internamente en el ministerio no le cierran. Entonces usan información falsa como esta para querer plantear una realidad que no está pasando. ¿Sí? Los precios no se desaceleraron. Y ahora la dibujan chicaneando, por ejemplo, salió Guzmán a pegarle a Caputo. Guzmán, el ex ministro de Economía. El ex ministro de Economía. Y Caputo diga, díganme por favor que esta es una cuenta falsa también, chicaneándolo a Guzmán. Caputo se tiene que callar la boca y se tiene que poner a laburar. O sea, no puede salir a chicanear. Después de lo que le pasó con esto, que citó una cuenta falsa con datos falsos públicamente para decir que los precios estaban bajando. Y ni siquiera decir, bueno, no, esta es información que manejamos dentro del ministerio, es el monitoreo que hacemos. Esto lo hacía la Secretaría de Comercio Interior en su momento. Digo, porque si a alguien le interesa saber para qué servía en parte también la Secretaría de Comercio Interior, tenía un área de control. Esto lo hace el INDEC. ¿Sí? Las mediciones. Caputo prefirió usar un bot que encima era trucho. Ya era grave que se amparen en los datos que tiene una cuenta random de internet, que no sabe de dónde salen los datos. Y es más grave todavía cuando la cuenta es trucha. Y ahora, para capitalizar el error, porque hay gente que es necia y cuando se equivoca en lugar de decir, chelo, miren, pido disculpas a la pifié, prefiere tratar de darle la vuelta para salir a Erioso, ahora trata de chicanear a otros para gambetear la cagada que se mandó. Yo no sé qué está pasando con algunos funcionarios del gobierno, porque no entiendo esto de, insisto, liberar, como pasa en el día de hoy con la telefonía, que esto nos va a pegar muy fuerte a todos, internet, telefonía y cable, liberar los precios, y en paralelo salir a cuestionar a los empresarios que aumentan los precios cuando se libera y se desregula el mercado. Perdón que me haya extendido tanto, hace como 20 minutos que estamos con lo mismo, pero me cuesta entenderlo. No logro entenderlo, no entiendo cuál es la lógica de criticar al tipo al que le estás dando la posibilidad y que haga lo que quiera. Sí, yo vengo, Pato, y te digo, Pato, ¿sabés qué? Quiero pintar el estudio. Ah, no, ni idea, hacé lo que vos quieras. Imaginá cómo te gusta pintar el estudio, yo me voy, creá. Y vos agarrás y lo pintás verde manzana, le ponés una guirnalda roja, qué sé yo, y yo entro y digo, ¿qué es esta mierda que hiciste? Y pero vos me dijiste que hiciera lo que quieras, pero mirá lo que es esto. Es más o menos así el nivel de delirio. O sea, yo no te fijo ninguna pauta, pero después me enojo con lo que hacés. Trasladarlo a las relaciones personales a eso, sería un delirio. Bueno, esto está pasando pero a nivel político, y esta gente que está delirando de esta manera, está definiendo el día a día nuestro. Si podemos pagar alquiler, si podemos comer, si podemos pagar la luz, si podemos pagar el gas. Digo, yo no sé cuál es el final del camino de esta historia, ¿sí? Obviamente uno siempre desea lo mejor, pero no comparto que salgan a criticar a los mismos empresarios a los que le liberan los precios. Bueno, habemos nueva ley de bases, o al menos un borrador, ¿sí? Con esto para avanzar en el resumen nacional, ¿sí? Dentro de ese borrador obviamente hay que analizar los matices y las variables que se pondrán en debate a partir de este nuevo proyecto, que deberá tener un consenso, un acuerdo con los gobernadores, lo que supuestamente se va a buscar firmar el 25 de mayo. Pero uno de los puntos a los que inmediatamente se fue a buscar para analizar, o varios de los puntos, tienen que ver con el tema de las privatizaciones, que fue lo que frenó el debate en la Cámara de Diputados. De hecho, lo que impidió que la ley salga fue el tema de las privadas, ¿sí? De las privatizaciones de las empresas. Aerolíneas Argentinas sigue estando dentro de las privatizaciones. Energía Argentina Sociedad Anónima, o sea, en ARSA también. Radio y Televisión Argentina e Intercargo también. Hay cinco empresas que, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a privatización y o concesión, que serían AISA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos, SOFSE. Eso es, por ejemplo, la línea que nos lleva a nosotros a Buenos Aires, o a Rosario, o a Tucumán o Córdoba, ¿sí? El resto solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Entre ellas está Núcleo Eléctrica Argentina, ¿sí? La que tiene en cargo Atucha 1 y 2, hemos hablado con gente de Atucha, ¿sí? La central de embalse también, obviamente. El Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini, Sociedad Anónima y Yacimientos Carboríferos Río Turbio. YPF queda fuera directamente, ¿sí? A diferencia de la primera ley ómnibus, ¿sí? Que incluía prácticamente todo el Estado, o ponía todo el Estado en venta. En este caso, se quitaron empresas como YPF, ARSAT, ¿sí? Dioxitec, Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado y Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, que eran las que estaban frenando, ¿sí? Sobre todo el tema YPF, ARSAT, que estaban frenando la discusión con las provincias, ¿sí? Así que, repetimos, dentro de lo que quedaría como privatizable, sería Aerolíneas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, El Belgrano Cargas, El Corredor Argentino, AISA y Corredores Viales y Trenes Argentinos. Y por el otro lado, todo lo que es el combo Banco-Nación y empresas asociadas, Núcleo Eléctrico Argentina y Yacimientos Carboríferos de Río Turbio, quedarían sujetas a formaciones societarias, ¿sí? Quedaría la participación del Estado mayoritaria, o sea, el 51% o más en manos de la República Argentina, el resto se podría privatizar, ¿sí? O sea, se permitiría el ingreso de capitales privados a esas empresas, empresas mixtas, que ya existen, y no se privatizarían empresas tales como YPF, ARSAT y etcétera, ¿sí? Bueno, inmediatamente se fue a buscar este punto porque fue el punto que trabó el debate anterior. Más allá de que había algunas otras cosas en discusión que artículo por artículo no estaban avanzando, que tampoco al gobierno le interesaban demasiado, lo que terminó de romper la posibilidad de que la ley avance y la decisión del gobierno de retirar la ley era el tema de las privatizaciones con las que las provincias no estaban de acuerdo. Cuatro minutos para llegar a las once de la mañana, avanzamos por el control, Nico, y seguimos. De lunes a viernes, de diez a doce, ojo al dato. En la noventa y dos punto tres. Comienzo de espacio publicitario. Vivimos una realidad compleja. Difícil y desafiante. Pero también llena de oportunidades. Que nos exige estar preparado para enfrentar dificultades, encontrar soluciones y tomar decisiones a cada instante. Por eso, nuestro estudio se basa en un equipo de profesionales que comprende la realidad de cada cliente. Y está formado para brindar soluciones legales integrales. Somos Cassini Martín y Asociados. Y acompañamos a personas y empresas a superar los obstáculos y a decidir cada paso en base a una visión jurídica sólida, simple y sin secretos. Cassini Martín y Asociados. Compartimos valores. Trabajamos equipo. Brindamos soluciones legales. Mi 350. Planta Alta. San Pedro. Provincia de Buenos Aires. Encontrá nuestros contactos y más información en las redes sociales o en www.estudiocassinimartin.com Bueno, parece que hoy me toca elegir a mí. Va a ser Coca-Cola cero. Y damos spray. Yo llevo estudiando toda la semana. Con botella retornable, el sabor de tu bebida puede renovarse las veces que quieras. Una misma botella, diferentes sabores, pagas solo por el contenido y además cuidas al planeta. Guli, Sociedad Anónima. Rómulo Nahon 895 San Pedro. Teléfono 03329 425 522. Seguinos en Instagram. Gulisa SP. Acá tenemos todo para que tu fiesta sea lo más. Mi pequeño mundo. Cotillón, plovería, descartables, artículos e insumos para repostería, gran variedad de velas, toppers y stickers personalizados, piñatas personalizadas, alquiler de mesitas para candivar, arco de globo y mucho más. Mi pequeño mundo. Atención personalizada para el gusto de cada cliente. 25 de mayo 701. WhatsApp 40 17 66. Búscanos en redes, tarjetas de débito y crédito, promo cuenta DNI y banco francés. Celebramos 60 años de fortaleza sindical y orgullo papelero. El esfuerzo de quienes abrieron el camino, el compromiso de un gran equipo y el respaldo de nuestros afiliados. Nos permiten crecer ahora en casa propia para seguir proyectando, siempre con el objetivo de brindar cada día más. Muchos ya ganaron y aún nos quedan nuevas chances con nuestro bono contribución 2023. Renovamos nuestros convenios de cobertura de atención médica y en farmacias de San Pedro y Varadero. Estamos presentes en fechas especiales y seguimos seleccionando propuestas turísticas y beneficios todo el año. Sindicato de la Industria del Papel y Mutual de Seguridad Social. Quiroga 75, 3329, 56, 43, 55. Actualizamos nuestras novedades en todas las redes sociales. Hospital Privado Sadiq cuenta con un sistema informático integrado, digitalización de estudios y un prestigioso plantel profesional único en San Pedro y alrededores. Podés atenderte en nuestro laboratorio con resultados de rutina en el día por WhatsApp o por mail. Ofrecemos estudios en diagnóstico por imágenes en alta y baja complejidad y estudios neurológicos en el laboratorio de neurofisiología y sueño. En nuestros consultorios ambulatorios, brindamos todas las especialidades clínicas y de rehabilitación. Contamos con un área quirúrgica equipada con la última generación. Internación, unidad de cuidados intensivos y recientemente sumamos el servicio de guardia adulto-pediátrica traumatológica las 24 horas, los 365 días del año. Hospital Privado Sadiq, Avenida Sarmiento 2795 San Pedro. Fin, teleespacio publicitario. Ojo por ojo y dato por dato. En la radio. Presenta las noticias. Frear, una empresa local que crece y hace crecer a nuestra comunidad. La radio presenta... Noticias. 16 grados en la temperatura actual, ahora 11, un minuto. Nacionales. En el bloque de la Cámara Alta en la Casa Rosada, participan de esta reunión el jefe de la bancada del PRO, Luis Juez, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vichy, el titular de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, el federal Juan Carlos Romero y el secretario parlamentario del Senado. Peajes más caros. El gobierno avanza con subas del 100% en autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno pretende aumentar en un 100% el valor de las tarifas de peajes en las autopistas que unen el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires con la ciudad, para lo que convocó a una consulta paso previo a efectivizar el incremento. De esta forma, el costo del peaje para la categoría 2, que es la de autos, pasaría a 600 pesos en horas pico y 500 pesos en horas no pico. Internacionales. Alemania comenzó a desplegar una brigada permanente en Lituania. Alemania inició a comienzo de semana el despliegue permanente de una brigada militar en Lituania, con la llegada de Vilna de un contingente avanzado de 20 soldados, a las que se unirán 150 más a finales de año. Berlín dijo el año pasado que desplegaría a unos 4.800 soldados en Lituania y 200 civiles en una base permanente en el flanco oriental de la OTAN, a medida que aumentan las tensiones con Rusia. Se tratará de su mayor despliegue militar en el exterior. El gurú del yoga más famoso de la India irá a juicio por prometer curas milagrosas para el cáncer y el COVID. El gurú del yoga Baba Ramdev, popular como controvertido en la India, está en el visor del Tribunal Supremo, junto con su empresa, basada en los sistemas de curación tradicional del país asiático, por prometer curas milagrosas y desacreditar la medicina occidental. Ramdev, fundador en 1995 de la compañía dedicada a producir y vender productos, cuenta con una fiel región de seguidores y es uno de los gurúes más conocidos de la India. También es uno de los más polémicos, entre otras cosas, aseguró en el pasado que puede curar el cáncer o el sida a través del yoga y de medicinas ayurvédricas, como el orín de vaca o arremetido contra los homosexuales, a los que afirma puede curar en uno de sus centros. Fue detenido por entrar a un banco con un arma en la cintura. Un hombre que ingresó armado a una entidad bancaria fue detenido ayer por la mañana. En medio de la confusión generada por las amenazas de bomba, a través de una casilla de correo de la escuela normal, personal policial que cumplía funciones de custodia en esa entidad, advirtió que el supuesto cliente entró a la sucursal de Mitral 800 con un arma de fuego en la cintura. El sospechoso fue aprendido y se le secuestró la pistola, que tenía un cargador lleno de proyectiles. Si bien parece no tener relación alguna con la intimidación pública que investiga la justicia federal, la situación generó incertidumbre y preocupación. El aprendido quedó alojado en la comisaría a disposición de la fiscalía. Joven accidentada en la vía pública, pasada las 9 de la mañana se produjo una colisión en la intersección de calles Sarmiento y Honorio Puerredón, entre una moto y un automóvil Gold Country. Una joven de 17 años que conducía el vehículo menor sin casco fue trasladada al hospital. El tránsito estuvo cortado sobre la mano de la avenida. Este miércoles en el MEX se proyectan Godzilla y Kong a las 20.30 y 23.30, Kung Fu Panda a las 18, La Primera Profecía a las 20.50 y 23.10, y Arthur de Kinn a las 18.15. 16 grados, 3 décimas, la temperatura actual, la hora 11, 8 minutos. La noticia en la radio... ...siempre está. Acercó la información... ...PREAR, pretensados argentinos, sociedad anónima, desde su planta de Río Tala haciendo realidad el sueño de crecer día a día, construyendo para todo el país. ¡Gracias! 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 No tienen peso, cuerpo, ni esqueleto, ni sexo y menos piel. No ocupan ningún sitio en este mundo, son aire y no las ves. Pero si las cruzas es prevenido, te pueden demoler. Una canción hermosa no perdona, te deja pensando y te hace mover el pie. Poder reconstruir tu biografía con solo recordar. La música que se quedó adherida a un tiempo y a un lugar. La banda de sonido de tu vida moldó tu corazón. Instantes asociados a un acorde o algún escribillo de una vieja canción. Un olor puede guardar un verano entero. El ayer te vuelve a hablar desde las canciones. En solo tres minutos sin monedas se puede retratar. Un río donde se encuentra una mirada, la lluvia una ciudad. La banda de sonido de tu vida te ayuda a recobrar. Igual que con aquella magdalena, el tiempo perdido que creíste olvidar. Un olor puede guardar varias vacaciones. El ayer te vuelve a hablar desde las canciones. Canciones, canciones. Veintiún minutos se pasaron de las once de la mañana. Sigue nublado y bastante fresco en el exterior. Sí, aunque aumentó. ¿Qué aumentó ahora? Un grado la temperatura. Ah, basta de aumentos viejo. Bueno. Esto me dice, aunque aumentó ya está. Para mí ya... Estamos en dieciséis grados. Ya se me eriza la piel. Se me está empezando a caer el pelo, creo. Me van a salir canas. Vamos a quedar todos liquidados después de estos meses. A ver. Mirá si no te van a joder las grandes empresas, nos dice 424. Si acá los negocios chicos te aumentan los precios por si aumenta el dólar, nos dice. Bueno, no siempre pasa por ahí. Algunos especulan y a otros les llegan los listados con las especulaciones, ¿no? El comercio... Generalmente el que tiene un comercio chico y aumenta en góndola es porque les llegó la lista de aumentos. Las grandes empresas no tenían necesidad de aumentar todo de manera desmedida. Y no. Pero es lo que le dijeron que haga. El gobierno tiene la culpa y ellos por aprovechar esta situación para sus negocios y joder una vez más al pueblo, nos dice. Si a vos te dicen aumentar lo que vos quieras, ¿qué vas a hacer? Empezás de a poquito a ver hasta dónde tirar de la soga, ¿o no? Sí. Cuando empieza a frenarse la venta, decís, bueno, listo, hasta acá. Eso es lo que dice... Esa es la teoría del gobierno respecto de va a llegar a un punto de equilibrio. Las empresas van a decir, bueno, aumenta, 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 aumenta. Caen las ventas, aumenta poquito más, caen las ventas, aumenta poquito más, caen las ventas. Bueno, hasta acá podemos sostener. Estos ingresos con estas ventas, perfecto, el equilibrio. Y ese va a ser el precio que nos va a quedar a nosotros. En paralelo la capacidad de sueldo es menor, ¿sí? Ese es el objetivo final del... O sea, llevada a un... De una manera terrenal y simple, ¿no? Eh... Pini, por favor. Caputo y Macri deberían estar presos por la deuda externa. Esto del Jumbo Bot es una payasada más del... HDP, no sé qué significa HDP, Patricia. Yo tampoco. No sé qué significa HDP. Bueno... Eh... A ver, esperate que acá tenemos una chorrera de mensajes. Eh... Yo pagaba... Acá, vamos a empezar por acá. Yo pagaba 6.000 por 50 megas de internet y me llegó 27.000. Claro. Ya les dije que vengan a buscar todo. Qué coche. Sí, a la mierda. Lo que no sé cómo haría para pagar los 27.000 porque esto es vencido y lógicamente al no pagarlo empiezan a correr los intereses. Claro. Lo pasan a un bufete de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá, eh... El tema... Hay un error respecto de cómo se pagan. Generalmente estos servicios se pagan adelantado. ¿Sí? No es que vos pagás la boleta a mes vencido. Vos pagás y el servicio se extiende un mes después. Por eso te regalan o bonifican en el primer mes gratis, etcétera. Tienen y te dan y te llega la boleta a fin de mes. Entonces vos decís, bueno, este mes no pagué. No, no es que no pagaste. ¿Sí? En realidad vos pagás anticipado el mes siguiente. Eh... Estos servicios en general se cobran por adelantado. Por eso cuando vos das la baja, te dicen, bueno, usted va a tener el servicio hasta tal fecha que será la fecha de corte porque es lo que vos ya pagaste. Eh... O sea, si vos pagás vas a tener internet un mes más hasta que te den la baja que ya solicitaste, supuestamente. Yo no sé si con deuda te dan la baja. Algunas empresas, que entiendo que no es legal o hay alguna cuestión gris ahí, pero algunas empresas si no estabas al día no te aceptaban la baja. Claro. Bueno, yo por ejemplo cuando me di de baja del teléfono, del fijo, pagué y después me comuniqué para que me dieran de baja y fue instantáneo. Claro, pero el tema es que no debería ser así. Y no. O sea, si vos te asesoras como corresponde te tienen que dar de baja igual, pero bueno, en algunos casos no te permiten dar de baja con deuda. Eso es lo que te dicen. Claro, pero en el caso del teléfono te lo cortan si vos no pagás. Claro, pero si vos pedís la baja con deuda no te... Claro, te cortan el servicio. No te dan la baja. O sea, si te pasás unos días ya te cortan el servicio. Mirá, y acá uno a uno a uno te dice, sí, pero te dicen que hasta que no pagues no te dan la baja y mientras tanto te suman otras boletas más. Hola, buen día, en casa tal empresa con cable, con pack fútbol e internet 32.000. Fuera el fútbol. ¿Qué es lo más barato de todo el combo? Pero si no tenés el cable no podés tener fútbol. El fútbol arruinó todo en este país. ¿Sí? ¿Sí? Qué drama. ¿Cómo monopolizó Clarín la distribución de cable por el país? Pregúntenle a los dueños de las cable operadoras chicas de pueblo cuando querían ir a negociar con Tice Sport y Tice Max los números insólitos que les pedían. Y claro, vos venía Pepito Cable y te ofrecía tal servicio. Claro. Y venía al lado, no sé cómo se llamaría en esa época, antes de Multicanal tiene que haber sido. Y te ofrecía esto con fútbol. Claro. ¿Cuál elegías vos? El del fútbol. Y el del fútbol. Entonces vos decís, bueno, Pepito Cable, ¿qué hacía? Quería ir a contratar el fútbol para su cable operadora. Entonces, como estos eran los dueños del fútbol, te decían... Todo esto vale. Pero yo no te puedo pagar todo eso. Me fundo. Todo esto vale. Yo no caí porque... Cerrá. Por el fútbol no me interesa, así que... No, está bien, pero no tenés otra oferta. Bueno, ahora tenés otra oferta. Pero hasta el año pasado... Era la única posibilidad. Hasta el año pasado tenés una sola empresa. ¿Cómo se comieron a todas las cable operadoras del interior del país con el fútbol? Con el fútbol. Entonces está bien que arruinó todo el fútbol. No, el fútbol no. La gente que maneja el fútbol que hizo ese negocio y que le permitió el monopolio de las transmisiones deportivas. Bueno, ahora me lo cambió. La frase era esa. Me dijiste, sí, sí, sí. Ahora no. Ahora no. El fútbol no. El deporte no. El fútbol es una pasión hermosa de la cual muchos hacen negocio. Yo no voy a dejar de disfrutar del fútbol, pero tampoco dejar de entender el negocio y la mafia que hay detrás del fútbol. Hola, te dijeron que con un sueldo medio de un empleado medio podías comprar celulares, autos, casas y viajar al exterior. Era toda una mentira. Ahora, sin los chorros en el gobierno, tu sueldo medio de empleado medio no te alcanza ni para comer, nos dicen acá. 713 que también está enojado por todos los aumentos. Bueno, en fin, todos los mensajes van en la misma sintonía del tema aumentos. Bueno, el problema es, nos decía, y vuelvo al mensaje anterior, que te queda toda esa deuda que se transforma en una bola de nieve y no sé en qué termina. Mucha gente, bueno, y nos habla acá de Velocopy, de Mañeto, este... Bueno, gente, qué sé yo, tipo... ¿Cómo se llama el muchacho del Mercado Libre? Es que no me sale el apellido. Eh... ¿Cómo? ¿Gasparín? Galperín. Marco Galperín. Galperín es fantástico. Galperín es otro. Galperín. Galperín. Bueno, algo de eso era. Mucha gente de este país quiere y quisiera vivir como se hace en el primer mundo. Aquí nomás, como en Uruguay, se va a agarrar la cabeza cuando hablas con un ciudadano uruguayo. Realmente te dice pobre y acostumbrado. No te creas, eh. Los uruguayos no están tirando mantenga al techo. Eso es lo que nos venden. Eh... No, no, no. Depende con qué uruguayo hables. Allá están más estables, pero tampoco es un paraíso. Un paraíso para los millonarios de acá que se van allá sin pagar impuestos. ¿Sí? Pero para el ciudadano promedio de Uruguay no es un paraíso tampoco. Eh... Bueno, en fin, todos los mensajes en esa misma línea. Esto me hace acordar del gobierno de Macri, te lo dice un ex empleado de Ecoplac. Mirá. Que supimos, eh, hablar cuando cerró la fábrica. Saludos, claro. Sí. Lamentablemente, eh... Bueno, hay empresas que cerraron y no abrieron nunca más. Y hay otras que pueden llegar ahí por el mismo camino, ¿no? 11 de la mañana, 29 minutos. 12 minutos. Actualizamos los datos del tiempo, Pato, si los tenés a mano, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, eh... Tenemos una temperatura de 16 grados tres décimas en este momento. En este momento prevalece el viento del sureste. ¿Mm? Y va a estar así con este viento todo el día. ¿Mm? No va... No va... No va a variar, digamos, el... 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 Lo ... Tenemos por ahora un cielo cubierto, ¿sí? Pero hay mucha chance de que... Dentro de un poquito pueda salir un poco el Sol. ¿Mm? Eso va a dar lugar a un ascenso de temperatura, porque recordemos la máxima para hoy... Está en 20 grados. Así que es muy posible que después se convierta un día con cielo parcialmente nublado. Eh... Una mejora... Eh... Con respecto a lo que tuvimos hasta ahora. Y para mañana, adelantamos un día, se espera una mínima de 13 y una máxima de 19. Para mañana, también con un día que va a comenzar con cielo cubierto, con bastante nubosidad y con poquito sol, mañana va a estar en su gran mayoría todo nubladito. Ok, bien. ¿Y la lluvia de la semana que viene? Y la lluvia a partir del viernes. Recordemos que empieza la inestabilidad a partir del viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y bueno, ahí. Bueno, hablando de medicina prepaga, anunció Manuel Adorni, el vocero presidencial, que están preparando medidas para evitar que las empresas de salud lleven a cabo prácticas de cartelización. Ah, mirá. O sea, el Estado va a intervenir, mirá Boche. Pero ¿cómo? Entonces... Es una joda esto. Bueno, anunció hace un ratito Adorni. Ellos pensaban que capaz que la liberaban y no iban a subir el... Escuchá, está buenísimo, no la había escuchado nunca. Viste que yo dije, poné Adorni, poné Adorni. Tenía razón y yo dije, no, hoy no. No somos pro empresa, somos pro mercado. Es buenísima. Ah, mirá. ¿Y cuál sería el mercado, maestro? ¿Y cuál es el mercado? Claro, ¿quién compone el mercado? ¿Quién compone el mercado? Y vamos a tomar medidas, nos dice. No, está bien, el mercado más amplio. El mercado también lo componemos nosotros. Sí, sí, entran otros errores. Pará que tengo esa frase nada más. Es todo lo que me publicaron porque está en desarrollo de la nota porque lo acaba de decir Adorni. Pero pongámoslo, pongámoslo... Y hay que buscar justo ese momento de la conferencia. Justo ese tramo. Pero debe haber sido el principio de eso. Vamos a desarrollar, y calculo que sí. Vamos a desarrollar. Pero acaba de decir Adorni, no vamos a permitir prácticas de cartelización. No somos pro empresa, somos pro mercado. Y vamos a tomar medidas. O sea, el gobierno va a intervenir entonces en la situación de la medicina de prepaga después de haberle liberado la regulación. Es raro todo lo que está pasando. Es la albertización de Caputo esto. Digo que Alberto tomaba una medida, no le salía y volvía para atrás. Yo calculo que debe haber por lo menos 20 titulares del gobierno Alberto Fernández de marcha atrás del gobierno con, marcha atrás del gobierno con, marcha atrás del gobierno con. Bueno, aparentemente acá venimos en una marcha atrás. No sé qué tan atrás. Los precios no van a volver a diciembre. No. No van a volver a diciembre. Igual hay algunos fallos judiciales en favor de afiliados de prepagas. Afiliados se dice o asociados. Bueno, clientes en realidad, vamos a ser sinceros. Le ponemos esa palabra para romantizarla un poco, pero son clientes de la medicina prepaga. Hay algunos fallos judiciales en favor, principalmente de jubilados. Pero no sé qué tan atrás puede llegar a volver esta historia o cuál será el límite que le van a poner. Sí. No creo que saquen una resolución autorizando aumentos, que fue precisamente lo que se desreguló. Pero bueno, vamos a esperar. Claro, ahora en un ratito vamos a tener más información de lo que dijo Adorni, ¿sí? Respecto de esto, si es que amplió. Pero por ahora lo que tengo son estos dos textuales, ¿sí? Van a buscar evitar las prácticas de cartelización, ¿sí? Y dijo esto que me... es para profundizar esta frase. No somos pro-empresa, somos pro-mercado. Lo acaba de decir el vocero presidencial hace minutos nada más en su habitual conferencia de prensa. 11 y 33, Nico, último paso por el control y avanzamos, dale. Para la oreja. Ojo al dato. Comienzo de espacio publicitario. Frumento, asesores de seguros. Paseo obligado. Obligado 192, local 4. Teléfonos 03329, 437540 y 15543037. Ivo.frumento.hotmail.com Frumento, asesores de seguros. Cantina Náutica, una cocina única y las mesas con mejor vista de la ciudad. Desayunos y meriendas en un lugar incomparable. Almuerzos y cenas a la carta. Enterate de todas nuestras novedades llamando al 425-202. Agasajá o agasajate. Comiendo en el club. En Cantina Náutica, por supuesto. Juan de Garay 10, Club Náutico San Pedro. Acceso libre. Limpilux, la mejor calidad en artículos de limpieza sueltos. También todas las marcas. Productos de perfumería, bazar, saumerios y líneas a firus. Si llevas tus bidones, tenés esta super promo. 5 litros de detergente, 5 litros de lavandina, 5 litros de desodorante de ambiente, 5 de suavizante y 5 de jabón líquido, Limpilux. 11 de septiembre, 1375. Abierto de lunes a sábados, de 9 a 20 a 30 horas. Teléfono 47 0501. En estos momentos en que el gobierno pisotea nuestros derechos, necesitas de un gremio que te defienda, que luche a tu lado, que reivindique tus derechos. Afiliate. Ate no responde al gobierno ni a la patronal. Siempre junto al trabajador estatal, nacional, provincial y municipal. Ate lucha. Ate gana. Ate crece. ADC Coaching. Escuela de conductores y luz verde. Una forma segura y profesional de capacitarte en conducción de vehículos. En la ciudad, vehículos doble comando. Con seguro de autoescuela. Cámara a bordo para verificar tu desempeño y el nuestro. Clases adaptadas a tus tiempos de aprendizaje. Para principiantes. Avanzados. Temor al tránsito. Estacionamiento. Ruta. Formamos conductores seguros y conscientes. Consulta capacitaciones especiales. Whatsapp 1139 553130. Instagram. ADC-Coaching. Teléfono 3329 42 5055. Avenida Sarmiento 1830. San Pedro. Si estás por contratar un sistema de alarmas, consulta con tu vecino. Él seguro ya tiene instalado un sistema de San Pedro Alarmas. San Pedro Alarmas. Alarmas monitoreadas. Desde hace 22 años, protegemos hogares, comercios, establecimientos rurales e instituciones. Líderes en alarmas monitoreadas. Especialista en sistemas de detección perimetral. San Pedro Alarmas. Una empresa local, atendida por sus propios dueños. Seguridad electrónica para la vida. Tenga la tranquilidad de saber quién lo cuida. San Pedro Alarmas. La verdad en seguridad. Mitre 1016. Teléfono 03329 422 860. O Whatsapp. 3329 55 55 55 55 55. Con el respaldo que nuestros afiliados merecen y propuestas renovadas en formación y capacitación, seguimos trabajando todos los días desde el Sindicato de Empleados de Comercio. En nuestra Casa de la Cultura han comenzado cursos y talleres a través de nuestro Centro de Formación Laboral 402. Está abierta la inscripción para limpieza institucional, herramientas de marketing y venta digital, apoyo en seguridad e higiene industrial. Además, en el Sindicato ponemos a disposición de las familias apoyo escolar de nivel primario y secundario. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas en la sede central de Pellegrini 472 para brindarte toda la información. Sindicato de Empleados de Comercio. Secretario General Marcelo Mosteiro. Sede central y oficinas Pellegrini 472. Casa de la Cultura Mitre 455. Contacto 3329 63 23 22. Romero Maderas. Empresa familiar con más de 40 años en el rubro. Ofreciendo todo tipo de maderas. Machimbres, dec, fenólicos, meolos, postes tratados y cortes a medida. Depósito en Santa Lucía. Entregas en San Pedro. WhatsApp 313 29 54 84 64. Facebook Romero Maderas. Correo romeromaderas2020 arroba gmail punto com. Norte bonaerense. Seriedad y profesionalismo al momento de informarte. Enterate de todo lo que pasa en San Pedro, Arrecifes, Varadero, Capitán Sarmiento, Campana, Carmen de Areco, Colón, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate. ¿Querés estar siempre informado? Visita www.nortebonaerense.com.ar Nortebonaerense. Fin. Teleespacio publicitario. Para la oreja. Ojo al dato. 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 ¡Gracias! 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 ingeniosa. No sé cómo va a ser eso. Necesitamos un auspiciante porque esto va a costar mucho a alguien que banque un poco. ¿Qué cosa? La situación, aparte del muchacho. Ah, porque digo que tenemos mocas. Sí, aparte del muchacho. El tema es que no lo vemos nosotros. En fin, Patricia. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo. Es difícil lo que usted propone. Bueno, pero con tiempo. Yo a las 8 de la mañana le digo, Pato, hoy tengo esto, esto y esto, usted complementa y a las 11 ya sabemos lo que vamos a cocinar. Ah, bueno, qué sé yo. No, no es que le tiro así a improvisar. Pero no me vengas con la heladera vacía. O sea, poneme un poquito más, una leche, poneme. Una leche, bueno. Sí, poneme alguna cosita. A ver, qué puede ser. Qué sé yo, Patricia. Una manteca, poneme. Una manteca. Un aceite ahí en la cena. Sí, bueno, esas cosas sí. Tengo una cajita de arroz abierta. Bueno, sí. Le puede servir. Sí, igual es difícil. Compramos un tomate y hacemos un tomate de relleno. Tomate. Un tomate. Claro. ¿Usted no tiene idea de lo que sea el kilo de tomate? Y yo no compro un kilo de tomate. Bueno. Yo compro un tomate. Y sí, bueno, pero ¿qué hacemos? Un tomate para cada uno. Claro. Está bien. Y sí, ¿qué va a comprar más? Está bien. Si usted hace tomate de relleno para su casa, ¿cuántos hace? Ocho. Y tengo que por lo menos hacer dos para cada uno. Ocho. ¿Cuántos tomates compra? Y siempre he tratado de comprar un poco más, porque yo ya siempre le digo que a mí me gusta que me sobre para la noche, porque no quiero pensar otra vez en qué corno hacer de cenar, gastar más plata. Comprá 16 tomates. Claro. Uh, pero eso nos fuimos del presupuesto. Bueno, por eso le digo, yo compro un tomate. Porque yo vivo solo. Claro, ah, bueno, pero ¿qué vivo? Un tomate. Y bueno, yo te le digo, vamos a hacerlo. Entonces vamos a cocinar para usted nomás. No, no, no. Yo le traigo lo que tengo en la heladera, usted me dice qué puedo hacer con eso. Bueno. Es una buena opción en épocas de crisis. Sí, sí, sí. O que también aporte la gente puede dar algún dato. También. Que tiene en la heladera, señor, señora. Claro. Y a partir de ahí, usted cocina. Es buena eso también. Podemos salir. Exacto. Bueno, mirá acá por ejemplo, zapallito sobrante, relleno de hamburguesa sobrante, pedacito de queso sobrante y bueno, una papa, dice. Es buena. Le quedó un zapallito, una hamburguesa, la hizo carne picada, la metió dentro del zapallito, le agregó queso, zapallito de relleno. Exacto. Ahí está. Pero el queso lo tenés. Sí, tenía un pedacito de queso. Está bien. Yo siempre tengo queso cremoso en la heladera. Queso cremoso, sí. Yo sé que es caro, pero siempre. Sí, pero yo también trato, trato de, sí, yo consumo mucho, me encanta el queso cremoso. Y el rallado también, pero bueno, es más específico. Bueno, vamos a la cocina, Patricia. Vamos a la cocina, sí. Dale. Si llega el mediodía y servir la mesa te toca, anota esta receta, o mejor, llama a Moca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu pierdo que te liente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. ¿No ves que es necesario terminar en una habitación? ¡Invítame a tu audición! ¡Ya! Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame. No sé ni cómo tuve tu piel de proponerme lo de hacer a la primera vez. Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se ve. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu pierdo que te liente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. No ves que es necesario terminar en una habitación. ¡Invítame a tu audición! ¡Invítame a tu audición! ¡Hacemos lo bueno! ¡Besaste de tu ropa y dime! Bueno, hoy miércoles en Moca tenemos canelones de verdura y calabaza. ¿Sí? Guiso de lentejas. Zapallitos rellenos de carne. Y matambre arrollado de pollo. Mucha variedad en Moca hoy. Podés hacer el pedido al 429-92 o al 330-404. Dicho esto, servimos agua y nos ponemos a cocinar. Dale. Todo mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. Es hora de servir soda o agua de mesa tratada y ozonizada. Reines. Embasada bajo control CIMES. Pureza bien cuidada. Elabora y distribuye. Wilfredo Reines e ICO. Ruta 191, kilómetro 5. Teléfono 424-762. No sé ni cómo tuve tu piel de proponérmelo de hacer a la primera vez. Bueno, tenemos para hacer hoy unas pechugas rellenas con ensalada. ¿Sí? ¿Tiene pechuga en la heladera que le quedó de algún día? No, pechuga no me quedó. No, tengo la última pechuga que me quedaba la hice tarta. Ah, está bien. Y la frisé. Está bien, está bien. Porque ya hay días que me agarran así como el... Che, ¿qué hago hoy? Y agarro cacerolas y me pongo a... Agarro todo lo que hay en la heladera y cocino cosas. Está bien y después te queda y voy. Tengo todo el freezer lleno de cosas cocinadas. Y bueno, porque yo solo... Hay tuppers con cosas que no sé qué hay adentro. Está muy bien, está muy bien. Hamburguesas caseras me hago. O sea que por un tiempo no cocinás. Claro. Ahora porque tenés bastante para... Después de lo que hago, bueno, sí, la cocción final. Claro, sí, sí, obvio, calentar o descongelar de alguna manera. Desfrizar, claro. Bueno. Vamos a necesitar cuatro pechugas, sí, con cuatro pechugas. Estamos bien. Si somos cuatro, uno para cada uno, chico. Está, en julio con aguinaldo. Bueno, chico. Cuatro pechugas. Lo que pasa es que ustedes son... Mirá, yo les voy a explicar. Todos los que están haciendo señas así... La suprema. Ninguno tiene pibes. La supremita, chicos. Chicos. Chicos, la pechuga no. Entonces, compra una pechuga porque come solo, compra una pechuga porque come solo, o dos a lo sumo. Lo que pasa es que en realidad no es que necesitas cuatro pechugas. Es con unas, es cuatro bifecitos para hacerlos. Ah, ahí está. Un roll y doblarlo, digamos. Me llenate con eso porque no hay más. Claro. O compramos las supremas, cuatro supremitas, y empezamos a idear esta receta. Vamos a necesitar dos hinojos, dos zanahorias. El hinojo, por ejemplo, no es un vegetal muy común. Ni sé lo que sale, chicos, el hinojo. No tengo idea. No lo conozco. Dos zanahorias, un poco de queso crema, unos 300 gramos, zapallitos cortados finitos en rodajas, tres. Cebolla vamos a necesitar dos, cortada bien finita. Jugo de limón, acá tenemos el limón, que me mencionó hoy temprano. O sea, utilizo uno para limpiar el inodoro y el otro... Siempre tenga un limón. ...para hacer la receta. Y aceite. Vamos a cortar las dos pechugas en tres a cada una. ¿No ves? Acá la receta habla de dos pechugas nada más. Y si no, puede ser una y te salen cuatro. Así tipo bifecitos. Tienen que quedar bien finitas. Vamos a rallar el hinojo, la zanahoria gruesito, y condimentamos con sal, pimienta y un huevo. Acá tenemos el huevo que tenía usted en la heladera. Rellenamos la pechuga con la preparación previa y la zanahoria. Y hacemos un rol. Vamos a rolar como si fuera un mini matambre. ¿Vio? Doramos en aceite, en una sartén, vuelta y vuelta. Y tratamos de que la cocción termine ahí. Acompañamos con ensalada de zapallitos cortados finitos y cebollas también cortadas finas. Todo crudo, en forma de ensalada, porque son pechugas rellenas con ensalada. Para condimentar, un poquito de aceite, un poquito de limón, que también acompaña muy, pero muy bien. Y después podés preparar una cosa extra para que no te quede así la pechuga, así como solita. O sea, puede prepararse una cremita con el queso crema, ¿sí? Y los pelitos del hinojo, porque le sacamos los pelitos del hinojo. Para que de alguna manera acompañe y le ponemos una salsita a la pechuga para que no quede ahí tan insulsa, ¿me entiendes? Pero es una variante. No me parece nada extraordinario este plato, mire. No sé por qué le puse una rodaja de naranja ahí, pero bueno. Queda lindo en el plato. Está bien. A presentarlo, qué sé yo. Bueno, pero le puede echar el tipo pollo a la naranja. No, 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 no. No sé quién fue el de la idea, pero bueno, no importa. Listo, entonces. Acá utilizamos el limón y el huevo, Pini, sin querer. ¿Pido? Con las cosas que yo tenía en la era, usted me hizo, bueno, después ir a comprar. Bueno, después tenemos que comprar el reto. No importa, pero a ver, ¿qué hago con el limón y el huevo? Está ahí, no sé qué hacer. Y bueno, andá y comprá, pechuga de pollo, naranja, pasto. Sirva calidad y salud. Sirva soda o agua de mesa tratada y ozonizada. Reines, envasada bajo control, Cimes. Por esa bien cuidada, elabora y distribuye Wilfredo Reines e Hijo. Ruta 191, kilómetro 5, teléfono 424-762. Moca, aromas y sabores, pastas, carnes, pizzas, empanadas, platos gourmet y las más ricas viandas semanales. Pedilas y organiza tu semana con Moca. Pellegrini y Arnaldo, teléfono 420-992. Para la oreja. Ojo al dato. Pellegrini y Arnaldo, teléfono 420-762. Pellegrini y Arnaldo. Pellegrini y Arnaldo. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz